El fútbol es un gran deporte que ha sabido sorprendernos de miles de formas distintas, trayéndonos situaciones únicas que difícilmente vayan a ocurrir de nuevo. Es por eso que te invitamos a ver momentos que valen la pena ver. Suscríbete rápido porque iniciamos con esta situación ocurrida en este encuentro entre Liverpool y Tottenham, destacando el jugador Pierre-Emile Ogbert, tomando este balón sobre la media luna, sacando el zapatazo que tomó muy buen efecto para terminar metiéndose a la portería, poniendo en ventaja a los Spurs. No dejaríamos atrás a Isco, observando cómo el español hizo esta serie de amagues ajustado a la línea de la banda, consiguiendo volver como loco a su oponente Marcos Lloronte, poniendo también de pie a la afición. Traemos esta jugada para el Real Madrid, en la cual Lucas Jovic metió este cabezazo que fue tapado de gran manera por el arquero, y en el rebote Casemiro metió el disparo que se estrelló en el travesaño, de no creerse cómo esa pelota no terminó dentro del arco. Hablamos ahora acerca del portero Edward Mendy, llevando a cabo la ejecución de esta pelota parada, notando cómo el senegalés se resbaló y casi se la regala a sus oponentes, si no fuera por la intervención defensiva. Seguimos con esta acción, en la cual este futbolista pudo lucirse metiéndole un perfecto túnel a su rival, dejando con las manos a la cabeza a esta fanática que se encontraba en la tribuna. Ponemos a nuestro alcance esta escena, en la cual Rodrigo Betancourt se resbaló al irse a marcar a José Callejón, dejando al español totalmente solo para rematar, pero este la terminaría mandando directamente afuera, así que no hubo de qué preocuparse. Tocamos el partido entre México y Argentina en Catar, enfocándonos en esta chance de tiro libre para el conjunto norteamericano que fue cobrado por Alexis Vega, consiguiéndose con la muy segura atajada del portero Dibu Martínez. Damos lugar a este futbolista que se estaba disponiendo a realizar este saque de banda, pero no lo haría muy bien, ya que se pudo ver como el balón aún continuaba fuera del campo de juego. Debería practicar para hacerlo mejor. Ahora nuestro protagonista es Sadio Mané, quien quiso encarar a su rival aplicando una serie de bicicletas, pero por sí solo se enredaría, quedándosele la esférica atrás, permitiendo que otro oponente se la arrebatara. Por otro lado tenemos como este defensor quiso retroceder el balón para su portero, pero la dejaría corta para su oponente, que tampoco supo resolver muy bien para hacer el daño. Ponemos los ojos sobre Dani Carvajal, en esta disputa por la pelota en donde se fue a toda velocidad para meter el centro sobre la línea final, pero el impulso que llevaba le hizo quedarse montado sobre la valla publicitaria, por suerte no se hizo ningún tipo de daño. No dejaríamos atrás esta ocasión para el Real Madrid, en la cual se tira este centro para Karim Benzema, pero su compañero Isco quiso interponerse robándole el balón, sin embargo más bien terminaría perdiéndola al escapársele hacia afuera. Continuamos con el disparo de este futbolista desde fuera de el área, que se encontró con la atajada del portero y en el rebote aparecería Memphis Depay zambulléndose de cabeza y nuevamente el cancerbero respondería poniendo los guantes. Volvemos a tener a Sadio Mané, en esta chance recibiendo un pase en profundidad para filtrarse dentro de el área, pero el senegalés sería absuelto por un defensor que se barrió y le despojó la esférica. Te traemos este caso favorable para el Borussia Dortmund, apreciando cómo Erling Haaland tira el pase al medio para Marco Reus y el alemán la toca con el taco para cedérsela a Haddon Sancho, quien llegó en solitario para definir y convertir el gol. Te traemos a Emil Forsberg, observando cómo el sueco pudo lucirse controlando este balón en el aire, al mismo tiempo que se quitaba la marca de sus oponentes de encima. Vamos ahora con Ferland Bendy, motivado a que el francés supo cómo dejar pasar de largo a sus oponentes luego de pisar esta pelota con una buena calidad. Qué grande, ¿no? De igual forma tocamos el partido entre Alemania y España por la fase de grupos de Qatar, contando con esta jugada para los teutones, en la cual Niklas Fulkur saca este bombazo de pierna derecha que le rompió el arco a Unai Simón, dejándolo sin posibilidades. No dejaríamos de lado esta oportunidad para Theo Walcott, en la cual el inglés saca este potente disparo que fue atajado de gran manera por el portero Kepa, cerrando las puertas de gol para el ex Arsenal. Te traemos esta jugada favorable para el Real Madrid, en la cual Federico Valverde tira el pase al medio para Lukas Jovic, y el serbio definió mandándola directamente afuera, causando este gesto de enfado por parte de su entrenador Zinedine Zidane. Vamos con este clásico entre Real Madrid y Atlético de Madrid, comentando acerca de esta chance para Ángel Correa, donde el argentino define enfrente del arco pero manda su disparo directamente afuera, desperdiciando una chance inmejorable para convertir. Continuamos con Erling Haaland, apreciando al noruego yendo tras sus oponentes para quitarle el balón, pero el delantero terminaría chocando contra el portero rival, llegando al punto de que casi se monta encima de él. También nos damos el gusto de resaltar a Gianluigi Buffon, tapando este cabezazo de su oponente, contando con la buena fortuna de que luego el remate de otro dio justamente en el poste. Contamos con este partido entre Barcelona y Mallorca, observando esta escena en la cual Alejandro Valde alzó la pierna para intentar conectar el balón, y su oponente Kang Yingli se jugó la integridad física metiéndole la cabeza a la esférica, sin importar llevarse el golpe de su oponente, aunque luego se pudo ver cómo quedó un poco adolorido. Procedemos con este saque de esquina encontrándonos con este portero que intentó anticipar tomando la pelota con sus manos, pero se le escurrió y la perdió peligrosamente, sin embargo corrió con la suerte de que un compañero suyo pudo tomarla para salir de ahí. Seguimos con esta oportunidad en la cual se tira el centro para este futbolista que apareció simplemente solo sobre el área chica, metiendo el frentazo que se encontró con la espectacular reacción del portero, metiendo los guantes para evitar la caída de su arco. Ahora es turno de comentarte sobre Haddon Sancho, observando cómo el inglés se había perfilado para sacar el remate de pierna derecha, pero desafortunadamente su ejecución fue muy terrible, tirándola a cualquier lugar menos a la portería, lo que causó este gesto de su compañero Marco Reus. Nos adentramos en el partido entre México y Argentina por el Mundial de Qatar, llevando a cabo esta jugada de Lionel Messi, donde la pulga sacó el disparo de pierna zurda rasante que fue inatajable para el portero Memo Ochoa, desatando la locura total en el estadio. Contamos con esta aproximación para el Chelsea, viendo cómo se tira este centro sobre el área chica que fue despejado por un defensor, y luego le quedaría el balón a Marco Alonso para rematar de primera, pero nuevamente el zaguero cumpliría su trabajo protegiendo el arco. Tampoco dejaríamos atrás a los futbolistas del Barcelona, dando lugar a esta muy buena jugada de Ansu Fati maniobrando frente a su rival para quitárselo de encima, y luego pasarle el balón a Robert Lewandowski, quien aplicó un enganche y remató con su pierna derecha colocándola pegadita al palo para convertir el gol. ¡Menuda definición, eh! En una cita mundialista, resaltamos el partido entre Países Bajos y Estados Unidos por Qatar 2022, llevando a cabo esta jugada para los norteamericanos, en donde se tira el pase al medio para el delantero Hagi Wright, quien definió de una manera bastante extraña, consiguiendo colgar el balón por el segundo palo. ¡Qué locura, ¿verdad? Volviendo a hablar acerca del partido entre México y Argentina, poniendo el foco sobre Enzo Fernández, quien regateó a sus oponentes y sacó este buen disparo de pierna derecha que fue inatajable para el portero Memo Ochoa, ampliando la ventaja para los sudamericanos. Damos lugar a este partido entre Everton y Chelsea, observando cómo el portero Kepa le regaló este balón a sus oponentes, iniciando con el contraataque rival, teniéndose como Dominic Calvert-Lewin, le pasó el balón de taco a su compañero Tom Davis, y el rubio logra maniobrar pasando entre sus oponentes, pero luego perdería el cuero cayéndose al suelo, y aparecería Carvert-Lewin rematando con esta barrida, pasando la esférica entre las piernas de un defensor y también del portero para marcar el tanto. Ahora tenemos a Mohamed Salah como protagonista, porque tras este buen pase de un compañero, el control se le fue largo al egipcio, permitiendo que el guardameta pudiera intervenir. Aún así la esférica le vuelve a quedar al delantero, que desde una posición con un ángulo imposible, pudo pegarle de forma espectacular para marcar el gol, una hazaña que no se ve todos los días. Vamos con Kylian Mbappé, que estuvo a cargo de esta acción, donde intenta pasarle la pelota a un compañero y luego esta vuelve a caer en sus pies, cae al suelo por una supuesta falta del guardameta, el árbitro lo manda a levantarse indicando que no ocurrió absolutamente nada, luego el portero estaba parado para realizar el saque, habiendo colocado la pelota con sus manos sobre el césped. El francés se aprovechó de esto para robársela y marcar el gol con el arco vacío, los oponentes se fueron a reclamarle al juez, pero aún así el tanto de la tortuga subió al marcador. Pasamos con esta jugada protagonizada por Theo Hernández, el francés recibe el pase de su guardameta y comienza a arrancar a toda velocidad como si fuera una locomotora, dejando en el camino a un oponente que le estaba haciendo presión, recorriendo una considerable distancia, llegando hasta el área rival, aprovechando de que se dio el espacio necesario para sacar el remate con su pierna zurda, que termina colgándose en el arco, sin duda alguna un tremendo golazo que nos obsequió el lateral. También te traemos lo que pasó en este partido entre Sevilla y Real Madrid, con una jugada bastante polémica, tras este buen pase y la gambeta de Luis Fabio Pinoaiker Casillas. Define con el arco vacío, el defensor Raúl Aviol tras barrerse pudo detener un poco la pelota, pero esta aún así siguió con su trayectoria hacia el arco, en lo que el español pudo reaccionar a tiempo para mirar que entrara al arco. El delantero brasileño se estaba quejando con el juez de línea, sin embargo esto no fue considerado como gol. Ahora vamos con el portero Bernard Leno, que intentó tomar la pelota con sus manos, pero falla y esta pasa por debajo suyo para terminar dentro de su portería. En la Eurocopa del año 2021 se vivió una situación embarazosa, cuando el portero Unai Simón recibe la pelota y no logra controlarla bien, permitiendo que ésta se le fuera y terminará metiéndose en propia meta. Seguimos con este momento sacado de este partido entre Manchester City y Real Madrid, debido a que Rafael Varane intenta retroceder la pelota con la cabeza para su portero, pero la deja corta permitiendo que Gabriel Jesús la tomara y marcara el gol. Te traemos esta jugada a favor del Liverpool, donde Diogo Jota mete el pase al medio para Sadio Mané, que no pudo definir muy cómodo y manda la pelota por encima del travesaño. En este caso hablamos del portero Wojcicki Czesny, debido a que el polaco tuvo ciertas dificultades ante la presión del rival. Cuando intentó pasar la pelota, ésta rebota en un oponente, permitiendo que otro tuviera las cosas fáciles para marcar el gol. Fíjate de esta jugada, donde este delantero pudo dejar en el camino a Manuel Neuer, pudiendo resolver de forma ideal para marcar el tanto sin ningún tipo de problema, mientras que el guardameta se molestaba por eso. Repasamos esta ocasión donde Fernando Torres pudo gambetear perfectamente al portero dejándolo en el camino, pero la definición del niño no fue muy buena, así que la mandó directamente afuera. Ahora hablamos de este portero, que quiso quitarse la presión de encima realizando este buen recorte, pero alargó mucho la pelota permitiendo que otro rival pudiera aprovecharse de eso, para quitarle la pelota y definir con el arco vacío. Vemos a Rodrigo Betancourt, que recibe la pelota y en medio de la presión intenta devolvérsela a su portero, pero no le da la suficiente potencia necesaria, así que esto permitió que el oponente pudiera interponerse para marcar el gol. Seguimos con esta jugada, donde se arroja el centro un poco cerrado hacia el arco, y el portero intentó despejarla, pero más bien la termina metiendo en su propia meta. Fíjate el intento de saque de meta de este portero, el cual rebota en la espalda de su propio compañero, quedándole al oponente que la tomó y al intentar gambetear al guardameta recibe la falta, con amonestación incluida para el cancerbero. Mencionamos a Sebastian Heller, debido a que el marfileño logró gambetear al portero, pero cuando realiza el recorte para acomodarse, se resbala cayendo al suelo, perdiendo la posesión de la pelota. Volveríamos a hablar de Romelu Lukaku, que recibió este buen pase en frente de la portería por parte de Kevin Debruni, así que intenta definir de taco, pero la pelota rebota en su otra pierna. No podíamos dejar de lado esta acción protagonizada por el Kun Agüero, que se perdió de la clara chance de marcar el gol estando prácticamente debajo del arco, provocando que Pep Guardiola se lamentara mucho por esto. Te traemos al portero Allison Baker, que tuvo algunas dificultades para tomar la pelota con sus manos, y esto fue aprovechado por un oponente que pudo arrebatársela, entonces el guardameta no tuvo de otra que cometer penal. Continuamos con este guardameta, que en el preciso instante en que iba a recibir la pelota, se tropieza permitiendo que el oponente se aprovechara de esto para poder punteársela y mandarla a guardar. No sabemos con exactitud qué fue lo que quiso hacer este portero, porque salió de su área arrojándose al suelo, y una vez estando allí, tomó la pelota con sus manos ganándose la clara expulsión. Fíjate en esta oportunidad, donde Martin Odegaard hace una muy buena jugada, y saca el remate directo a portería, pero Pierre Gemmery Guevamayang se interpone para intentar empujarla estando en posición adelantada, por tal motivo el gol de los Gunners no subió al marcador. Ahora tenemos a Ansu Fati, que le quedó esta chance para marcar el gol justo sobre el área chica, y el español intentó definir estando de espaldas a la portería, pero no le salió muy bien ya que la mandó a afuera, haciendo que su director técnico Ronald Koeman se molestara con él. En este partido entre Chelsea y Manchester United, tuvimos este error de Edouard Mendy, regalándole la pelota a un oponente, mientras que por otro lado estaba Cristiano Ronaldo pidiéndole el pase, sin embargo el futbolista quiso definir por cuenta propia, pero le regala la pelota al guardameta. La suerte tampoco estuvo del lado de Robert Lewandowski, porque en esta chance de córner, el polaco aparece metiendo el frentazo contra el césped que golpea en el travesaño. Si lo anterior te impresionó, pues esto lo hará aún más, porque luego de esta definición por encima del guardameta, el jugador Chopo Moting termina interponiéndose para evitar el propio gol de su equipo, no me imagino la reacción que hayan tenido sus compañeros. Nos movemos hacia lo que pasó en este partido entre Liverpool y Real Madrid, cuando el arquero Alison Becker recibe la pelota e intenta tocar de pierna, pero rebota en su compañero Vinicius Junior y de forma impactante termina dentro del arco, para la anotación del conjunto merengue. Tenemos a Kingsley Coman, que tuvo esta clara oportunidad para marcar el gol, gambeteando al portero para dejarlo desparramado sobre el suelo, pero desgraciadamente el francés se tropieza con el césped, perdiéndose la posesión de la pelota. Ahora miramos a este arquero, que había salido de su área para intentar despejar la pelota arrojándose de cabeza, pero no le salió muy bien, así que la esférica continuó con su dirección hacia el arco, para que un oponente tuviera las cosas fáciles para ponerla contra las redes. No podíamos dejar atrás esta ocasión de ataque para el Milan, donde se arroja el centro al área para la aparición de cabeza de Zlatan Ibrahimovic, cuyo remate impacta en el palo y luego rebota en un defensor que estaba retrocediendo y que además la termina empujando a propia meta. No podíamos dejar atrás esta situación donde Alexis Sánchez intenta sorprender al portero cobrando de forma cerrada el saque de esquina, a simple vista parecía pan comido para el guardameta, sin embargo no pudo calcular bien el rebote y la pelota termina dentro de su propio arco. Pasamos con esta oportunidad, donde Manuel Neuer comete un terrible error regalándole la pelota al jugador Gerard Moreno, el cual quiso aprovechar para pegarle desde esa distancia, sin embargo esto de milagro no terminó en gol y el guardameta alemán pudo aliviarse. En el fútbol mexicano tuvimos esta acción, donde el portero había quedado a medio camino y el futbolista define con el arco vacío, sin embargo el disparo da en el palo y luego cuando otro jugador viene para rematar, la esférica se desvía de forma impactante en el árbitro, prácticamente se transformó en defensa y por eso hubo muchas protestas en su contra. Seguimos con este momento bastante extraño, en donde el portero sale para anticipar la pelota quedando a medio camino y justo cuando un defensor había despejado llegó un futbolista para sorprender pegándole de larga distancia, el guardameta parecía que podía controlar la esférica con sus manos, sin embargo esta se le escapa entre las piernas y al mismo tiempo pasa entre las piernas de un defensor, facilitándole las cosas a un oponente que pudo marcar el tanto. Pasamos con lo que fue esta final de la UEFA Champions League, donde Romelu Lukaku no vivió su día de suerte, primero en esta oportunidad donde Federico Di Marco cabecea y la pelota da en el travesaño, después vuelve a intentar zambullirse de cabeza y la esférica rebota en el belga, luego tendríamos la aparición de Robin Gosens para meter la pelota al medio donde aparecería nuevamente Lukaku de cabeza, pero el portero Ederson Moraes pudo taparla sobre la línea y luego es despejada por un defensor, nadie podía creer lo que estaba pasando y el director técnico Simone Inzaghi estaba como loco, fíjate lo que hizo este portero, cuya intención era despejar la pelota de cabeza, pero más bien se la termina rebotando a su oponente que tuvo la situación un poco más fácil para marcar el tanto y en efecto así pudo hacerlo. Ahora nuestro protagonista es el guardameta Rui Patricio, debido a que el portugués intentó tomar la pelota, pero esta se le escapa, quedándole al oponente que no dejó pasar la oportunidad para marcar el gol sin problemas. Por otro lado este arquero no vivió la mejor de sus presentaciones, porque cuando recibe la pelota se tropieza complicando el control, además permitiendo que el oponente pudiera meter el pie para mandarla a guardar. No podíamos dejar atrás lo que hizo este otro guardameta, porque después de que recibió la pelota, le quitó la vista y se olvidó totalmente de ella, permitiendo que el delantero rival se aprovechara de esto para solamente tener que empujarla. Miramos a este portero, que luego de recibir la pelota, supo maniobrar de gran forma para sacarse de encima al oponente, pero desgraciadamente alargó mucho la pelota, permitiendo que otro pudiera aprovecharse de esto para arrebatársela y marcar el tanto. Entre otros errores de guardametas podemos destacar lo que hizo Peter Goulassi, que abusó un poco de la tenencia de la pelota, pisándola mucho sin saber qué hacer, esto provocó la pérdida y que el rival pudiera definir con el arco vacío. Algo similar a lo anterior fue lo que le pasó a Kylian Mbappé, luego de este gran remate de Lionel Messi que dio en uno de los palos, el rebote le queda a la Tortuga, que intentó definir pero la esférica golpea en el otro palo. En este caso tenemos lo que fue el remate del brasileño Anthony, que golpea en uno de los palos y el rebote le queda a Wan-Bissaka, cuya definición de manera impactante se va hacia un costado. En el partido entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund, apreciamos este terrible error del portero Gregor Kovel, al intentar despejar la pelota, pero falla y esta pasa de largo directamente hacia su portería, yo siendo él no podría dormir por la culpa. También tenemos a Cristiano Ronaldo, el bicho recibió este pase de su compañero e intenta regresársela de taco, pero su ejecución no fue la mejor y la termina mandando afuera. Pasamos con lo que hizo el cancerbero Lucas Fabiansky, no sabemos con exactitud cuál fue su intención, el punto es que salió a anticipar un pase, pero no lo hizo de la mejor forma, dejándosela en bandeja de plata para que Alexander Isaac la controlara y definiera tranquilamente teniendo la portería vacía. Parece que en este partido contra el Chelsea, la suerte estuvo muy lejos del ucraniano Mikhailo Modric, porque primero recibe este pase en frente del arco y falla al intentar definir, después en esta otra recibe el pase y alarga demasiado la pelota para que se terminara yendo fuera del campo de juego. Fíjate lo que fue esta jugada, en donde se lanza un centro al área y el delantero no llega a cabecear, en lugar de eso un defensor si pudo hacerlo, pero no sabemos que fue lo que quiso hacer, porque mandó la pelota directamente hacia su arco, cometiendo un gol en contra bastante vergonzoso. En este caso se puede ver como el portero le pasa a la pelota a un compañero, pero este la pierde ante la presión de un rival, quedándole a otro de ellos que definió de primera al darse media vuelta y la pelota de manera suspensiva golpea en el palo, pero desgraciadamente el defensor la termina poniendo en propia meta. En el partido entre Barcelona y Real Valladolid tuvimos esta jugada, en donde el venezolano Darwin Machis saca el centro al área y el defensor Andreas Christensen, en su afán por despejarla, se avienta de cabeza y mete un golazo en contra, sin saber qué decir mientras se lamentaba. En este partido entre Whiteham y Manchester United se puede observar este terrible error de David De Gea tras el disparo de un oponente, en el cual el guardameta español metió el guantazo, pero la esférica se le escurrió, terminando dentro de su portería. Fíjate como Marcus Rashford se toma la cabeza ante la mirada de su director técnico. Continuamos con esta oportunidad, en donde un defensor intercepta acortando el pase, y como la pelota iba a ir hacia afuera, el portero tuvo que salir con la intención de evitar esto, pero deja la esférica totalmente viva para que el oponente se la pudiera robar y marcar el gol con la puerta vacía. Además te mostramos la equivocación de este otro portero, cuando controla la pelota y esta se le va larga, permitiendo la recuperación de su oponente, que aprovechó el arco vacío para definir, a pesar de la intervención de un defensor barriéndose sobre la línea, la pelota terminó entrando. En otra ocasión tenemos lo que fue el remate de este jugador desde larga distancia, directamente hacia el portero, pero su atajada no fue la mejor, dejando un rebote en el cual no pudo localizar bien, quedando un poco desorientado, pero cuando finalmente se da cuenta fue demasiado tarde, porque la pelota más allá de su intervención había entrado. Seguimos con esta oportunidad sacada de este partido entre Manchester United y Chelsea, haciendo hincapié en lo que fue el error de la saga del equipo blue, regalando la pelota a los diablos rojos, que se aprovecharon para mandar este pase al medio hacia Marcus Rashford, que pudo hacer esta buena jugada para sacarse de encima a su rival, y a pesar de la intervención del portero, pudo marcar el gol. Seguimos con esta chance desde el punto penalti, en la cual el guardameta pudo lucirse atajando el remate, celebrándolo con mucha euforia, luego de esto su equipo pudo recuperar la pelota, pero no les duraría mucho tiempo, ya que uno de ellos se resbala proporcionando la recuperación del equipo rival, y un oponente le sacó un remate desde fuera del área que parecía controlable para el portero, pero lamentablemente la esférica se le escurre metiéndose en su arco. Repasamos lo que fue el último partido de la Bundesliga del Borussia Dortmund, en el cual los amarillos perdieron la liga en casa de manera increíble. Primero con el gol de este rival, que se aprovechó de cabeza en el primer palo para marcar el tanto, después una acción parecida, donde también se lanza el centro al área que fue conectado por un jugador en solitario, logrando abatir al portero, mientras que la hinchada del equipo local se encontraba totalmente devastada por el increíble papelón que se estaba haciendo su equipo. En medio de esto se puede ver a Judd Bellingham que estaba arrojándole botellas a sus compañeros para que pudieran refrescarse. El jugador del Tottenham pudo gambetear perfectamente al portero, pero al momento de su definición se termina tropezando, desperdiciando esta clara chance de marcar el gol. Al igual que le ocurrió al portugués Andrés Silva, cuando recibe la pelota teniendo la portería vacía, su remate dio en el travesaño, no tuvo de otra que lamentarse por su fallo. Vamos con este momento luego de este disparo de un oponente que fue tapado por el portero, se puede apreciar como el defensor intenta despejar la esférica, pero en lugar de eso la termina poniendo en propia puerta, ¿cómo no lamentarse por esto? Si algún día te sientes mal, pues mira lo que le pasó a este jugador, cuando se iba de cara al gol teniendo el arco completamente vacío. Su definición dio en uno de los palos, yo siendo él me moriría de vergüenza. También tenemos al brasileño Anthony, que estaba encarando a su rival y de tanto realizar fintas se terminó resbalando y pierde la pelota contra él. También tenemos esta ocasión, donde se lanza a este centro al área y Thomas Müller en su intento de despejarla termina marcando el gol en contra, mientras que su portero Sven Ulrich quedó totalmente confundido. Mencionamos esta situación, donde el portero tenía la pelota en sus manos y luego la arroja al suelo para realizar el despeje, sin percatarse de que un futbolista rival estaba detrás suyo acechándolo, así que este pudo arrebatarle la esférica y mandarla a guardar. Mira a este futbolista, que logra salvar la pelota, pero debido al gran impulso que llevaba, termina chocando con una puerta y además abriéndola. Ahora nuestro protagonista sería Kylian Mbappé, debido a que el francés tuvo esta chance de penalti, en la cual su disparo dio en uno de los palos y luego en el rebote la manda por encima del travesaño, no tuvo de otra que echarse a reír para no llorar. Observamos esta jugada de Sebastián Heller, en el cual logra gambetear al portero y aplicar el freno para dejar a su oponente en el suelo, aunque al final el francés también se termina resbalando. Este jugador tampoco tendría su día de suerte, ya que intenta despejar esta pelota arrojándose de cabeza, pero más bien marca un tremendo golazo en contra. Ahora vamos con este error del portero Tim Kurl, que le regala la pelota a Rodrigo Betancourt, que tiró el centro al medio para que apareciera Harry Kane de cabeza para marcar el gol. En el banquillo se puede ver a Antonio Conté celebrando con el puño cerrado. Por otro lado mencionamos lo que hizo este portero, cuando controla la pelota e intenta pasársela, el rival pudo interponerse para arrebatársela y al momento de su definición, la pelota se fue apenas afuera. David De Gea no se quedaría atrás, ya que cometió una terrible equivocación para lamentarse durante toda su vida. Fíjate cómo la pelota le pasa entre las piernas, quedando a merced de un oponente que solamente tuvo que empujarla. Seguimos con esta acción, donde este futbolista logra desbordar pegado a la raya y lanza el pase al medio para un compañero que no pudo definir de la mejor forma, perdiéndose del gol. En este caso nuestro protagonista sería Cristiano Ronaldo, debido a que el bicho aprovechó esta pelota en el aire para sacar esta pirueta, cuyo remate no fue tan bueno y se fue muy desviado, así que el portugués se fastidió con esto. Seguimos con el jugador Jafek Tanganga, que se animó y sacó este terrible remate que se fue muy por encima del travesaño. En el banquillo se puede ver a sus compañeros Dele Ali y a Helmingson riéndose un poco suyo. En este momento se puede ver a este futbolista que quiso encarar a su oponente realizando una serie de bicicletas, pero no lo hizo de la mejor forma, así que pierde el equilibrio y cae al suelo. No sabemos con exactitud qué fue lo que quiso hacer este portero, al anticipar el pase saliendo de su área para tomar la pelota con sus manos, sabiendo claramente que lo iban a expulsar, y en efecto así fue. Ahora nuestro protagonista sería Neymar, porque el brasileño intentó colocar pegado al palo su lanzamiento, pero desgraciadamente la manda directamente afuera, ante la mirada de sus compañeros en el banquillo que se lamentaban por su equivocación. Pasamos con esta situación, donde este futbolista queda mano a mano con el portero y su definición da en un palo, luego vuelve a rematar tras quedarle en el rebote, y la esférica da en el otro palo, estoy seguro de que ese no era su día de suerte. En este partido entre Liverpool y Tottenham, se puede ver este error del defensor Eric Dyer, cuando intenta retroceder la pelota, pero más bien asiste a Mohamed Salah, que pudo definir con una gran categoría ante la salida de Hugo Loris, y Jorgen Klopp, lo celebraba con mucha alegría. En este partido entre Liverpool y Manchester City tuvimos esta oportunidad, donde Phil Foden remata y el guardameta realiza la atajada, pero el rebote le queda a Erling Haaland, que cuando dispara, la pelota da justo en el travesaño, perdiéndose del gol de una manera increíble. En este caso vemos como el portero Gregor Coble intenta despejar la pelota, pero se resbala y la deja a merced de un oponente que solamente tuvo que empujarla. El guardameta tuvo que ser consolado por su compañero Jude Bellingham, por esta terrible equivocación. Lo que ocurrió en este momento de seguro te dejará con la boca abierta, por el error que cometió el portero Gregor Coble en este partido contra el Bayern Múnich, cuando intenta despejar la pelota filtrada, pero en lugar de eso falla y la esférica pasa de largo terminando dentro de su portería. Nos fijamos de esta gran jugada que hicieron Anthony y Bruno Fernández, armando una pared para que el brasileño quedara cara a cara con el portero, teniendo a tres compañeros que lo estaban acompañando. En lugar de pasarla, el ex Ajax prefirió definir encima del guardameta, poniéndola en el tejado de la portería. También te traemos a Simón Sassá, que en el lanzamiento de este penalti tuvo esta carrera yéndose de puntitas para intentar confundir al portero. Sin embargo, su definición echaría todo a perder, ya que se fue por encima del travesaño. Antonio Conté en el banquillo no podía creer lo que estaba pasando. Fíjate lo que le ocurrió a Raheem Sterling, después de haber marcado este gol, se fue a celebrar con mucha euforia junto con la hinchada, sin percatarse de que esto le saldría caro, ya que el árbitro le saca la segunda tarjeta amarilla y lo manda directamente a los vestuarios. Lo que ocurrió en este partido entre Newcastle y Liverpool también dejó mucho de qué pensar, porque el portero Nick Pope sale a anticipar una pelota que fue lanzada para Mohamed Salah, pero extrañamente se arroja al suelo y toma la esférica con las manos, estando muy lejos de su área. Es por eso que el árbitro no tuvo de otra que sacarle la roja. En esta acción dada durante el partido entre el Bayern Leverkusen y Borussia Dortmund, se puede apreciar cómo el portero Lucas Radecky toma la pelota con sus manos fuera de el área. Ante la presión de su oponente, el árbitro pudo percatarse de esto, así que lo mandó directo a los vestuarios. Mencionamos esta oportunidad sacada del partido entre Aston Villa y Arsenal, con el remate de primera de Jorginho justo sobre la media luna, que impactó en el travesaño y en el rebote da en la cabeza de Emiliano Martínez, para que de forma increíble terminara en propia meta. Pasamos a ver lo que pasó en este partido entre Ajax y Feyenoord, con el brasileño Anthony como protagonista, ya que después de este choque con un oponente, se tira al suelo agonizando de dolor ante la mirada del director técnico rival que solo se reía. Además, instantes después, se puede ver cómo Dusan Tadic arroja a su compañero nuevamente al suelo, con el fin de consumir tiempo, pero el árbitro no lo perdonaría sacándole la tarjeta roja. Romelu Lukaku tuvo la chance de marcar un gol, estando en una perfecta posición de ataque, pero desgraciadamente el belga no le colocó bien el pie a la esférica, para poder colocarla contra las redes, así que se perdió esta oportunidad de gol. Continuamos con este otro arquero que tampoco fue muy inteligente, intentó anticipar el pase largo, pero le termina concediendo la pelota a Alexander Isaac. El sueco no desaprovechó esta oportunidad, así que definió con el arco totalmente vacío. Fíjate del gol que perdió el futbolista del Manchester United, Wan-Bissaka. Luego del rebote en el palo, la pelota le había quedado estando solo para definir, pero su puntería no estuvo tan fina y la termina mandando afuera, de no creerse. Este jugador tuvo la chance de marcar el gol, luego de que le quedara la pelota en el córner, pero su cabezazo impactó en el travesaño y en el rebote, un compañero suyo remató pero se encontró con la gran intervención del guardameta. Con el guardameta abatido, Kylian Mbappé tuvo la chance de marcar este gol, hizo bien al recortar para sacarse de encima a su defensor, pero su definición fue bastante patética ya que mandó la pelota por encima del travesaño. Te traemos ahora a este portero, que prácticamente le dio una asistencia al rival para que este pudiera aprovechar e impactar la pelota de primera, aprovechándose que el arco estaba vacío y marcar una verdadera joya de gol. Estos dos defensores protagonizaron un momento bastante vergonzoso, cuando los dos fueron hacia la pelota, terminan chocando entre sí, permitiendo que esta quedara en pies de un rival que pudo definir de la mejor forma. En este caso vemos como tanto el defensor como el guardameta no pudieron cortar la dirección de la pelota y esta pasó por enfrente de los dos, permitiendo que quedara en pies de los futbolistas rivales que pudieron anotar. En la reciente serie de Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid, tuvimos este imperdonable error de Thibaut Courtois, que le costó muy caro ya que Mohamed Salah se encontraba muy activo y se aprovechó para marcar el gol. Lautaro Martínez no quedaría atrás de este tipo de situaciones, el argentino tras recibir este claro pase para solamente tener que empujarla, no supo cómo hacerlo, así que la pelota le quedó atrás y permitió que el guardameta pudiera intervenir. Prestamos atención a este guardameta, que al recibir el pase se termina tropezando con el césped, dificultando el control de la pelota, esto facilitó que el futbolista rival pudiera meter el pie para marcar el gol. Este jugador tenía todo para marcar un verdadero golazo, habiendo gambeteado perfectamente el guardameta, se enredó con la pelota provocando que esta se le fuera por la línea final, y así desperdiciar esta invaluable chance. Si algún día te sientes con mala suerte, pues mira esta escena, en primera instancia el delantero tirando hacia el arco vacío, definió y la pelota dio en el palo, en el rebote un compañero suyo remató, pero la esférica se fue desviada por el impacto contra el árbitro. Otro que la sacó cara fue este futbolista, que intentó tocar de primera hacia atrás, pero no se percató de que le iba a regalar la pelota al rival, que pudo aprovechar para marcar el gol, tiene la razón total en lamentarse por su terrible error. Nuevamente Lukaku, en este partido contra Croacia, luego de recibir el centro para poder definir perfectamente, el belga intentó bajarla con el pecho pero se la termina entregando al guardameta. En este partido entre Chile y Paraguay, pudimos ver como Alexis Sánchez aprovechó para sacarle el córner rápidamente. El guardameta Anthony Silva no controló bien el pique de la pelota y ésta rebotó en él para meterse en su propia meta. Durante toda su carrera se le ha criticado mucho a David De Gea por sus terribles errores, este es un claro ejemplo del porqué. En este centro, la pelota se le coló entre las piernas del español para que quedara viva y así un rival pudiera marcar. En el partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, tuvimos a Kingsley Coman que pudo gambetear perfectamente al guardameta, pero en su definición se termina tropezando contra el césped y así se perdió esta oportunidad de gol. Otro portero que tampoco la pasó bien fue Eduard Mendy. En este duelo contra el Real Madrid, el guardameta senegalés complicó a su defensor con un pase que quedó corto, permitiendo que Karim Benzema recuperara la esférica y pudiera ponerla contra las redes. Este gol en contra sin duda fue insólito. El portero en su afán por despejar la pelota, se la estrelló en el rostro a un compañero suyo. En el rebote, la pelota se metió con suspenso en su propia meta. Este defensor vivió una total pesadilla en este partido, luego de perder la pelota de una manera bastante tonta para que los jugadores y rivales pudieran marcar el gol. Su gesto de fastidio es bastante entendible y eso que aún no has visto la cara que puso su director técnico. Fíjate de este defensor, que cometió uno de los peores errores que puede hacer un defensor. Cuando su portero le dio la pelota, él intentó regresarla nuevamente, pero lo liquidó tirándole un pase largo que se termina metiendo en propia meta. Tiene la razón total de por qué lamentarse. Fíjate de este defensor, que le da un terrible pase a su portero, complicándolo, haciendo que el futbolista rival pudiera aprovechar para robar la pelota y marcar el gol. Romelu Lukaku tuvo la chance de marcar un gol, estando en una perfecta posición de ataque, pero desgraciadamente el belga no le colocó bien el pie a la esférica para poder colocarla contra las redes, así que se perdió esta oportunidad de gol. Continuamos con este otro arquero que tampoco fue muy inteligente. Intentó anticipar el pase largo, pero le termina concediendo la pelota a Alexander Isaac. El sueco no desaprovechó esta oportunidad, así que definió con el arco totalmente vacío. Fíjate del gol que perdió el futbolista del Manchester United, Juan Bissaka. Luego del rebote en el palo, la pelota le había quedado estando solo para definir, pero su puntería no estuvo tan fina y la termina mandando afuera, de no creerse. Este jugador tuvo la chance de marcar el gol, luego de que le quedara la pelota en el córner, pero su cabezazo impactó en el travesaño y en el rebote, un compañero suyo remató, pero se encontró con la gran intervención del guardameta. Con el guardameta abatido, Kylian Mbappé tuvo la chance de marcar este gol, hizo bien al recortar para sacarse de encima su defensor, pero su definición fue bastante patética ya que mandó la pelota por encima del travesaño. Te traemos ahora a este portero, que prácticamente le dio una asistencia al rival, para que este pudiera aprovechar e impactar la pelota de primera, aprovechándose que el arco estaba vacío y marcar una verdadera joya de gol. Estos dos defensores protagonizaron un momento bastante vergonzoso, cuando los dos fueron hacia la pelota, terminan chocando entre sí, permitiendo que ésta quedara en pies de un rival que pudo definir de la mejor forma. En este caso vemos como tanto el defensor como el guardameta, no pudieron cortar la dirección de la pelota y ésta pasó por enfrente de los dos, permitiendo que quedara en pies de los futbolistas rivales que pudieron anotar. En la reciente serie de Champions League entre Liverpool y el Real Madrid, tuvimos este imperdonable error de Thibaut Courtois, que le costó muy caro ya que Mohamed Salah se encontraba muy activo y se aprovechó para marcar el gol. Lautaro Martínez no quedaría atrás de este tipo de situaciones, el argentino tras recibir este claro pase para solamente tener que empujarla, no supo cómo hacerlo, así que la pelota le quedó atrás y permitió que el guardameta pudiera intervenir. Prestamos atención a este guardameta, que al recibir el pase se termina tropezando con el césped, dificultando el control de la pelota, esto facilitó que el futbolista rival pudiera meter el pie para marcar el gol. Este jugador tenía todo para marcar un verdadero golazo, habiendo gambeteado perfectamente el guardameta, se enredó con la pelota provocando que ésta se le fuera por la línea final, y así desperdiciar esta invaluable chance. Si algún día te sientes con mala suerte, pues mira esta escena, en primera instancia el delantero tirando hacia el arco vacío, definió y la pelota dio en el palo, en el rebote un compañero suyo remató, pero la esférica se fue desviada por el impacto contra el árbitro. Otro que la sacó cara fue este futbolista, que intentó tocar de primera hacia atrás, pero no se percató de que le iba a regalar la pelota al rival, que pudo aprovechar para marcar el gol, tiene la razón total en lamentarse por su terrible error. Nuevamente Lukaku, en este partido contra Croacia. Luego de recibir el centro para poder definir perfectamente, el belga intentó bajarla con el pecho pero se la termina entregando al guardameta. En este partido entre Chile y Paraguay, pudimos ver como Alexis Sánchez aprovechó para sacarle el córner rápidamente. El guardameta Anthony Silva no controló bien el pique de la pelota y esta rebotó en él para meterse en su propia meta. Durante toda su carrera se le ha criticado mucho a David De Gea por sus terribles errores, este es un claro ejemplo del porqué. En este centro, la pelota se le coló entre las piernas del español para que quedara viva y así un rival pudiera marcar. En el partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, tuvimos a Kingsley Coman que pudo gambetear perfectamente al guardameta, pero en su definición se termina tropezando contra el césped y así se perdió esta oportunidad de gol. Otro portero que tampoco la pasó bien fue Edward Mendy. En este duelo contra el Real Madrid, el guardameta senegalés complicó a su defensor con un pase que quedó corto, permitiendo que Karim Benzema recuperara la esférica y pudiera ponerla contra las redes. Este gol en contra sin duda fue insólito. El portero en su afán por despejar la pelota se la estrelló en el rostro a un compañero suyo. En el rebote la pelota se metió con suspenso en su propia meta. Este defensor vivió una total pesadilla en este partido, luego de perder la pelota de una manera bastante tonta para que los jugadores y rivales pudieran marcar el gol. Su gesto de fastidio es bastante entendible y eso que aún no has visto la cara que puso su director técnico. Fíjate de este defensor que cometió uno de los peores errores que puede hacer un defensor. Cuando su portero le dio la pelota, él intentó regresarla nuevamente, pero lo liquidó tirándole un pase largo que se termina metiendo en propia meta. Tiene la razón total de por qué lamentarse. Este guardameta concedió de una manera muy estúpida un córner para el equipo rival, luego de intentar controlar la pelota antes de que se pudiera salir, pero la toca y esta se le fue hacia el saque de esquina. Esto finalizó con el gol después de un remate de cabeza. El portero se lamenta claramente porque sabe que esto se provocó por su culpa. No supimos qué fue lo que quiso hacer este portero del rayados de Monterrey, que salió de la mitad de la cancha y le metió la mano a la pelota. Cuando un futbolista rival intentó definir desde ese punto, como consecuencia, obviamente tuvo que ver la cartulina roja e irse directamente hacia los vestuarios. Como si eso fuera poco, te enseñamos la terrible equivocación que cometió este zaguero. Primero intentó despejar la pelota, pero no lo hizo muy bien, haciendo que esta tomara mucha altura y cuando intenta sacarla de cabeza, se la estrelló a un rival para que el rebote quedara en pies de otro futbolista que pudo marcar de volea. Ahora vemos cómo este jugador simuló perfectamente una caída por un supuesto contacto del delantero rival, que pudo bajar la pelota perfectamente para marcar el gol. El árbitro pudo adivinar perfectamente la intención del defensor, así que terminó dando el gol válido. Vamos ahora con este momento, que nos deja bien en claro porque no hay que confiarse. Este jugador después de eludir al portero tenía todo para marcar el gol, pero se relajó en el punto final, permitiendo que un defensor pudiera barrerse para despacharle la pelota. Pasamos con este momento, donde esta futbolista se enredó con su propia guardameta. Cuando la de los guantes vio que la pelota iba a meterse hacia su propio arco, intentó tomarla con sus manos, pero se percató que por regla esto no era posible, así que al tomarla con sus pies, quedó a merced de una rival que estuvo atenta para marcar el gol. Al parecer los futbolistas del Rayo Vallecano intentaron recrear aquel penalti de Luis Suárez y Messi hace algunas temporadas en el Barcelona, ya que Oscar Trejo le dejó la pelota servida a su compañero Izzy Palazón. Desgraciadamente el pelado termina mandando la pelota afuera. Este momento puede dejarte pensando bastante, ya que en este remate del futbolista que se iba a ir afuera, un rival que no estaba jugando, le metió la pelota antes de que pudiera salir del campo. El árbitro repentinamente le saca la tarjeta amarilla y sancionó penalti, que posteriormente fue ejecutado de la mejor forma. ¿Alguna vez has visto que ocurre algo parecido a esto? Definitivamente no vas a creer lo que pasó en esta situación. Dos errores seguidos por parte de los defensores, haciendo que la pelota llegara al punto del área chica, el guardameta al intentar despejar con el puño no lo hizo de buena forma, dejándola viva para que el delantero rival pudiera definir, aunque finalmente este tampoco lo hizo bien ya que mandó la pelota afuera. ¡Portero! Le has pasado el balón y luego no te la has parado. Hay que admitir que ha estado a punto de pararla, la cara de felicidad de Correa es brutal. Ojo con el tremendo fallo del defensa, ya que se duerme y Oshimen aprovecha para poder robar el balón y marcar. Mira a Oshimen como celebra, ¿a quién se le ocurre agarrar de esa manera en el área? Si el jugador cae, va a hacer penalti sí o sí. Encima lo castigaron con la pena máxima, su compañero rayado pensando que por qué había hecho eso lo dice todo. La función de los defensas es parar a los delanteros, pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre. Para colmo, el defensa se ha marcado en su propia puerta. Arsenal atacando y Alexander-Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo, dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal. Menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp. En todo el palo, Mbappé falla a portería vacía. ¿Pero qué? ¿Cómo pudiste, Kylian? Donnarumma se lamenta y eso que él no ha fallado. Otro portero que quiere aparecer en el video. Vaya agujero tiene en su cuerpo, se ha colado el balón como si nada. Mira esto, esto más que un error, es algo que nunca había visto. El entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo. What the fuck? Es normal que le echen tarjeta roja. Es que ¿a quién se le ocurre, tío? Mira esto. Empezamos con un balón en toda la boca, unos cuantos rebotes y un gol. Que son enmarcables. Primero la pequeña pelea que tuvieron estos dos jugadores, luego de que uno de ellos intentara realizar el saque de banda y el otro quisiera impedirlo agarrándole el brazo. Como consecuencia, ambos fueron amonestados con tarjeta amarilla. Posteriormente hubo un centro donde uno de los defensores intentó cabecear para regresarle la pelota al portero, pero más bien la termina colocando al lado de un palo. Los jugadores del Rayo Vallecano intentaron imitar la acción realizada hace algunos años por Messi y Luis Suárez cuando jugaban en el FC Barcelona. Se trata de este penalti donde el jugador que fue a cobrar le dejó la pelota servida a su compañero, Izzy Palazón. Pero desgraciadamente, el pelado termina fallando el gol de una manera increíble. Todos en el público no podían creerlo. Ahora vemos como el defensor Scott McTominay intentó cortar un pase, pero le terminó colocando la pelota a Mohamed Salah, que se dio media vuelta y le rompió el arco a David De Gea. En el partido de cuartos de final de Qatar 2022, entre Inglaterra y Francia, tuvimos esta chance para Harry Kane, desde el punto penalti, que pudo haber empatado el marcador. Pero el delantero del Tottenham termina mandando la esférica por encima del travesaño. Fíjate en esta acción dada en el partido entre Liverpool y Manchester City, donde Darwin Núñez tuvo esta clara chance de gol, pero termina definiendo mal, mandando la esférica afuera y en el banquillo a Jurgen Klopp lamentándose. ¡Qué gracioso, ¿verdad? Te traemos esta acción donde este futbolista cometió una durísima falta sobre el lateral del Benfica Alejandro Grimaldo. Sin duda alguna tuvo que haber sido amonestado con una tarjeta amarilla. El partido entre Bayern y PSG también tuvo este error de Jan Sommer, cuando pierde la esférica ante la presión del equipo francés. Esto finalizaría en la definición de Vitinha, pero que fue salvada en la línea por parte del defensor Matisse De Leite. En el partido entre Manchester United y Barcelona pudimos sacar este momento chistoso, donde Ansu Fati le termina sacando la pelota a Robert Lewandowski, que venía mejor posicionado para cabecear, mientras que Xavi se lamenta en el banquillo porque sabe bien esto. Pero no tanto como Riyad Mahrez, ya que el argelino perdió esta clara chance de gol estando frente al arco. Le metió mucha potencia a la esférica, mandándola por encima del arco. Este portero tuvo muy mala suerte. En el disparo del rival que no venía con tanta fuerza, el cancerbero no colocó bien las manos, haciendo que esta se le escapara y se le colara en su portería. Parece que Joshua Kimmich tuvo la paciencia muy corta en este partido contra el Wolfsburgo, debido a que primero cometió una falta donde agredió a un rival y fue amonestado con tarjeta amarilla. Luego cometió otra en donde lo derriba completamente y le sacan la segunda amarilla para irse expulsado. Muy similar fue el caso de este futbolista que le cometió una tremenda falta al barrer hacia Casemiro, donde el árbitro no tuvo piedad con él y lo terminó echando del encuentro. En otro partido de Champions League entre el Tottenham y Milan sucedió esto, una terrible entrada del argentino Christian Elcuti Romero contra Theo Hernández, donde el francés queda dolorido y el defensor del Tottenham es expulsado. El futbolista que cometió un error en este caso fue Eric Dyer. El defensor del Tottenham se mostró muy flojito en la marca, permitiendo que Giaia Nacho pudiera acomodarse para colocar la pelota en el palo más lejano. Este error le costó muy caro al Arsenal. Fue protagonizado por el futbolista japonés Tomiyasu, que intentó dar el pase a su guardameta, pero la dejó corta para que Kevin De Bruyne pudiera definir de primera intención, con la mejor calidad del mundo. Parece que Luke Shaw no tuvo su mejor presentación, primero realizando este error para regalar la pelota, y luego al intentar defender, la pelota rebotó en él para que posteriormente hubiera un centro que finaliza en el gol del Liverpool. ¡Qué mala suerte, ¿verdad? En el partido entre Bayern Munich y Paris Saint Germain, tuvimos este error que le costó carísimo al conjunto francés, el cual fue protagonizado por Marco Berratti, que pierde la pelota en una zona de peligro y que ésta sería colocada dentro de las redes por Chupo Motting. Como si eso fuera poco, también tenemos esta terrible equivocación ocurrida en el partido entre Real Madrid y Liverpool, donde el guardameta Alison Becker intenta realizar el pase a uno de sus compañeros, pero se la termina estrellando a Vinicius Junior, haciendo que en el rebote terminara dentro de su arco. Este error lo lamenta mucho la afición del FC Barcelona, en el partido entre su conjunto contra el Inter de Milán. Gerard Piqué no se precató de que Nicolo Varela estaba detrás suyo, así que dejó correr la pelota a espalda suya, hasta que se dio cuenta que el italiano pudo controlarla y anotar un buen gol. Gianluigi Donnarumma ha sido fuertemente criticado por sus errores bajo los tres palos, y uno de estos es un ejemplo claro, permitiéndose recibir este gol donde no protegió bien el palo. El futbolista pudo sacar un disparo centro hacia su portería, donde el italiano no pudo hacer absolutamente nada. En el partido entre Manchester United y el Crystal Palace ocurrió una trifulca entre jugadores de ambos equipos, luego de que el brasileño Anthony fuera derribado. Lo llamativo fue la manera en cómo Casemiro estaba sosteniendo por el cuello a un rival, después de eso tuvo que ser amonestado con tarjeta amarilla. En este partido tuvimos la buena recuperación de Enzo Fernández, el argentino le puso un excelente pase a Hacking Siege, pero el marroquí en la definición no lo hizo de la mejor forma, golpeando la pelota con su pierna menos hábil, pero directamente a la tribuna. ¡Qué vergüenza, ¿no? Moiskin no viviría su mejor presentación en este partido contra la Roma, luego de ingresar sustituyendo al colombiano Juan Cuadrado. Unos instantes después se fue expulsado por una acción antideportiva contra un futbolista rival, donde termina viendo la cartulina roja. Esta chance para Bruno Fernández era inmejorable. En el centro contra el Newcastle, el portugués pudo haber definido fácilmente el gol, pero su remate fue muy recto y fue tapado por el guardameta a Loris Carius. Momentos después, Casemiro le reclamó el hecho de por qué no pasó la pelota para un jugador que estuviera mejor ubicado. Continuamos con esta acción protagonizada por el defensor Dayo Dupamecano, el cual se fue a toda velocidad con el rival para disputar una pelota, pero el francés lo termina tocando para cometerle una falta. De una vez termina viendo la cartulina roja y yéndose del partido, con una gran decepción en su rostro. Harry Maguire es un defensor que constantemente es criticado por sus errores, y ya vemos por qué pasa esto. Primero intenta dar un pase hacia un compañero, pero la termina regalando, y en otra jugada al intentar retrasar la esférica para su guardameta, la termina perdiendo ante la presión del rival. Pasamos con esta situación ocurrida en el partido entre el FC Barcelona contra el Valencia, donde el conjunto blaugrana tuvo una chance de penalti, en el cual Ferran Torres decidió tomar la pelota para cobrarlo. En vez de cedérselo a Ansu Fati, que también quería hacerlo, desgraciadamente el español no pudo anotar el gol, mandando la esférica afuera. Lamentablemente Ferran no pudo cumplir con la ley del Ech, pero también pasando de largo dejando al egipcio mano a mano contra el guardameta Ederson, definiendo cómo mejor sabe hacerlo. Este jugador cometió un error que es para lamentarse durante toda la vida, después de que su compañero haya hecho una excelente jugada y le haya dejado el pase para que este definiera con el arco vacío. Su control no fue el mejor perdiendo la posesión de la esférica, que se fue por la línea final. El rostro de todos en el banquillo y de él mismo demuestra la increíble chance que ha desperdiciado. En el partido entre Bélgica y Croacia, Romelu Lukaku no vivió su mejor noche, debido a que falló tres chances clarísimas de gol. Primero una donde le quedó el rebote después del disparo de Gianni Carrasco, en el cual el jugador del Inter estrelló la pelota contra el palo. Luego otra donde recibe el centro y frente a la meta manda la pelota afuera. Y por último después de recibir un centro e intentar controlar para impactarla, se la termina obsequiando al guardameta. ¡Portero! Le has pasado el balón y luego no te la has parado. Hay que admitir que ha estado a punto de pararla. La cara de felicidad de Correa es brutal. Ojo con el tremendo fallo del defensa, ya que se duerme y Oshimen aprovecha para poder robar el balón y marcar. Mira Oshimen cómo celebra. ¿A quién se le ocurre agarrar de esa manera en el área? Si el jugador cae, va a hacer penalti sí o sí. Encima lo castigaron con la pena máxima. Su compañero rayado pensando que porque había hecho eso, lo dice todo. La función de los defensas es parar a los delanteros, pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre. Para colmo, el defensa se ha marcado en su propia puerta. Arsenal atacando y Alexander-Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo, dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal. Menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp. En todo el palo, Mbappé falla a portería vacía. ¿Pero qué? ¿Cómo pudiste Kylian? Donnarumma se lamenta y eso que él no ha fallado. Otro portero que quiere aparecer en el video. Vaya agujero tiene en su cuerpo. Se ha colado el balón como si nada. Mira esto. Esto más que un error, es algo que nunca había visto. El entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo. What the fuck? Jaja, es normal que le echen tarjeta roja. Es que ¿a quién se le ocurre, tío? Mira esto. Empezamos con un balón en toda la boca, unos cuantos rebotes y un gol. Antonio tira. El portero y el defensa se pelean por coger el balón. Y con la tontería, Antonio aprovecha y marca como un campeón. Hay poca química entre el portero y el defensa, pero mucha química entre Antonio y sus compañeros. Mira cómo bailan. Jajaja. Es el turno de los diablos rojos. Se la pasan a Cristiano y hace esto. Tenía toda la portería vacía a la derecha. Últimamente se ve al pobre Chris un poco triste. Otro defensa dormido. ¿Cómo puedes estar así con el balón, amigo? Claramente el delantero no perdona y acaba finalizando la jugada. Este se cree que juega en su barrio o algo. Coge el balón con las manos como si nada. Me recuerda al típico que coge el balón con las manos cuando algo no le sale bien o va perdiendo. Menudo llorón. El árbitro coge el balón y pone orden en el partido. Pasamos a los porteros. Este portero se adelanta y coge el balón fuera del área. Encima recrimina al árbitro aún sabiendo que lo ha hecho mal. Increíble. Algo parecido pasa aquí. Otro jugador coge el balón con las manos cuando no se puede coger. En cambio este quería colocar el balón bien y con ello perder tiempo. Aunque no le salió como quería. De nuevo Mbappé. Tiene una buena posición para mandar el balón al tiro largo. Pero la manda literalmente a la grada. Mbappé no tuvo un buen día. Encima no le pasó el balón a Neymar. Estaba muy cabreado tras eso. Uy, uy, portero. ¿Cómo puedes hacer esto? Este error es de alevines. No te puedes permitir eso y además jugando en un equipo del mundial como el barcelona. Una nueva centrada de otro portero. Es increíble lo malo que son muchos por preparado para celebrar. Cuando se da cuenta de la terrible desgracia. Seguimos con esta oportunidad de penalti de Ronaldinho Gaucho. Teniendo enfrente a Joe Hart. En donde el duelo sería ganado por el guardameta. Ya que pudo tapar el disparo de Rooney. Así como también el disparo de rebote. Ahora nuestro protagonista es Cristiano Ronaldo. Debido a que en esta oportunidad de penalti. El portugués ejecutó de forma espectacular el lanzamiento. Fíjate cuando coloca su pie de apoyo. La pelota logra levitar un poco para facilitar que el portugués sacara el misil que se clavó entre las redes. En la UEFA Champions League. Llegamos a presenciar este duelo entre el lanzamiento de penalti. Protagonizado por Lionel Messi y Joe Hart. El cual sería ganado por el inglés. Conteniendo el remate del argentino. Y luego en el rebote. La pulga pudo mandar la pelota afuera. Te traemos a Lionel Messi. Ya que el argentino protagonizó este momento bastante llamativo. Cuando se dispone a realizar la ejecución. Hace un amague de más antes de patear. Y debido a eso el árbitro le saca la tarjeta amarilla. Fíjate de este jugador que luego de haber marcado el gol tras ejecutar el penalti. Se puso a celebrar de una forma bastante extraña. Simulando haberse lesionado tomándose la pierna. Y luego haciendo esta peculiar caminata con un poco de arrogancia. Por otra parte mencionamos a Paul Pogba. Porque el francés se disponía a realizar el cobro de esta pena máxima. Pero antes de patear. Hace un amague de más. Y el árbitro le saca la cartulina amarilla. Hablamos de Harry Maguire. Que a pesar de tener sus errores como defensa. Demostró tener una gran capacidad para ejecutar penaltis. Pues fíjate cómo logra clavar en el ángulo. Increíble ¿no? Ahora hablamos sobre Neymar Jr. Debido a que el brasileño tuvo esta chance desde el punto de pena máxima. Fíjate cómo el guardameta se sitúa arrimado hacia un costado de la portería. Dejando el costado izquierdo bastante libre. Y en la ejecución el brasileño manda la pelota afuera. Pasamos con este penalti protagonizado por Jorginho. El disparo del italiano golpea en un palo. Y luego rebota de forma increíble en la parte trasera del guardameta. Para que luego un defensa pudiera despejarla. Sin embargo los oponentes lo celebran de gran forma felicitando a su cancerbero. Cuando no hizo absolutamente nada. Yéndonos hace algunos cuantos años atrás. Tuvimos esta oportunidad de penalti a favor del Arsenal. Que sería ejecutada por Robert Pires. Pero la intención del francés era pasársela a su compatriota Thierry Henry. Sin embargo falla. Y se pierde de esta chance. Al finalizar el partido en una entrevista. Se puede ver como Harry se ríe un poco acerca de esto. A lo largo de esta escena. Se puede apreciar a un jovencito Neymar Jr. Que jugaba en el Santos de su país. Teniendo la chance de ejecutar este penalti. Pero cuando lo hace. Realiza un amague antes de patear. Consiguiendo marcar el gol. Lo extraño es que el árbitro convalidó su anotación. Y no le quiso sacar la tarjeta por eso. Nos movemos hacia este partido de la liga española. Donde los jugadores de Rayo Vallecano tendrían esta oportunidad de penalti a favor. Que sería cobrado por Oscar Trejo. El cual decide darle un ligero toque para dejársela a su compañero Izzy Palazón. El cual entró a la remetida para definir. Sin embargo su disparo se fue hacia afuera. Haciendo que los hinchas se lamentaran por eso. Nos movemos hacia el marco de Brasil 2014. En la tanda de penaltis entre Países Bajos y Argentina. Por lo que fue este momento llamativo durante el cobro del neerlandés Ron Blar. Y la atajada de Sergio Ramos. Pero después de esto. Se puede apreciar como la pelota en el rebote tomó un efecto inusual. Para terminar quedando justo sobre la línea del arco. Ante la mirada expectativa del defensor. Hablamos de la tanda de penaltis entre el Manchester United y Brinkton. Nos encontramos con esta escena. Donde el neerlandés Wood Weghorst logra marcar su lanzamiento. Mientras que David Gea no podía ver debido a los nervios. Luego cuando era el turno de la ejecución del rival. El delantero de los diablos rojos le da un beso a la pelota antes de dársela a su oponente. El cual se trataba de Sonny March. Que en su ejecución manda la esférica por encima del travesaño. Mencionamos lo que pasó en este partido entre los cuartos de final de Qatar 2022. Entre Francia e Inglaterra. Ya que la selección de los tres dragones tendría esta chance desde el punto penal. Que sería ejecutada por Harry Kane. Sin embargo. El jugador del Tottenham manda la pelota por encima del travesaño. Y debido a eso. Kylian Mbappé salta de la alegría. Y nos da esta graciosa imagen. Donde se ría a carcajadas. No podíamos dejar atrás lo que fue esta tanda de penaltis. En la final de Qatar. Entre Argentina y Francia. Situándonos en el momento exacto. Cuando era el turno de Aurel Choameni. Para ejecutar. Se puede ver como el Dibu Martínez toma la pelota. Al público. Para luego arrojarla lejos. Muchos consideran que esto fue una especie de estrategia. Para jugar con la mente de su oponente. Siendo así. Tuvo bastante efecto. Ya que el francés mandó su lanzamiento hacia un costado. Cambiamos de escenario. Para hablar sobre esta situación. Donde se disputaba una tanda de penaltis. Entre Marruecos y Nigeria. Esta futbolista tenía la responsabilidad de marcar el gol de la victoria. Pero lo llamativo es. Que no estaba percatada de esto. Así que cuando hace la ejecución. Marca el tanto. Queda un poco confundida. Debido a la celebración de la hinchada. Y de sus compañeros. Hasta que se da cuenta. Que se había llevado el triunfo. Por otro lado tenemos esta tanda de penaltis. Entre Leicester City y Liverpool. En donde el jugador Oxlade Chamberlain. Sería el encargado de ejecutar. Fíjate como el jugador Jaurity Elements. Le hizo esta señal a su portero. Para que se arrojara hacia su costado derecho. Que fue el sitio en donde pateó el inglés. El belga ya estaba preparado para celebrar. Cuando se percata. De que el lanzamiento. Había terminado dentro de la portería. Repasamos este momento recordado por muchos. Cuando se jugaba el repechaje para el mundial de Qatar. Entre Australia y Perú. Donde llegarían a la tanda de penaltis. Y la estrella sería el arquero Andrew Redmayne. Debido a que el australiano. Tenía una peculiar forma de distraer al oponente. Para atajar el penalti. Haciendo estos raros bailecitos. Que surtieron efecto. Ya que pudo contener el remate del oponente. Celebrándolo con mucha alegría. Continuamos para hacer énfasis en esta ocasión de penalti. Que sería cobrada por Richard Mares. El argelio en su ejecución. Se resbala. Pero aún así consigue marcar el gol. Sin embargo se puede ver como Pep Guardiola. Y sus oponentes. Estaban reclamando algo. Se trataba de que el oponente. En el justo instante de resbalarse. Tocó la pelota con los dos pies. Y debido a eso. El árbitro anuló el gol. Fíjate este momento ocurrido hace algunos años. En los play-offs de la UEFA Champions League. Durante este partido entre Ludo Gorest. Y Staura Bucarest. El guardameta del equipo búlgaro. Había sido expulsado. Entonces el defensor Cosmin Motti. Decidió asumir los guantes. Participando de forma heroica. En la tanda de penaltis. Marcando su respectivo lanzamiento. Y luego actuando bajo los tres palos. Atajando dos remates. Que le daría la victoria a su equipo. Y clasificación a la Champions. Te traemos a Lionel Messi. Que tuvo esta oportunidad de penalti. En este partido contra Rayo Vallecano. En su ejecución. El argentino se encuentra. Con la gran atajada del guardameta. Que pudo adivinar su intención. Pero el árbitro repentinamente. Manda a volver a hacer la ejecución. Debido a que hubo invasión del área. En eso se puede ver como el guardameta. Intercambia algunas palabras con el argentino. Que lo único que hacía era sonreír. A la hora de la verdad. En su segundo intento. Conseguiría marcar el gol. Celebrándolo con puño cerrado. Antes de ejecutar la pena máxima. Este jugador. Le derribó la pelota a Abukai Osaka. Que la estaba sosteniendo. Tal vez con la intención de jugar con su mente. Sin embargo el inglés. No se dejó afectar por esto. Marcando sin ningún problema el gol. Pasamos con esta oportunidad. Cuando se comete falta al futbolista. Y el árbitro sanciona penalti. El portero le dirigió unas palabras. Para intentar distraerlo. Pero a la hora de la ejecución. Con una caminata bastante pasiva. Pudo engañarlo para marcar el tanto. Aprovechando para gritárselo justo en la cara. Ahora vamos con este momento protagonizado. Entre Ivan Toni y Tim Kurl. El guardameta le estaba diciendo unas cosas al jugador. Para intentar distraerlo. Y este se da vuelta. Y se queja con el árbitro. Para que pudiera callarse. Finalmente en la ejecución. Con una carrera corta. Pudo engañar al portero. Tirando hacia su mano derecha. Fíjate este penalti de Virgil van Dijk. El portero se había colocado. Hacia un costado de la portería. Dejando su mano izquierda. Totalmente descubierta. Para intentar jugar con la mente. Del defensor neerlandés. Sin embargo. Este no se dejó engañar. Y pateó hacia el sitio. Donde se había puesto el portero. Clavándola con mucha potencia. Las personas en el público. Quedaron totalmente impresionadas. En esta chance. Contra el Paris Saint-Germain. Se puede ver a Kylian Mbappé. Que le hizo el gesto a su portero. Indicando el sitio. Hacia donde el jugador. Iba a realizar la ejecución. Parece que el francés. Es un total adivino. Porque pudo predecir. Exactamente el lanzamiento. Y el portero ataja el disparo. Fíjate como este rival. Le dice unas cosas. Porque la tortuga. Pudo adivinar el lanzamiento. Hablando nuevamente de Cristiano. Pero esta vez. Defendiendo la camiseta de la Juventus. Cuando tuvo esta oportunidad. De penalti contra el Genoa. Que pudo ejecutar. Con un remate fuerte. Hacia el medio de la portería. Luego 11 minutos después. Tendría otra oportunidad. Desde el punto penal. El guardameta le pregunta. Que si iba a cobrar. Al mismo sitio. Que la vez anterior. Pero el bicho. Pudo engañarlo. Tirándola arriba. Hacia un costado. Celebrándolo. Con su típico. Pasamos con este momento. Ocurrido en la final. De la copa africana de naciones. Con esta oportunidad. De penalti. Para la selección de Senegal. Se puede ver. Que antes de la ejecución. Mohamed Salah. Le estaba indicando a su portero. El sitio. A donde Sadio Mane. Iba a tirar la pelota. Además. El mismo senegalés. Se acercó. Para intentar engañar. Un poco a sus rivales. Sin embargo. En la ejecución. El portero. Pudo adivinar perfectamente. El lugar. Para arrojarse. Y detener su disparo. Celebrándolo. Con mucha euforia. Más tarde. En el mismo partido. Las cosas. Se fueron a la tanda de penaltis. Al parecer. El karma. Jugó en contra de los egipcios. Ya que se puede ver. La ejecución. De un futbolista. Que dio en el palo. Y luego. De otro. Que fue detenida. Por el portero. Mientras Mohamed Salah. Se lamenta mucho. La victoria. Vendría de mano. De Sadio Mané. Que tuvo una nueva oportunidad. Para redimirse. Del penalti fallido. Durante el tiempo reglamentario. Pudiendo ejecutar. De la mejor forma. Para darle la victoria. Y el campeonato. A su equipo. Vamos. Con este momento. Protagonizado por Jaime Vardy. Cuando en una entrevista. Post partido. Le preguntan. Sobre lo que había pasado. En el penalti. Durante el partido. Y él. Explica brevemente. Lo que ocurrió. Hablando de que el portero. Había querido jugar con su mente. Pero él no lo permitió. Se puede ver claramente. Que engaña al portero. Realizando su lanzamiento. Hacia el medio. Mientras que el rival. Se había arrojado. Hacia el costado izquierdo. Después de anotar. El jugador de Leicester. Le dirige unas palabras. Para mandarlo a callar. Nos situamos. A lo que ocurrió. En este partido. Entre Aston Villa. Y Manchester United. Cuando este defensor. De los villanos. Le mete la mano a la pelota. Y se termina sancionando. Penalti. Para los diablos rojos. Antes de la ejecución. Se puede ver al portero. Dibu Martínez. Diciéndole a Cristiano Ronaldo. Que él debería cobrar. La pena máxima. Sin embargo. El bicho. No le hizo caso. Y permitió. Que su compatriota. Bruno Fernández. Fuera el encargado. A la hora de la verdad. El 18. Mandó la pelota. Por encima del travesaño. Y el argentino. Lo celebró bailando. Mientras veía. Hacia el público. Parece que se lo comió. Hermano. También en este partido. Contra el Barcelona. Quiso jugar. Con la mente. De Lionel Messi. Diciéndole algunas palabras. Antes de su ejecución. Llegando al punto. De tener que ser calmado. Por el mismo árbitro. Pero esto. No surtiría ningún tipo de efecto. Ya que el argentino. Definió hacia el medio. Mientras que el portero. Se había arrojado. Hacia su mano izquierda. Después de celebrar. Se puede ver. Como ambos se saludan. Parece que las cosas. Terminaron bien. Entre los dos. A fin de cuenta. Solo son cosas. Que ocurren. Dentro del campo de juego. Nuevamente. Hablamos de Karim Benzema. En esta oportunidad. Las cosas. Si estuvieron a favor suyo. Durante este penalti. Contra Portugal. Antes de su ejecución. Se puede apreciar. Al defensor Pepe. Que le hizo un gesto. A su guardameta. Para indicarle el sitio. Hacia donde debía arrojarse. A la hora de la ejecución. El portero. No le hizo caso. Y se arrojó. Hacia el lado contrario. Mientras que el francés. Había tirado al mismo lugar. Que indicó el zaguero. Que se disgustó bastante. Con su compañero. Porque no le hizo caso. Seguimos con esta oportunidad. En el cual. Se puede ver. Que el portero. Le indica al futbolista rival. Su costado derecho. Pero intenta engañarlo. Sin embargo. En el lanzamiento. El futbolista. Tira hacia el lado contrario. Justamente hacia donde. Se había arrojado el portero. Que a pesar de eso. No pudo detener el disparo. Fue muy gracioso. Ver como este jugador. Se burla en frente del portero. Arrojándose al suelo. Te hablamos un poco. Del portero Diego Alves. Y su manera de jugar. Con la mente de los futbolistas. El Real Madrid. Ser Cristiano Ronaldo. La de el lanzamiento. El bicho la mandó. Justo a ese sitio. Mientras que el portero. Se arrojó al lado contrario. Posteriormente. En el siguiente partido. Una nueva oportunidad. De pena máxima. El guardameta hizo lo mismo con el portugués. Jugando con su cabeza. Para que tirara la pelota. Hacia su mano derecha. En esta ocasión. Con la suya. Porque se arrojó. Hacia ese sitio. Donde Cristiano tiró la pelota. Ahora mencionamos. Lo que ocurrió. En este partido. Entre Osasuna. Y el Real Madrid. Con este penalti. A favor de la Casa Blanca. Que sería ejecutada. Por Karim Benzema. Se puede ver. Al portero. Sergio Herrera. Que hizo este gesto. Señalándose su mano derecha. Para jugar con la mente. Del jugador francés. Pudiendo engañarlo. Ya que el delantero. Realizó el lanzamiento. Hacia ese mismo costado. Y el portero ataja. Unos minutos después. Habría otra oportunidad. Desde los once pasos. El guardameta. De nuevo. Hace su trabajo. Esta vez. Señalando. Hacia su costado izquierdo. Pero todo fue parte de su plan. Para arrojarse. Por segunda ocasión. Hacia su mano derecha. Y atajar el penal del gato. Ahora vamos. Con esta tanda de penaltis. Contra el Porto. Donde nuevamente. El guardameta de Valencia. Sería figura importante. Con su ya acostumbrado. Juego mental. Con sus rivales. En el primer disparo. Pudo jugar psicológicamente. Con su rival. Para adivinar perfectamente. El costado. Hacia donde pateó. Para arrojarse. Y tapar. Luego con el segundo jugador. De igual manera. Diciéndole algunas cosas. Para distraerlo. Y que su disparo. Se fuera directamente. Hacia afuera. Después con el tercer jugador. Que había definido picándola. Pero el portero. Estuvo atento. Para detenerla con su pie. Haciéndole este gesto. Diciendo que no. Hacia el público. Finalmente. Contra el portugués. Joao Mortinho. El portero. Hizo su trabajo. Con su juego mental. Y vaya que esto. Surtió efecto. Ya que el jugador. Definió directamente. Hacia el palo. Y tuvo esta chance. De punto penal. Contra el Paris Saint Germain. Y pudo ejecutarlo. De la mejor forma. Con un tremendo misil. Que se clavó en el arco. Sin embargo. Podemos apreciar. Que la pelota. Le evitó un poco. Cuando el bicho. Colocó su pierna de apoyo. ¿Será esto. Por la tremenda fuerza. Con la que iba a pegarle. Fíjate en esta oportunidad. De penalti. Que tuvo Manuel Neuer. Con una carrera previa. Con cierta potencia. Para terminar ubicando. La pelota. En el sitio más alejado. Del portero. Peter Sech. Las cosas se pondrían. Un poco alocadas. Durante este penalti. Ya que en primera instancia. El portero Leno. Ataja. Y en el rebote. La pelota dio dos veces consecutivas. En el palo. Para suerte del Bayer Leverkusen. Ya que de milagro. No se metió en su arco. Las cosas. No pintaron muy bien. Para Paulo Dybala. En este penalti. Ya que lamentablemente. Bala y manda la pelota. Muy por encima del travesaño. Ahora vamos con esta futbolista. Que después de haber marcado el gol. Al parecer se había lesionado. Ya que estaba tomando. La parte trasera de su pierna. Cuando repentinamente. Se puso a celebrar. Con el baile del twerking. Que sorprendió a todos. Y a muchos les causó gracia. También tenemos a Aleksandr Mitrovic. Que en el preciso momento. Cuando cobró el penalti. Tocó la pelota con ambos pies. Más allá de que esto terminara en gol. El árbitro pudo percatarse. De lo que había ocurrido. Así que anuló el tanto. Por reglamento. Nuevamente Paul Pogba. Con su ya acostumbrada carrera lenta. Y con mucha potencia. Mientras se dirige hacia la pelota. Para ejecutar de manera magistral. Engañando completamente al portero. Que se había arrojado. Hacia el costado contrario. Pasamos con Joe Hart. Que se lució de gran forma. En esta tanda contra la Roma. Ya que además de marcar. Su respectivo penalti. Pudo responder de la parte defensiva. Atajando dos ejecuciones consecutivas. Para darle el triunfo a su equipo. Mira como este futbolista. Cobró terriblemente su penalti. Impactando la pelota. Para mandarla por encima del travesaño. Directamente hacia la tribuna. Aunque luego estuvo revisando el césped. Asegurando que la culpa había sido de él. En medio de la nieve. Que estaba cubriendo el campo de juego. El árbitro y los futbolistas. No podían encontrar. Donde estaba ubicado el punto penal. Para realizar la respectiva ejecución. Así que el mismo juez. Tuvo que contar los 11 pasos. Por cuenta propia. Para que pudiera realizarse el cobro. Que terminó en gol. Seguimos con Paul Pogba. Que en este penalti. Tuvo una caminata con mucha paciencia. Y algo lenta. Pero que le sirvió para ejecutar. De la mejor forma. Colocando la pelota en la parte superior. De la portería. Donde el cancerbero jamás iba a llegar. También mencionamos a Wendy Renard. La jugadora francesa. Tuvo la chance de este penalti. Que en primera instancia. Fue atajada por la guardameta. Y en el rebote. La defensora la mandó directamente afuera. Para perderse del gol de forma increíble. Tampoco podíamos dejar atrás. A la gran actuación del guardameta. Dominic Livakovic. En esta tanda de penaltis. Contra Japón. Ya que el guardameta de Dinamo Zagreb. Pudo atajar tres penales de la tanda. Convirtiéndose en la gran figura. Para sellar el pase de la selección. A la siguiente instancia. Dominic Claver Lewin. Tuvo la responsabilidad de ejecutar este penalti. Y pudo marcar el gol. Sin ningún tipo de dificultad. Pero lo llamativo estuvo en que una persona en el público. Intentó distraerlo. Masajeando su panza. Sin embargo esto no tuvo ningún tipo de efecto en el inglés. Que hizo sus deberes. Ahora vamos a lo que fue el marco de la tanda de penaltis. Del encuentro entre Francia y Suiza. Por la Eurocopa 2020. Cuando Kylian Mbappé se encontró con la gran imagen de Jan Sommer. Que le atajó el disparo. Para dar la clasificación a su selección. A la siguiente instancia. Como consecuencia a esto. Donatello quedaría eliminado. Como olvidar aquella tanda de penaltis. De la final de la UEFA Champions League. Disputada entre Chelsea y Manchester United. Cuyo factor importante para la victoria de los diablos rojos. Fue el recordado resbalón de Johnny Terry. Para que la pelota diera en uno de los palos. Y que el inglés se lamentara en medio de la lluvia. Que azotaba el estadio. Fíjate en la manera en como Neymar cobra este penalti. Engañando completamente al guardameta. Haciéndole creer que iba a patear al arco. Pero en realidad dio un pase hacia el costado. Para que Mauro Icardi tomara la esférica. Y por cuenta propia la mandara a guardar entre las redes. Fíjate lo que le ocurrió a Giorginio. El italiano a pesar de ser un especialista. En el cobro de penaltis. Con su típico saltito antes de patear. En este caso las cosas no fueron a su favor. Ya que mandó a la pelota al palo. Y por fortuna el equipo rival. Impactó en la espalda del guardameta. Para salvarse de milagro. Ahora vamos con Sergio el Kun Agüero. Que tuvo esta oportunidad desde el punto penalti. Durante este encuentro contra el Chelsea. Pero quiso pasarse de listo al picarla. Como consecuencia a esto el guardameta Edward Mendy. Pudo adivinar perfectamente su intención. Tomando la pelota con sus manos de la manera fácil. Viene este otro futbolista. Que pudo engañar perfectamente al portero. Cuando se perfila para pegarle con su pierna derecha. Pero termina dándole un puntazo con la izquierda. Para ponerla en el sitio donde jamás iba a llegar. Al parecer el gato aprendió mucho de sus errores. Porque en esa misma semana. Cuando le tocó enfrentarse al Manchester City. Tuvo una nueva oportunidad desde el punto penal. La cobró de manera majestuosa picándola como Panenka. Sorprendiendo totalmente al equipo rival. ¿Cómo olvidar aquel penalti de Zinedine Zidane en la final contra Italia? Picándola a lo Panenka para estrellarla en el travesaño. Y que en el rebote superara la línea de la portería. Siendo uno de los penaltis más legendarios en la historia del fútbol. Pasamos con esta pena máxima. En la cual este jugador estrella la pelota en el palo. Y en el rebote da en la parte trasera del portero. Para terminar metido dentro de su arco. Parece que la suerte estuvo del lado del lanzador ¿no? Ahora tenemos a Cristiano Ronaldo. Con esta oportunidad de penalti contra Paris Saint Germain. A simple vista el bicho pudo marcar el gol sin ningún tipo de dificultades. Pero si nos fijamos bien. Se puede apreciar cuando coloca su pie de apoyo. La pelota le evitó un poco para facilitarle las cosas al portugués. De meter el misil que se clavaría en la portería. Seguimos con esta tanda. Donde este jugador realizó el cobro. Y a simple vista pudo marcar el gol sin ningún problema. Pero si nos fijamos bien. Se puede ver que tocó la pelota con sus dos pies. Y como esto es algo ilícito. El árbitro anuló el gol. Y el equipo rival se llevó la victoria. Más allá de que el futbolista se quedó reclamándole. Tenemos esta oportunidad de penalti para el FC Barcelona. La cual sería cobrada por Luis Suárez. En el preciso momento de su ejecución. Se puede ver a su compañero Lionel Messi que se estaba atando los botines. Confiando claramente en que su amigo iba a poder marcar el gol. Y en efecto así lo fue. Hace algunos años se vivió un momento jamás antes visto. Cuando el portero Ricardo de Portugal. Se quitó los guantes para atajar en la tanda contra Inglaterra. Pudiendo transformarse en figura importante. Para que su selección avanzara a la siguiente instancia. Debido a que pudo contener sin ningún problema el disparo de su rival. Mencionamos lo que fue las palabras que dijo Andrea Pirlo en conferencia de prensa. Cuando le preguntaron sobre aquel penalti que cobró de manera majestuosa en la tanda contra Inglaterra. Porque como podemos apreciar. El italiano definió como un jefe picándola a Lopanenka. Porque sabía perfectamente que era el mejor recurso para poder abatir al portero Joe Hart. Sus compañeros no pudieron evitar aplaudir por ver semejante ejecución. Ahora vamos con este momento bastante extraño ocurrido en la Bundesliga. Cuando este jugador saca el remate que se iba a ir desviado hacia afuera. Un jugador rival que se encontraba calentando le metió el pie antes de que saliera. Y el árbitro repentinamente está en esta situación. Donde el guardameta le pasó la pelota a su compañero. Y este repentinamente le pone la mano. Haciendo como si fuera a realizar el saque. Sin percatarse de que la pelota ya estaba en juego. Por eso el árbitro señala inmediatamente el penalti a pesar del reclamo de los jugadores y el director técnico. Que tuvo que irse expulsado. En el lanzamiento del penalti el rival pudo marcar fácilmente el gol. En el Mundial de Qatar 2022. Precisamente en el partido entre Argentina y Polonia. Tuvimos esta acción donde se aparenta que el portero Szczesny había cometido falta sobre Lionel Messi. Según sus propias palabras. El guardameta había apostado 100 euros con el argentino. Si esta acción no era sancionada con penalti. Pero luego de la verificación del árbitro. La pena máxima fue dada. En la ejecución el polaco pudo imponerse ante Leo. Atajando de gran manera su disparo. En el partido de cuartos de final de Qatar. Entre Argentina y Países Bajos. Tuvimos la chance de penal para Argentina y Lionel Messi. El portero Andrius Knopertz. Intentó distraer un poco al jugador del Paris Saint-Germain. Mientras que su esposa Antonella no podía ver por los nervios. Finalmente en la ejecución. Messi lo mandó a callar engañándolo completamente. Mientras él se quedó totalmente estático en el medio del arco. Así el público argentino y todos pudieron celebrar con total alegría. Seguimos con lo que ocurrió en la tanda de penales hace algunos años en la Champions League. Entre el Real Madrid y el Bayern Múnich. Primero con un Cristiano que se encontró con la gran imagen de Manuel Neuer. Que contuvo su disparo. Luego Ricardo Kaká tenía la responsabilidad de ejecutar. Asimismo como Cristiano falla contra el portero alemán. Ante la mirada de tristeza de José Mourinho. Finalmente tendríamos a Sergio Ramos. Cuya ejecución fue terrible ya que mandó la pelota por encima del travesaño. Ya con esto el conjunto merengue quedaba eliminado. Hablamos de lo que ocurrió en la tanda de penales entre el Brinton y Manchester United. Con un David De Gea que tenía la lista de los jugadores rivales que iban a cobrar. En el preciso momento que tocaba el lanzamiento de Solimarch. El jugador Wout Weghorst besó la pelota antes de entregársela. Al parecer esto tuvo algún efecto psicológico. Porque el jugador de las gaviotas mandó la pelota por encima del travesaño. Y con esto lamentablemente su equipo quedaba eliminado. En este penalti en contra del Paris Saint Germain. Se puede ver a Kylian Mbappé que le hizo un gesto a su portero. Indicando el costado al que iba a arrojarse. En efecto tuvo la razón. Ya que el jugador lanzó hacia ese costado. Y el portero pudo atajar. Fíjate como uno de los rivales le dijo unas cosas al francés. Porque pudo predecir el lanzamiento. Ahora te traemos esta tanda de penales entre el Porto y el Valencia. Cuyo protagonista fue el portero Diego Alves. En el primer lanzamiento se puede ver como distrae al futbolista rival. Para poder atajar su remate. Lanzándose hacia su costado derecho. En el segundo disparo también hizo lo mismo con el futbolista. Que en este caso disparó hacia su costado contrario. Donde el portero pudo nuevamente arrojarse y atajar. Con el tercer jugador le realizó un gesto señalando hacia su mano derecha. En la ejecución a pesar de que la picó. El portero pudo meterle el pie para repelerla. Finalmente para sellar la victoria de su equipo. Tuvo el lanzamiento de este rival que impactó directamente en el palo. Ahora vamos con lo que pasó en este partido entre Manchester United y West Ham. Cuando un futbolista intenta sacar el centro. Y da en la mano de uno de los futbolistas de los Diablos Rojos. Es por eso que ante el reclamo. El árbitro fue a verificar con el VAR. Y pudo determinar que en efecto si había penalti. Debido a esto los Hammers prepararon la situación inmediata. Para que ingresara el jugador Marc Noblet. Con el único objetivo de cobrar el penalti. Desgraciadamente en el momento de su lanzamiento. El portero David De Gea pudo imponerse atajando su remate. Que tremendo fallo ¿no? Jate en esta oportunidad de penalti que tuvo Manuel Neuer. Con una carrera previa con cierta potencia. Para terminar ubicando la pelota en el sitio más alejado del portero Peter Sech. Las cosas se pondrían un poco alocadas durante este penalti. Ya que en primera instancia. El portero Leno ataja. Y en el rebote la pelota dio dos veces consecutivas en el palo. Para suerte del Bayer Leverkusen. Ya que de milagro no se metió en su arco. Las cosas no pintaron muy bien para Paulo Dybala en este penalti. Ya que lamentablemente la joya se resbala y manda la pelota muy por encima del travesaño. Ahora vamos con esta futbolista. Que después de haber marcado el gol. Al parecer se había lesionado. Ya que estaba tomando la parte trasera de su pierna. Cuando repentinamente se puso a celebrar con el baile del twerking. Que sorprendió a todos y a muchos les causó gracia. También tenemos a Alexander Mitrovic. Que en el preciso momento cuando cobró el penalti. Tocó la pelota con ambos pies. Más allá de que esto terminara en gol. El árbitro pudo percatarse de lo que había ocurrido. Así que anuló el tanto por reglamento. Nuevamente Paul Pogba con su ya acostumbrada carrera lenta y con mucha potencia. Mientras se dirige hacia la pelota. Para ejecutar de manera magistral. Engañando completamente al portero que se había arrojado hacia el costado contrario. Pasamos con Joe Hart. Que se lució de gran forma en esta tanda contra la Roma. Ya que además de marcar su respectivo penalti. Pudo responder de la parte defensiva atajando dos ejecuciones consecutivas. Para darle el triunfo a su equipo. Mira como este futbolista cobró terriblemente su penalti. Impactando la pelota para mandarla por encima del travesaño. Directamente hacia la tribuna. Aunque luego estuvo revisando el césped. Asegurando que la culpa había sido de él. En medio de la nieve que estaba cubriendo el campo de juego. El árbitro y los futbolistas no podían encontrar donde estaba ubicado el punto penal. Para realizar la respectiva ejecución. Así que el mismo juez tuvo que contar los 11 pasos por cuenta propia. Para que pudiera realizarse el cobro que terminó en gol. Seguimos con Paul Pogba. Que en este penalti tuvo una caminata con mucha paciencia y algo lenta. Pero que le sirvió para ejecutar de la mejor forma. Colocando la pelota en la parte superior de la portería. Donde el cancerbero jamás iba a llegar. También mencionamos a Wendy Renard. La jugadora francesa tuvo la chance de este penalti. Que en primera instancia fue atajada por la guardameta. Y en el rebote la defensora la mandó directamente a afuera. Para perderse del gol de forma increíble. Tampoco podíamos dejar atrás a la gran actuación del guardameta Dominic Livakovic. En esta tanda de penaltis contra Japón. Ya que el guardameta de Dinamo Zagreb. Pudo atajar tres penales de la tanda. Convirtiéndose en la gran figura. Para sellar el pase de la selección a la siguiente instancia. Dominic Kleiber Lewin. Tuvo la responsabilidad de ejecutar este penalti. Y pudo marcar el gol sin ningún tipo de dificultad. Pero lo llamativo estuvo en que una persona en el público. Intentó distraerlo masajeando su panza. Sin embargo esto no tuvo ningún tipo de efecto en el inglés. Que hizo sus deberes. Ahora vamos a lo que fue el marco de la tanda de penaltis. Del encuentro entre Francia y Suiza. Por la Eurocopa 2020. Cuando Kylian Mbappé se encontró con la gran imagen de Jan Sommer. Que le atajó el disparo. Para dar la clasificación a su selección a la siguiente instancia. Como consecuencia a esto. Donatello quedaría eliminado. Como olvidar aquella tanda de penaltis de la final de la UEFA Champions League. Disputada entre Chelsea y Manchester United. Cuyo factor importante para la victoria de los Diablos Rojos. Fue el recordado resbalón de Johnny Terry. Para que la pelota diera en uno de los palos. Y que el inglés se lamentara en medio de la lluvia que azotaba el estadio. Fíjate en la manera en como Neymar cobra este penalti. Engañando completamente al guardameta. Haciéndole creer que iba a patear al arco. Pero en realidad dio un pase hacia el costado. Para que Mauro Icardi tomara la esférica. Y por cuenta propia la mandara a guardar entre las redes. Fíjate lo que le ocurrió a Giorginio. El italiano a pesar de ser un especialista en el cobro de penaltis. Con su típico saltito antes de patear. En este caso las cosas no fueron a su favor. Ya que mandó a la pelota al palo. Y por fortuna el equipo rival impactó en la espalda del guardameta. Para salvarse de milagro. Ahora vamos con Sergio el Kun Agüero. Que tuvo esta oportunidad desde el punto penalti. Durante este encuentro contra el Chelsea. Pero quiso pasarse de listo al picarla. Como consecuencia a esto el guardameta Edward Mendy. Pudo adivinar perfectamente su intención. Tomando la pelota con sus manos de la manera fácil. Repasamos este momento de mala suerte para Sergio Ramos. En este partido contra Suiza. El defensor español tuvo esta chance de penalti. Que cobró hacia su mano izquierda. Donde el guardameta Jan Sommer pudo atajar. Minutos después volvería a tener esta chance desde el punto penal. Que intentó cobrar picándola como panenca. Lamentablemente el portero pudo adivinar su intención. Y retuvo la pelota sin ningún tipo de problema. También tenemos a Ronaldinho Gaucho. Que estuvo frente a la pelota para ejecutar esta pena máxima. Contra Joe Hart. Lamentablemente Ronnie no pudo con la muralla impasable del guardameta inglés. Que le atajó el remate. Y en segunda ocasión también atajó. Pero esto no fue todo. También mantuvo su arco en cero. Cuando Neymar arremetía para patear la pelota. Mencionamos la gran actuación de Gianluigi Buffon. En esta tanda de penaltis contra Uruguay. Debido a que el guardameta italiano. Pudo ser factor importante para la victoria de su selección. Atajando tres remates de la tanda. Adivinando perfectamente la dirección. Hacia donde iban a patear. Convirtiéndose en la indiscutible figura. Para que Italia pasara a la siguiente ronda. En la tanda de penaltis del partido de octavos de final. Entre Rusia y España. Durante el mundial de 2018. Las cosas pintarían a favor de los anfitriones. Ya que en el disparo decisivo que fue cobrado por Iago Aspas. El portero Akinfeb. Pudo repeler el remate dándole la victoria a su selección. Y el pase a la siguiente ronda. Desatando la locura total en el estadio. Mientras que Sergio Ramos entre lágrimas se lamentaba. Un poco sobre lo que se dio en los últimos minutos de este partido. Entre Manchester City y Manchester United. Cuando los Citizens tenían la pelota. Por medio de esta oportunidad de tiro libre. Que luego de ser centrada al área. Fue despejada por la defensiva. Cayéndole a los defensas ciudadanos. Que no pudieron entenderse entre sí. Y Vincent Kompany pierde la pelota. Ante el portugués Nani. Que se fue en solitario. Para gambetear al guardameta. Y marcar el gol con el arco vacío. El cual le daría el triunfo a los Diablos Rojos. Además de la consagración del título de campeones. Nos movemos hacia este recordado partido de Champions. Entre Paris Saint-Germain y Manchester United. Cuando el marcador global se situaba en 3-2. A favor de los parisinos. Sobre el minuto final. El jugador Diogo Dalot. Sacaría este zapatazo. Que se desvía en el defensor Presnel Kimpembe. Ante el reclamo de los Diablos Rojos. El árbitro verifica en el VAR. Y pudo darse cuenta de que había dado en la mano. Es por eso que sancionó penalti. El cual tendría que ser cobrado por Marcus Rashford. Y el inglés cumpliría sus deberes. Marcando el gol que le dio el pase. A la siguiente ronda a su equipo. Fíjate lo que pasó en este encuentro. Cuando este futbolista llevaba la pelota. Cayó al suelo tras un pisotón de su oponente. Pero lo curioso está en que se le había salido el botín del pie. Es por eso que el oponente rival aprovechó cuando todos estaban distraídos. Para tomarlo y arrojarlo fuera del campo de juego. Y luego cuando su oponente lo estaba buscando. No podía encontrar donde estaba. Cuando repentinamente se da cuenta de que había dado al tejado de la portería. Esto no sería todo. Porque tan solo unos minutos después. En la última jugada habría un penalti a favor de su equipo. El cual tendría que ser cobrado por el mismo. Antes de la ejecución se puede ver como el portero le dirige algunas palabras para intentar distraerlo. Y a la hora de la ejecución mandó la pelota por encima del travesaño. Qué mala suerte ¿verdad? Por otro lado mencionamos lo que fue el cardíaco final de la Premier League hace algunas cuantas temporadas. Donde Manchester United se situaba a 89 puntos esperando el resultado del Manchester City. Que estaba urgido en una victoria para ser campeón. Mientras disputaba el encuentro contra QPR. Llegaría la mítica jugada donde Mario Balotelli le deja el pase al Kun Agüero. Y el argentino logra encarar a sus rivales para sacar el derechazo para marcar el gol. Desatando la locura total en el Ettingham Stadium. Sellando así el título de la Premier. Seguimos con este encuentro entre Roma y Juventus hace algunas temporadas. En donde los de Turín necesitaban tan solo 3 puntos para poder romper el récord de la liga. De más puntos alcanzados en una temporada. Sobre esto en el triunfo final llegaría esta jugada. Donde se tira el pase al medio que fue conectado por el italiano Osvaldo para marcar el tanto. Que fue celebrado con mucha euforia por sus compañeros y el cuerpo técnico. Llegando a la cifra de 99 puntos. Alcanzando una marca histórica jamás registrada. Cómo olvidar este partido entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund. En donde se pudo presenciar una gran hazaña sobre el minuto final a favor de los locales. Que con este centro al área chica se pudo ver la aparición de Anthony Modeste. Para marcar el gol en la última jugada. Logrando sellar el empate por un marcador de 2 a 2. Y que se desatara la locura total en el Signal y Duna Park. Mientras que por otro lado el presidente Oliver Kahn. Nos encontraba muy feliz que digamos por el resultado que tuvo el encuentro. Seguimos con esta acción sacada de este encuentro entre Milan y Torino. Sobre el minuto final. Los toros tendrían esta chance de penalti para empatar el marcador. Sin embargo no se precataría de que un jovencito Gianluigi Donnarumma. De tan solo 17 años le impediría conquistar su objetivo. Ya que se apareció de forma espectacular para atajar el penal. Convirtiéndose en el héroe absoluto del conjunto rossonero. Siendo felicitado por sus compañeros. Hablamos de este partido entre Stuttgart y Colonia. Donde los locales necesitaban la victoria para salvarse del descenso. Justamente significó este partido de lucha para el ascenso de la Premier League. Que fue disputado entre el Assetter City y Watford. Sobre el minuto final. Los zorros tendrían esta oportunidad de penalti. Que fue atajada de gran forma por el guardameta. Sin embargo la jugada continuaría tras el despeje a favor de los alces. Porque un jugador arroja el centro al área para que un compañero la bajara de cabeza. Y Tony Dini aparecería metiéndole el remate de primera para marcar el gol. Certificando la victoria para su equipo. Haciendo que la euforia fuera total en el estadio. Y que incluso los fanáticos invadieran el campo de juego llenos de alegría por tal hazaña. Pasamos con esta situación ocurrida en los minutos finales de este encuentro entre Real Madrid y Barcelona. Cuando el partido se encontraba empatado 2-2. Tendríamos esta última jugada donde Jordi Alba lograría asistir a Lionel Messi. Para que el argentino apareciera en solitario. Pero Bernabéu ya a sus oponentes. Que se lamentaban por la derrota. Mientras que los culés celebraban con la máxima alegría del mundo. Y Messi nos obsequió esta recordada celebración. Enseñando su camiseta al público. Pasamos a hablar un poco sobre lo que significó este partido entre FC Barcelona y Chelsea hace algunos años. Por muchos conocido como el Iniestazo. Y otros como el escándalo del Stamford Bridge. Ya que en ciertas jugadas muchas personas interpretan que el árbitro favoreció al conjunto blaugrana. Tales jugadas fueron, primero esta acción donde Didier Drogba cae dentro del área y el árbitro no sanciona nada. Luego esta otra donde Rafael Anelka llevaba la pelota y tras intentar tocarla, esta golpea en el brazo de Gerard Piqué. También en esta jugada de córner se puede apreciar como Michael Ballack patea y la esférica golpea en el brazo de un futbolista culé. Desatando la locura del alemán protestando al juez que ni siquiera se inmutó en sancionar nada. Finalmente en el último instante del partido tuvimos la jugada que daría la victoria a los culés. Tras el pase de Lionel Messi aparecería sobre la media luna Andrés Iniesta. Metiendo el derechazo para certificar el pase de la siguiente ronda. Después de culminar el partido tuvimos esta imagen. Donde Drogba se queja dirigiendo algunas palabras mientras que miraba a la cámara. Refiriéndose al polémico arbitraje que tuvo el partido. Sin embargo unos años después los ingleses tendrían su revancha. Cuando se disputó un nuevo choque entre ambos equipos y Lionel Messi falló varias chances claras. Como este penalti que estalló en el travesaño y esta otra jugada donde patea y la esférica da en el palo. Al final tendríamos esta jugada donde Fernando Torres se va completamente solo a encarar a Víctor Valdés. Pudiendo dejarlo en el camino y marcando el gol con el arco vacío. Cobrando venganza por lo ocurrido en el anterior partido. Esta jugada tras este pase filtrado se puede apreciar como Tammy Abraham deja pasar la esférica entre sus piernas. Para que le quede a su compañero Kai Hevertz. Que tuvo las cosas fáciles para marcar el gol. Los jugadores del Manchester United también fueron bastante astutos. Porque se apresuraron para cobrar el córner cuando sus oponentes estaban distraídos. Lanzando el pase al medio para la aparición de Marcus Rashford para marcar el gol. En esta acción se puede ver como Arjen Robben cobra rápidamente el córner para pasársela a su compañero Thomas Müller. Que en dos ocasiones tuvo que intentar definir para marcar el gol. Gracias a la oportunidad aprovechada por su compañero. Nos movemos hacia lo que ocurrió en este partido entre Argentina y Países Bajos. En Qatar 2022. Justo sobre el minuto final. Los neerlandeses tuvieron esta chance de tiro libre. Que supieron cobrar de forma espectacular. Con un pase filtrado para Wolfs Weggers. Que también supo definir de gran manera para empatar el partido entre los argentinos. Te traemos a Neymar Jr. Que en este partido contra Corea del Sur. Dejó a relucir sus grandes dotes con la pelota. Utilizando al árbitro para poder distraer a su rival y dejarlo en el camino. Fíjate lo que ocurrió en este partido entre Manchester City y Paris Saint-Germain. Luego de que el portero le pasara la pelota a un compañero. Zlatan Ibrahimovic fue a hacerle presión. Logrando desviar la trayectoria de la esférica. Que esta termina dentro de la portería. Por otro lado vemos esta situación. Cuando este futbolista había quedado lesionado sobre el césped. Y el partido estaba aparentemente detenido. Quedando todos los oponentes distraídos. Esto fue aprovechado por un jugador que se apuró para patear desde la media cancha. Consiguiendo marcar el gol espectacular. Hablamos de esta oportunidad de tiro libre. Durante este encuentro entre Real Madrid y Atlanta. Porque los jugadores italianos armaron una especie de falsa barrera. La cual se movió al instante para la ejecución. Pudieron distraer a los oponentes. Y que el colombiano Luis Miguel pudiera marcar el gol. Mencionamos esta acción. Debido a que el español Dani Olmo. Dejó la pelota justo sobre la línea de juego. Haciendo creer a sus compañeros que estaba afuera. Es por eso que el francés Lucas Hernández. La tomó con sus manos. E inmediatamente el juez de línea. Sanciona la mano en su contra. No podíamos dejar atrás a Lionel Messi. Porque en este caso el argentino utiliza al árbitro como una especie de escudo. Para estorbar a su oponente. Y poder ganarle la posesión. En este partido entre Real Madrid y Paris Saint-Germain. Vimos como David Alava se echa hacia adelante. Para dejar en posición adelantada a Kylian Mbappé. Que había recibido el pase. E intentado definir. Pero la acción fue invalidada. En la ejecución de este tiro libre por parte de Luis Suárez. Se puede apreciar el momento exacto. Cuando patea y un oponente se coloca al costado detrás de la barrera. Desviando el remate del uruguayo. Este jugador también fue bastante astuto. Porque en el preciso instante del pateo de Lionel Messi. Retrocedió para despejar con la cabeza el remate del argentino. No podíamos dejar atrás esta oportunidad. Donde Kylian Mbappé encara a sus oponentes. Y uno de ellos le da un empujón al otro. Para que no permitiera que el francés pudiera superarlo. También observamos a todo el bloque defensivo de esta jugada. Que corrieron hacia adelante. Para dejar en posición ilícita a todos sus oponentes. Que inteligente ¿no? Continuamos con el portero Dimitrovic. El cual al ver que había perdido la posición de la pelota. Fue rápidamente a buscarla para meterla al campo de juego. Evitando así que su oponente pudiera realizar el saque rápidamente. Aunque esto le costó la tarjeta amarilla. Resaltamos la gran actuación de Jan Sommer. En esta chance de penalti en su contra. Ya que en la ejecución amaga con ir hacia su costado derecho. Pero en realidad se arroja hacia el izquierdo. Pudiendo retener el disparo del italiano Giorginio. Observamos lo que fue este gol de Gonzalo Ramos. Y la celebración con sus compañeros fuera del campo de juego. Debido a esto Bernardo Silva tuvo que regresar rápidamente dentro del cuadro. Para evitar que se sancione tiro libre en contra. Ahora tenemos a los jugadores del Chelsea. Que perdieron la pelota en esta salida. Y debido a eso el guardameta Kepa se echa hacia adelante. Para dejar en posición adelantada a Harry Kane. Que recibió la pelota y definió para marcar el gol. Sin embargo la acción fue anulada. En este partido entre Barcelona y Celta de Vigo. Se puede apreciar como todo el bloque defensivo. Estaba dentro del área para evitar el gol. Y en la ejecución de Lionel Messi. Un defensor pudo despejarla. Sin embargo en el siguiente partido. Las cosas no saldrían igual. Ya que a pesar de que los oponentes optaron por usar la misma estrategia. En este caso el argentino asistió a su compañero Luis Suárez. Que metió el cabezazo para marcar el tanto. Hablamos un poco de esta jugada del Manchester City. Porque el Kun Agüero. Intentó dar el pase de primera a Kevin De Bruyne. Sin embargo el belga estaba en posición adelantada. Así que ignoró por completo la pelota. Permitiendo que su compañero Sterling. La tomara para marcar el gol. Continuamos con esta acción. Donde este futbolista corre para recibir la pelota. Pero al percatarse de que estaba en posición adelantada. Amaga con participar. Simplemente haciéndole sombra a la esférica. Para que su compañero pudiera ir a tomarla. Y continuar con la jugada. Fíjate de esta situación bastante llamativa. Tras este pase de cabeza. El jugador Jonjo Shelby recibe la pelota. E inmediatamente se sanciona posición adelantada. Sin embargo el capitán no le hace caso. Y se va directamente a marcar el gol. Pero esto tendría su recompensa. Porque en la verificación del VAR. Se puede notar como su posición era lícita. Y por tanto el gol si subió al marcador. Situándonos en el marco de la final. Entre Argentina y Francia. Tras este golazo de Kylian Mbappé. Y al celebrar con sus compañeros. Se puede ver como Theo Hernández. Le indica a su compañero Dayo Dupamecano. Que permaneciera dentro del campo de juego. Para evitar que se sancionara tiro libre. En contra suya. No podíamos dejar atrás este momento. Donde este futbolista realiza el saque de banda. Tirándole la pelota a la espalda a su compañero. Para hacerse el autopase. Y luego continuar con la jugada. Realizando una pared. Junto con otro futbolista. Y así sacar el derechazo. Que terminaría dentro de las redes. Ahora tenemos esta chance protagonizada. Por Kylian Mbappé. Porque luego de haber luchado la pelota. Con un oponente. El francés había quedado aparentemente. Adolorido por un golpe. Pero al instante de que se percata. De que su equipo recupera la pelota. Pica rápidamente para recibir el pase de Antonin Griezmann. Aunque el control no fue el mejor. En este caso. Rafael Guerreiro quiso ser astuto. Arrojándole la pelota a la espalda. A su compañero Giovanni Reina. Para hacer el saque de banda. Pero esto no saldría muy bien. Ya que el estadounidense. Se llevó un terrible patadón. Quedando tendido sobre el suelo. También mencionamos a Joshua Kimmich. Porque el alemán fue verdaderamente astuto. En la ejecución de este tiro libre. Haciéndole creer a todos. Que iba a tirar el centro al área. Pero en lugar de eso. Se aprovecha del costado. Que había dejado libre el portero. Para meter el disparo directo. Y marcar el gol. Como olvidará esta escena ocurrida. En este partido. Entre Liverpool y FC Barcelona. Cuando Trent Alexander-Arnold. Realiza el saque de esquina rápidamente. Aprovechando que sus oponentes. Estaban distraídos. Para asistir a su compañero. Que pudo marcar el gol. De la remontada histórica. Pasamos con lo que pasó. En este partido. Entre Barcelona y Real Betis. Tras el pase al medio. De Jordi Alba. Lionel Messi arrastra la marca. Y deja pasar la pelota. Para que su compañero. Anthony Griezmann. Apareciera por detrás. Para marcar el gol plácidamente. Una total genialidad. Del astro argentino. Hablamos un poco. De estos árbitros. Que antes de comenzar el partido. Se pusieron a calentar. Apoyándose los unos a los otros. Para poder realizar los entrenamientos. Apreciamos esta jugada. En la cual un futbolista. Regateó al árbitro. Causando que este se resbalara. Y se cayera al suelo. Sin duda alguna. Algo bastante extraño. En medio de este encuentro. Podemos notar. Como alguien arrojó. Una pelota de plástico. Dentro del campo de juego. Obligando que el árbitro. Tuviera que detener el partido. Para patearla hacia afuera. Pasamos a ver esta ocasión. Bastante rara. En donde este jugador. Se desesperó. Porque el cuarto árbitro. Se estaba demorando mucho. En aperturar la ventana. De sustitución. Para que pudiera entrar. Al campo de juego. También tenemos este momento. Entre el árbitro. Y este futbolista. En el cual. El colegiado bromeó con él. Arrojándole un poco de agua. En el cuello. Mientras ambos se reían. A carcajadas. Observamos este cruce. Entre estos dos jugadores. En donde uno de ellos. Se caería al suelo. Haciendo este gesto. Bastante exagerado de dolor. Como si se tratara. De una dura infracción. Ocasionando. Que su oponente. Fuera amonestado. Cambiamos de escenario. Para hablarte de esta oportunidad. En donde un jugador. Por querer apresurarse. Se llevó por el frente. Al árbitro. Derribándolo contra el suelo. Haciendo que se cayera. Sus implementos al suelo. Un poco inesperado. ¿No? En medio de este festejo. De estos fanáticos. Se pudo notar. Como este señor. Le metió un golpecito. En la espalda. Al chico que estaba a su lado. Disgustándose. Por los gestos. Que estaba haciendo. Ponemos bajo nuestros ojos. Esta ocasión de tiro libre. Cuya ejecución. Impactó de lleno. En la barrera. Golpeando directamente. La entrepierna. A uno de los jugadores. Dejándolo tendido. Totalmente. Fulminado sobre el suelo. Por otro lado. Tenemos esta circunstancia. Donde el guardameta. Dejó el rebote. Servido para un oponente. Que estaba enfrente. Pero que de forma impresionante. La terminó mandando. Por encima del travesaño. Simplemente insólito. Apreciamos estas dos imágenes. En donde estos periodistas. Quisieron lucirse. Ejecutando este saque de esquina. Tres dedos. Para marcar el gol olímpico. Pero desafortunadamente. Ninguno de los dos. Lo conseguiría. Procedemos con esta acción. En donde se tira este pase. Hacia el medio del área. Y un defensor intenta despejarla. Pero por desgracia. Más bien la termina mandando. A su propia meta. Quedándose sin otra. Que arrepentirse por su equivocación. Destacamos esta escena. En la cual este futbolista. Define picándola. Por encima del guardameta. Contando con el apoyo. De un defensor rival. Que intentó despejarla. Pero más bien. La terminó metiendo. A su propio arco. Además. Tomamos en cuenta. Esta aproximación ofensiva. Viéndose. Como se tira el centro. Hacia el corazón de el área. Y un zaguero. Intenta despejarla. Pero falla. Y la termina rebotando. A su propia meta. Parece que ese no fue su día de suerte. También contamos con estas periodistas. Que estaban siendo filmadas por la cámara. Notando que hubo un auxiliar. Que se escurrió. Para pasarle el micrófono. A la que aún no tenía. Simplemente extraño. Justo en esta chance de tiro libre. Para el Bayern Múnich. Se pudo ver como Frank Ribery. Al acomodar la pelota. Le jugó una broma. A la jueza principal. Desamarrándole las agujetas. De un botín. Apreciándose como luego ella. Le dirigió algunas palabras. Para que no lo volviera a hacer. Te mostramos esta escena. En donde la pelota. Se había escapado por un lado. Y el juez de línea. Alzó el banderín. Para indicar el saque de banda. Pero sin intención alguna. Le termina dando un golpe. En la cabeza. Al jugador. Que estaba pasando. Justo a su lado. Por suerte. Este se lo tomó. Con mucha gracia. Lo siguiente. Es un claro ejemplo. De que la suerte. Si existe. Observando como este jugador. Recibe el pase al medio. Y remata de primera. Consiguiendo que el balón. Fuera tapado por el guardameta. E impactar en el poste. Y luego rebotara nuevamente. En el arquero. Para terminar metiéndose a la portería. Continuamos con la muy buena acción. Que formaron estos futbolistas. Consiguiendo meter el pase al medio. Para este compañero. Que simplemente tenía que definir. Para marcar el gol. Pero que desgraciadamente. La tiró hacia afuera. Una tremenda equivocación. Como para querer morirse. Ahora nos fijamos. De lo que hizo este futbolista. Atreviéndose a quitarle. Al entrenador rival. Una toalla para secar la pelota. Y realizar el saque de banda. Un gesto bastante sucio. Que le hizo merecedor. De la cartulina amarilla. Lo curioso. Fue que se quejó con el árbitro. Por esta decisión. Nos movemos. Hacia esta circunstancia. Donde este futbolista. Se fue a toda velocidad. Para evitar que la pelota. Se fuera por la línea final. Pero motivado. A el impulso que llevaba. Fue a dar directo. Hacia la valla publicitaria. Cayendo del lado de la tribuna. Así como también. Causando la preocupación. De su oponente. Quien se fue a ver. Como se encontraba. Damos paso a esta situación. En donde este defensor. Retrocedió la pelota. Para su guardameta. Motivado a la presión. De su oponente. Pero lamentablemente. El cancerbero. No lograría recibir bien. Y se terminaría. Metiendo directo a su portería. Dejándonos este rostro. Del zaguero. Siendo incapaz. De creer lo que estaba ocurriendo. Sería turno. De comentarte. Acerca de esta aproximación. Ofensiva. En la cual. Se tira este centro shot. Directo a portería. Y el guardameta. Dio un salto. Para atenazarla. Con las manos. Pero se golpearía. Con el poste. Y terminaría ingresando. Con todo. Y la esférica. Dentro de su propia meta. Facilitándole la tarea. De gol. A su oponente. Ahora nuestro centro. De atención. Es este portero. Viendo como intentó. Tomar esta pelota. Con sus manos. Pero se le escapa. Y la deja a merced. De un rival. Que simplemente definió. Para marcar el gol. Teniéndose luego. Al arquero. Un poco decepcionado. En una entrevista. Post partido. Te traemos esta escena. En la cual. El portero. Intenta despejar la pelota. Lo más lejos posible. Pero se la regala. Directamente a un oponente. Que definió de primera. Al arco. Para anotar el gol. Teniéndose al arquero. Bastante decepcionado. Por su error. Haciéndola evidente. En una entrevista. Post partido. Vamos con este momento. De nuevo saque de esquina. En donde se cobra. Con un disparo. Bastante cerrado. Y la pelota. Terminaría metiéndose. A la portería. Luego de un rebote. Apreciando que dos defensores. Chocaron entre sí. En su afán. Por despejarla. Y vergonzosamente. La metieron. A su propia portería. Hacemos énfasis. En esta ocasión de penalti. Donde la fortuna. Jugó un papel. Bastante determinante. Motivado a que la ejecución. De este futbolista. Impactó en un poste. Y luego en el otro. Para finalmente. Rebotar en el guardameta. Y terminar metiéndose. A la portería. Contando con la suerte. Del lado del jugador. Cosa que no se puede decir. Lo mismo. Por parte del cancerbero. Si algún día. Te sientes mal. Pues fíjate. Lo que le ocurrió. A estos jugadores. Apreciando como este mediocampista. Recibe el pase. De un compañero. E intenta tocarla de primera. Para su guardameta. Pero le da mucha altura. Y potencia. Consiguiendo pasarla. Por encima del cancerbero. Culminando dentro de su portería. Estoy seguro. Que su entrenador. No iba a estar muy contento. Con ellos. Pasamos a observar. Esta otra jugada. En la cual. Se tira este centro. Con efecto. Consiguiéndose. Con la aparición. De un futbolista. Por detrás de todos. Para definir. Y anotar el gol. Llenándose de emoción. En su festejo. Al irse a celebrar. Hacia la tribuna. Para darse unos besos. Con su novia. Sin percatarse. De lo que le esperaba. Al volver al campo de juego. Dándose cuenta. De que su tanto. Había sido anulado. Por posición adelantada. Haciendo que todo esto. Haya sido en vano. No dejaríamos atrás. Este caso. En donde este jugador. Quería apresurarse. En realizar el saque de esquina. Importándole poco. El hecho de que el juez de línea. Le estaba diciendo. Que tenía que esperarse. Creándose así. La pequeña disputa. Entre ambos. Donde el futbolista. Le estaba dirigiendo. Algunos comentarios. E incluso. Se aprecia. Como le da un empujón. Mientras que también. Le dirigía palabras. Al juez principal. Dando a entender. Que estaban impidiendo. Que su equipo. Pudiera jugar rápido. El balón. Creo que deberían. De calmarse un poco. ¿No lo crees? Apreciamos esta tanda. De penaltis. Donde se observa. Como el jugador. Yuri T. Lemans. Le indica. A su guardameta. Hacia que lado. Debe arrojarse. El arquero. Al parecer. Le hizo caso. Acertando el lugar. Hacia donde ejecutó. El oponente. Sin embargo. La pelota. Terminó dentro. De la portería. Y el belga. Hizo este gesto. De frustración. No podíamos dejar de lado. José Mourinho. Gracias a que el portugués. En esta escena. Estaba tomando. Un poco de agua. Y luego bromeó. Con la cámara. Arrojándole un poco. No podíamos dejar de lado. A este guardameta. Que quiso lucirse. Un poco. Dominando la pelota. En el aire. Sin embargo. Al percatarse. De que podía perder. Ante su rival. Tuvo que meterle la mano. Para poder evitarlo. En medio de este partido. Entre Alemania. E Inglaterra. Se pudo ver. Como Kyle Walker. Quiso meter un saque de banda. Pero su ejecución. No fue muy buena. Tirando la pelota. Directamente. Hacia afuera. Provocando este gesto. De decepción. De su director técnico. Ahora mira. Como este futbolista. Al querer pasarle. La pelota de taco. A su oponente. Se la termina estrellando. Directamente. En el rostro. Por suerte. Esto no desembocó. En ningún pleito. Entre ambos. Tampoco podíamos dejar de lado. El festejo. De estos futbolistas. Con la afición. Ya que de repente. La tribuna. Se rompió en dos. Provocado. Por el peso de la multitud. Por suerte. Nadie se lastimó. Y el festejo. Pudo continuar. A la próxima. Debería estar más atento. Ponemos en escena. El entrenamiento. Entre los jugadores brasileños. Centrándonos en Neymar Junior. Y Dani Alves. Debido a que el delantero. Ayudó a su compañero. Para poder quitarse. Un insecto. Que tenía sobre su cabeza. Quedando ambos. Al final. Riéndose de lo sucedido. Hacemos mención. De estos futbolistas. Que en pleno entrenamiento. Estaban jugando. A meter la pelota. Dentro de un cesto. Pero luego de varios intentos. Fallidos. Terminarían perdiendo. Quedando casi todos tirados. Sobre el suelo. Lamentándose. Por lo cerca. Que estuvieron de conseguir el objetivo. Te mostramos esta jugada. Para el Wetham. Donde Declan Rice. Le da el pase a un compañero. Y se va de inmediato. A buscar la pared. Logrando hacer este enganche. Para superar a un rival. Y sacar el remate. Para anotar el gol. Celebrando de una forma. Bastante chistosa. Haciendo estos pasos de baile. Como si fuera Michael Jackson. Ahora nuestro protagonista. Es Mohamed Salah. Debido a que el egipcio. En esta oportunidad ofensiva. Pudo llegar al borde del área. Y sacar el remate. Y sacar el gol. Pero fíjate como en su festejo. Después de quitarse la camiseta. Se agacha. Para poder esquivar a Jordan Anderson. Y Andrew Robertson. Dejándolos pasar de largo. Por otra parte. Tenemos esta jugada. Donde un futbolista. Quiso hacerse el autopase. Alzando la pelota. Pero fíjate como su oponente. Luego de dar un salto en el aire. Le termina dando una fuerte patada. Directo en el cuello. Además de que cuando pasa por encima de él. Le da un pisotón. Amarle al árbitro. Ponemos en acción. Esta chance de tiro libre. Para el Manchester United. Donde los diablos rojos. Habían puesto a dos futbolistas. Como una especie de barrera falsa. Junto a la de sus oponentes. Sin embargo a la hora de la ejecución. La esférica se termina desviando. En Harry Maguire. Echándose a perder la ocasión de gol. Para el equipo. Cambiamos de escenario. Para tocar este momento. Donde el árbitro. Iba a amonestar a un futbolista. Por sus reclamos. Pero se ve como la cartulina. Se le cae al césped. Y es tomada por otro jugador. Quien se la mostró directamente al oponente. Y luego se la entrega al colegiado. Para que pudiera hacer lo mismo. En este caso. Este futbolista recibe un pase. Y pierde la pelota. Contra su rival. Quedándose sin otra alternativa. Que tomarlo de la camiseta. Para poder detenerlo. Incluso estándose. Arrastrando por el suelo. Desembocando en una clarísima cartulina amarilla. Que casi se lleva por su casa al oponente. Seguimos con este momento. Donde un futbolista. Fue a buscar este pase. Ajustado a la raya final. Pero le termina cometiendo falta. Al defensor Lisandro Martínez. El cual agonizando sobre el césped. Dio unas vueltas. Para volver a meterse al campo de juego. Buscando que se detuviera el partido. Bastante ingenioso ¿no? Continuamos con este momento. Donde un jugador logra ganarle en velocidad a su rival. Y mete el centro ajustado a la raya final. El cual fue manoteado por el guardameta. Pero queda a merced de un compañero. Que estaba haciéndole compañía a otro jugador. Que estaba atendido sobre el suelo. Aprovechando de esta forma. Para empujarla y anotar el gol. Pero sin tener tiempo para celebrar. Por seguir atendiendo a su compañero caído. Ponemos nuestra atención sobre esta situación. Donde se mete el centro al área. Que pasa de largo y se va directo a la tribuna. Donde un fanático quiso anticiparse. Para tomarla con sus manos. Pero resulta cayendo encima de la valla publicitaria. Y además es empujado por encima de un compañero suyo. Provocando su caída al suelo. Es por eso que cuando se puso de pie. Y volvió a su sitio. Se desquitó dándole unos pequeños golpes. A quien creyó que había sido el culpable. Damos paso a esta ocasión verdaderamente extraña. En donde primero se ve como el guardameta no logró despejar bien la pelota. Al intentar anticiparse. Permitiendo que esta quedara en pies de un oponente. Que quiso rematar de primera. Pero más bien sirvió para asistir al delantero. El cual regateó al arquero. Y sacó el disparo que terminó de forma impactante. Debajo del brazo del cancerbero. En esta ocasión se observa como se tira un pelotazo largo. Que cae sobre estos defensores. Quienes no supieron como resolver la jugada. Y se permiten ser anticipados por el oponente. Quedando posteriormente la esférica en pies del guardameta. Que luego de controlarla quiso despejarla. Pero termina mandando un vergonzoso gol en contra. Parece que estos chicos no se encontraban muy atentos. En este caso destacamos esta jugada para Portugal. Donde un futbolista saca el remate desde fuera del área. Que sirvió para pasársela a Cristiano Ronaldo. Sin embargo el bicho se encontraba en posición adelantada. Siendo anulada la acción. Luego de eso se ve como un oponente. Se va a dirigirle algunas palabras al bicho. Y este le da un ligero cabezazo en el rostro. Provocando que el rival se detuviera tomándose la cara. Acusando un dolor. Y el portugués hizo este gesto burlándose de él. Como si fuera un niño. Ponemos nuestra atención sobre este partido. En donde los jugadores de blanco y rojo. Pudieron anotar este gol gracias a un buen pase en profundidad. Pero fíjate como en su festejo. Se montaron todos encima de un automóvil. Y comenzaron a pasear por el campo de juego. Luego cuando se realizó el saque de en medio. Todos fueron una especie de barrera. Para intentar luchar cuerpo a cuerpo contra sus rivales. Desgraciadamente terminarían perdiendo la pelota. Y los oponentes en un contraataque inmediato. Marcarían el gol. Enseñándonos que también tenían un festejo llamativo preparado. Sentándose todos sobre el césped en una fila. Y simulando estar manipulando una gran canoa. Parece que este partido sí que supo cómo sorprendernos ¿no? Te traemos al jugador Michi Batsuhagi. Que de repente se levantó de su asiento. Y comenzó a dar unos saltitos. Y unos pasos de baile bastante peculiares. Para después volverse a poner sobre su asiento. Un poco raro ¿no lo crees? Pasamos a ver esta ocasión. Donde un defensor en su afán por intentar cortar el pase. Termina mandando al pelotazo hacia su propio arco. En donde el portero no pudo ser capaz de tomarla con las manos. Permitiendo que la esférica terminara introduciéndose en su pórtico. Una situación bastante desafortunada. Que no se puede ver todos los días. Vemos a este jugador del Al Nassar. Que se había perfilado para sacar el remate. Pero desgraciadamente su disparo se fue muy desviado hacia afuera. Lo que provocó una mirada con un poco de decepción. Por parte de Cristiano Ronaldo. El bicho de seguro no lo hubiera hecho tan mal. Ponemos en escena a estos jugadores. Donde uno tuvo que ayudar al otro a calmarle el dolor de espalda. Elevándolo por el aire con una técnica bastante sutil. Ponemos los reflectores sobre este jugador. Que intentó venderle un penalti al árbitro. Simulando esta caída al suelo. Tras haberse tropezado por si solo con el césped. Atreviéndose a quedar supuestamente adolorido sobre el piso. Pero el colegiado supo adivinar perfectamente su intención. Y simplemente no le hizo mucho caso. Sería turno de hablar de esta ocasión. Donde este delantero al intentar superar a su oponente. Caería al suelo víctima de una falta. Donde se aprecia como el defensor le pisa levemente. Al cruzarle la pierna. Sin embargo el árbitro vio todo lo contrario. Porque le muestra la cartulina amarilla. Interpretándose que fue una situación por parte del atacante. Ahora nuestro protagonista es Mateo Kováckik. Que al terminar este partido. Se retiraría a los vestuarios. Estando en ropa interior. Debido a que obsequió al público su uniforme completo. Dejando impactada a esta chica que pasó a su lado. Por otro lado te comentamos a Thiago Silva. Que sería burlado por un pequeño niño que intentó saludarle. Y luego se ve como el defensor intentó aplicarle la misma broma a otro pequeño. Pero al final termina retractándose y le saluda debidamente. Observamos también esta acción. Donde el portero llevaba la pelota en sus manos. Y uno de sus oponentes estaba escuchándolo en silencio a sus espaldas. Intentando buscar el más mínimo error para aprovecharse. Aunque al final el arquero se daría cuenta de su presencia. Dejándole sin otra alternativa que retirarse de ahí. Resaltamos esta chance de tiro libre para el Atlético de Madrid. Cuya ejecución fue llevada a cabo por Antoine Griezmann. Consiguiendo un disparo que se desvió en la defensa. Y en el rebote dos oponentes se confundieron entre ellos mismos. Al momento de intentar despejarla. Lo que ocasionó que se criticaran el uno al otro. Continuamos con esta acción. Donde este futbolista recibe el pase. Y se acomoda para meter el zapatazo que se introdujo en el ángulo de la portería. Lo gracioso estuvo en su festejo. Que se sienta un poco apenada. Incluso tapándose la boca sin saber cómo reaccionar. Ante esta situación que estaba afrontando. Pero que a la vez fue favorable para su equipo. Si algún día te sientes mal. Pues fíjate lo que le pasó a este portero. Tras este pelotazo largo. Se aprecia como toma la pelota con sus manos. Estando claramente fuera de su área. Sancionándose de inmediato el tiro libre en contra de su equipo. Sin embargo el cancerbero lograría salvarse. Porque apenas el árbitro le mostró la cartolina amarilla. A la siguiente debería de estar más atento. ¿No lo crees? Pasamos a ver esta chance de penalti para el brasileño Malcom. Donde se aprecia como el portero le indica su costado derecho. Para intentar jugar con la mente del delantero. A la hora de la ejecución. El ex Barcelona la mandaría a ese mismo sitio. Y el guardameta se arrojaría al contrario. Posteriormente se ve como ambos bromean un poco sobre ese anterior gesto. Y lo toma con mucha gracia al saludarse. Mencionamos esta ocasión donde un jugador recibe una falta por detrás. Cayendo al suelo. Y el árbitro de inmediato la sanciona. Yendo a buscar al infractor para mostrarle la tarjeta roja directa. Pero resulta que fue una equivocación suya. Porque su verdadera intención era la de mostrarle la cartolina amarilla. Así como lo tuvo que hacer un instante después. Resaltamos esta buena jugada a favor de la selección de Francia. Donde Kingsley Coman mete esta buena pelota para Randall Colomauni. Y el delantero del Frankfurt mete el terrible disparo que se va por encima del travesaño. Mientras que por el medio del arco venía en solitario Kylian Mbappé. El cual terminaría agarrándose del travesaño. Lamentándose un poco por el desperdicio de la jugada. Miramos como en pleno partido. Alguien del cuerpo técnico fue capaz de jugarle una broma al entrenador. Colocando este vaso desechable con un poco de café justo encima de la hielera. Logrando que cuando el DT se sentara sobre ella. Terminara manchándose con esta bebida. Mostrándose un poco molesto por esto. Seguimos con lo que fue la entonación del himno nacional de esta selección. Antes de comenzar el partido. Donde se aprecia como la cámara estaba filmando a los jugadores. Y de repente se detiene para fijarse atentamente de este futbolista. El cual simplemente intentó ignorarla. Pero se veía como luchaba por no reírse a carcajadas. Cumpliendo una tarea muy difícil. Al mantener su rostro con una imagen seria. Repasamos lo ocurrido en la pasada final de la UEFA Champions League. Entre el Manchester City e Inter de Milán. En esta jugada a favor de los italianos. Donde Denzel Dumfries mete el cabezazo al área. Que logra picar sobre el césped. Quedándole servida a Federico Di Marco. Que de inmediato metió el frentazo. Que se suspendió por el aire. E impacta en el travesaño. Volviéndole a quedar la pelota al lateral. Que en su segundo intento. Se encontraría con el bloqueo de su propio compañero Romelu Lukaku. Parece que ese día no fue el de más suerte para los Nero Azurros. Por otro lado resaltamos esta ocasión. Donde este futbolista recibe un empujón. Por parte de su oponente al momento de disputar la pelota. Y luego cuando se enfrentan cara a cara. El contrincante intentó arrojarle un beso. Pero por suerte el otro futbolista. Tuvo los suficientes reflejos como para esquivarlo. Pero fíjate como fue su reacción al momento de recibir el llamado de atención del árbitro. Impresionado por el gesto que había hecho anteriormente. Llevamos a cabo esta chance desde el punto penalti. Para el jugador James Ward-Prowsey. Cuya ejecución lamentablemente se iría a las nubes gracias a un desafortunado resbalón al instante de patear. Quedándose un poco decepcionado mientras estaba tirado sobre el suelo. Sin embargo sus compañeros se fueron a darle el consuelo necesario para que este suceso no le afectara mentalmente. Pero aún así podemos acotar que fue un verdadero desperdicio para marcar. Si algún día piensas que la suerte no existe. Pues fíjate lo que le ocurrió al jugador Michael Antonio. Ya que en esta jugada personal el futbolista del West Ham pudo pasar entre sus oponentes. Pero se cae al suelo tras haberse tropezado. Y de forma inexplicable logra sacar el disparo que tomaría una inesperada altura para terminar colándose en la portería. Sinceramente un gol que no vas a poder ver en cualquier partido ¿verdad? Continuamos con esta oportunidad a favor del Ajax. Donde logran combinarse perfectamente dentro del área con una serie de toques precisos. Que finalizaría con el pase al medio que no pudo ser empujado por un jugador. Pero sí por otro compañero que apareció por la espalda. Pero fíjate como en su festejo intenta arrojarse de rodillas y no logra tener buena tracción con el césped. Lo que ocasionó que se fuera de boca al suelo. Sin embargo pudo disimular un poco esto arreglando su festejo al darle una patada al banderín de córner. Mira a este jugador que luego de meter el despeje ajustado a la esquina del córner. Se cae al suelo y cuando se pone en pie el banderín se le había quedado atorado en el trasero. Teniendo que quitárselo con la mano. Tenemos al futbolista Nico González. Que se encontraba tirado sobre el césped por fuera del campo de juego. Y de repente alguien del público le arrojó un vaso de plástico que se encontraba totalmente vacío. Justo cuando estos futbolistas se estaban preparando para iniciar el partido. La cámara se quedó enfocando a uno de ellos. El cual se encontraba luchando por mantener la seriedad y no reírse. Fíjate como Kyle Walker se encontraba celebrando tranquilamente. Y una persona se acercó a él para tomarse una selfie. De repente el futbolista se había puesto serio. Pero luego cambió su semblante sonriendo mientras mostraba su medalla de campeón. Miramos la disputa que tuvieron estos dos futbolistas por la pelota. Llegando al punto de que sus botines se quedaron enganchados el uno del otro. Y por tal motivo tuvieron que detenerse para poder desatarlos. En este caso un jugador había quedado dolorido sobre el césped. Y su compañero tuvo que ayudarlo. Masajeándolo mientras movía su cadera de una forma bastante extraña. Nos encontramos en la despedida de Zlatan Ibrahimovic. Retirándose del futbol manteniendo su ego como ya es costumbre. Diciéndole a la afición que este era el mejor momento del año para poder verlo. Simplemente Zlatan siendo Zlatan. Este jugador supo llevarse los reflectores. Porque en un principio se estaba yendo retirado en una camilla. Presentando una lesión. Hasta que de repente se pone en pie y prefiere retirarse por cuenta propia. Vamos con esta jugada en donde este futbolista se aventó la chilena. Pero su remate rebota en su mano para terminar yéndose directamente afuera. Que mala suerte ¿no? Por otra parte observamos al jugador Federico Fernandeschi. Que pudo ver como Paolo Dybala le estaba pidiendo la pelota. Pero el italiano intentó alargar un poco la esférica y esta se le fue hacia afuera. Consiguiendo que su compañero le reclamara. Estos dos futbolistas se encontraban en una disputa cuerpo a cuerpo. Y uno de ellos se arrojó al suelo acusando una agresión del otro. Es por eso que su rival intentó ponerlo de pie de una forma bastante extraña. Metiéndole la mano en el trasero. Que extraño ¿no crees? Ante la salida de estos jugadores con la pelota. Se puede ver como el árbitro estaba corriendo de una forma bastante extraña. Que a muchos pudo haberle ocasionado risa. Vemos el duelo entre estos dos futbolistas. Donde uno de ellos cae al suelo. Y luego se pone en pie para alzar a su oponente por los aires como era enojada. El brasileño Fred quiso sorprender a todos con un remate de larga distancia. Que lamentablemente se estrelló en su compañero Marcus Rashford. El cual no se encontraba muy contento por esto. Pasamos a observar esta situación. Donde un jugador choca contra el defensor John Stones. Quedando dolorido sobre el césped. Haciendo un gesto facial bastante extraño mientras intentaba recuperarse. No podíamos dejar atrás a este jugador. Que quiso encarar a su oponente realizando una serie de bicicletas. Pero termina perdiendo el equilibrio cayendo al suelo de una forma bastante vergonzosa. Hablamos de otra ocasión. El jugador Connor Gallagher había recibido el pase. Y al intentar conducir con la esférica se tropieza con el césped perdiendo el equilibrio. Permitiendo que su oponente pudiera arrebatarle la bocha. En este caso el director técnico Jorgen Klopp se encontraba bastante serio. Cuando de repente alza la cabeza y comienza a reírse. Que raro ¿no? Fíjate como este futbolista fue capaz de utilizar su mano para pasar la pelota por encima de su oponente y ganarle la posesión. Que astuto ¿no? También tenemos a los jugadores de Francia. Que mientras se estaban hidratando. Lucas Digne recibió la ayuda por parte de un auxiliar técnico. El cual le colocó una almohadilla en el cuello. Parece que el director técnico Pep Guardiola tiene un amigo imaginario. Porque en pleno partido comenzó a hablarle a la butaca que se encontraba a su lado. Donde no había nadie. Vamos con este momento donde un jugador le comete falta a uno de sus oponentes. Y recibe la cartulina amarilla. Cuando de repente uno de sus compañeros se estaba burlando del árbitro. Haciendo este gesto gracioso como si estuviera sacando una tarjeta. Ahora hacemos énfasis en Marc-André Ter Stegen. Debido a que el alemán había quedado dolorido sobre el césped en pleno calentamiento. Luego pudo ponerse en pie. Pero cuando intentó realizar una atajada sencilla. Volvió a recaer en una lesión. Teniendo que ser asistido nuevamente. Apreciamos esta situación donde uno de los equipos logra marcar el gol tras el mal anticipo del guardameta. En la celebración se puede ver como el goleador se había quitado la camiseta. Y un compañero suyo estaba agarrándose de su sujetador mientras lo estaba arrastrando por el suelo. Ante esta chance de tiro libre. Las jugadoras que estaban armando la barrera. Se encontraban subiendo y bajando como si fueran unas ranas. Con el fin de poder distraer a su rival que tenía que ejecutar. Para suerte suya el disparo se fue muy por encima del travesaño. Repasamos esta chance donde se arroja el centro al área. Y un jugador parece meter el frentazo y marcar el gol. Pero fíjate como la pelota pasó entre las piernas del guardameta. Que no se esforzó mucho por intentar detener el disparo. Permitiendo que le marcaran un tanto bastante vergonzoso si me lo preguntan. En este partido entre Barcelona y Real Valladolid. El venezolano Darwin Machís metió el centro al área. El cual intentaría ser despejado por el defensor Andreas Christensen. Pero lamentablemente el danés termina marcando un tremendo golazo en contra. Dejando sin posibilidad a su guardameta. Miramos esta jugada donde un futbolista mete el pase a la media luna. Para la aparición de un compañero que saca el remate y marca el gol. Fíjate como celebra de una forma bastante extraña. Tirándose este gracioso bailecito. Mientras su director técnico se encontraba totalmente encantado. No podíamos dejar de lado esta jugada. Donde un futbolista estaba intentando tomar la pelota. Antes de que se fuera por la línea final. Pero cuando no pudo evitarlo. El juez de línea levantó el banderín. Lo curioso está en que le termina golpeando la cara al jugador. Que de inmediato se tiró al suelo. Los futbolistas del Arsenal tenían a favor esta chance de penalti. Que iba a ser cortada por Bukai Osaka. Pero fuera del área se encontraba un compañero suyo. Que estaba siendo obstruido por dos jugadores rivales. Así que decidió echarse hacia un lado. Para poder sacárselos de encima. Por suerte la ejecución de pena máxima terminó en gol. Apreciamos en esta acción. Como un futbolista le comete falta a uno de sus oponentes. Dejándolo tirado sobre el césped. Teniendo que pedir que le hicieran la sustitución. Mientras tanto el jugador estaba discutiendo. Con uno de esos rivales. Pero como no sabía cuál era su nombre. Tuvo que fijarse en su dorsal. Para poder percatarse. La discusión continuaba. Incluso llegando al punto de que el futbolista. Tuvo que ser separado por otro de sus rivales. En esta chance de penalti. Y para Sergio el Kun Agüero. El argentino quiso ser un poco astuto. Al picarla ligeramente. Para engañar al portero. Sin embargo. Este pudo adivinar su intención. Y atajar la pelota sin ningún problema. En este caso. Podemos ver como el futbolista. Logra quitarle la pelota a sus oponentes. Y justamente después del corte defensivo. Apareció otro compañero suyo. Para rematar enfrente del arco. Sin embargo. Su disparo golpeó a la parte externa de la red. Este jugador tampoco viviría su mejor presentación. Porque luego de haber definido. Y encontrarse con la tapada del portero. Pudo tomar el rebote para rematar. Pero la mandó directamente al palo. En este caso. Tenemos al ucraniano Mahalo Modric. Que tuvo esta mano a mano. Para poder marcar el gol. Pero desgraciadamente. Su definición se fue directamente afuera. Mientras que Frank Lampard. Se lamentaba por lo que sus ojos estaban viendo. También tenemos a Thomas Müller. Que recibió esta gran pelota. Para rematar de cabeza. Sin embargo. Su disparo dio directamente en el travesaño. Parece que la pelota no quería entrar. No podíamos dejar atrás. Esta chance desperdiciada por Mario Balotelli. Luego de que su compañero disparara. Y el arquero le dejara el rebote. El italiano mandó la pelota por encima del travesaño. Por otro lado. Vemos esta acción de saque de esquina. En donde el arquero David Gea. No logra despejar la esférica. Y esta pasa de largo. Cayéndole al defensor Viktor Lindelof. Y el sueco debido a que no se la esperaba. La termina empujando hacia propia meta. Ahora te traemos al alemán Timo Warner. Que luego de este córner. Le quedó la pelota justo debajo del arco. Pero desgraciadamente el delantero no pudo definir bien. Y luego cuando lo intenta. La pelota da en el travesaño. Parece que la suerte no estuvo a favor de Cristiano Ronaldo. Ya que el portugués se aventó esta gran chilena. Y la esférica impacta en el palo. Negándole el gol al bicho. No podíamos dejar atrás este terrible error de Andrew Robertson. Que en su afán por intentar despejarla. Haciendo que la pelota le quedara a Alexandre Lacazette. Que definió de media vuelta. Para abatir a Alison Baker. Fíjate la oportunidad de oro que tuvo este futbolista. Cuando le queda la pelota en frente del arco. Pero a pesar de eso no pudo definir correctamente. Permitiendo que la pelota se le haya quedado atrás. Y que un defensor la despejara. Como no lamentarse por esto. Ahora hablamos de este error del portero Kepa. Obsequiándole la oportunidad al Kun Agüero. El argentino quiso aprovecharse de esto. Rematando de primera. Sin embargo la esférica impacta en el travesaño. Salvando la situación para el Chelsea. El surcoreano Heo Ming Song. Intentó sorprender al equipo rival. Con este tremendo remate con su pierna zurda. Desgraciadamente la esférica impacta en el travesaño. Reduciendo las posibilidades del gol del asiático. También tenemos a Carlos Soler. El español desenfundó este tremendo disparo desde larga distancia. Que impacta directamente en el poste. Negándole lo que hubiese sido un gran gol. En este clásico entre Real Madrid y Barcelona. Antoine Griezmann le puso este gran pase al brasileño Arthur. Que pudo irse a toda velocidad ganándole la posición a Toni Kroos. Llegando al área para encarar a Thibaut Courtois. Pero su remate fue tapado por el belga. Kylian Mbappé también tendría su oportunidad. Luego de este gran pase. En donde el francés se acomodaría para pegarle con el empeine. Haciendo que la pelota diera en la escuadra. También te traemos a Edison Cavani. El uruguayo recibió esta gran pelota. Tomándola de volea en el aire. A pesar de eso el bombazo dio en el poste. Vemos esta situación. Donde Cristiano Ronaldo intenta definir. Pero es trabado por un defensor. Quedándole la pelota a Álvaro Morata. Que quiso lucirse un poco rematando de taco. Desgraciadamente mandó la pelota directamente afuera. Vamos con este futbolista. Que pudo imponerse por los aires. Metiendo el frenazo hacia el arco. Sin embargo su remate estalla en el travesaño. Haciendo que se lamentara un poco por esto. Seguimos con esta buena jugada. En donde este futbolista mete el pase al medio. Para un compañero que remata de primera. Enfrente de la portería. Sin embargo el guardameta. Tuvo unos increíbles reflejos. Para meter el guantazo salvador. Fíjate lo que pasó en este partido. Entre Borussia Dortmund y Bayern Munich. El defensor Dayo Tupamecano. Lanzó este pase en profundidad. Para el héroe Sané. A pesar de eso. El portero Gregor Kovel. Intentó despejar la esférica. Saliendo de su área. Pero lamentablemente falla. Y la bocha pasa de largo. Para terminar metiéndose en su portería. Te traemos esta situación. Protagonizada por Cristiano Ronaldo. En la cual. El bicho amaga con dar el pase. Y saca el remate con su pierna zurda. El cual dio justamente en el travesaño. Luego en otra chance. El comandante asistió a su compañero Renato Sánchez. Que sacó el bombazo con su pierna derecha. Que también dio en el palo. En este partido entre el Bayern Munich. Y FC Barcelona. Tuvimos esta chance de ataque. Que para el conjunto blaugrana. En donde se lanzaría el centro al medio. Y David Alaba. En su intento de despejarla. Termina complicando a su portero Manuel Neuer. Metiendo la pelota en propia puerta. Pasamos con esta oportunidad. En donde luego del rechace de un defensor. La pelota le quedó a este jugador. Que remató. Y fue en dirección hacia donde se encontraba. World Weggarts. Sin embargo. A pesar de la estirada del neerlandés. No pudo llegar a empujarla. Y luego el cuero. Fue despejado por un defensor. Por otro lado. Mencionamos la chance que se perdió el jugador Aaron Wanbissaka. Luego de que hubo un remate. Que impactó en el palo. La esférica le quedó al británico. Que no pudo aprovechar para marcar el gol. A pesar de que el portero ya estaba abatido. Te traemos esta buena jugada individual. De Bernardo Silva. En la cual el portugués. Mete el pase rasante al medio. Donde aparecería libre de marca el Kun Agüero. Pero desgraciadamente. La definición del argentino. Se fue directamente afuera. Haciendo que Pep Guardiola. Se lamentara mucho. Esta acción de seguro. No te sorprenderá. Porque luego de la definición de un compañero suyo. El delantero Chopo Motín. Colocó el pie. Para evitar la anotación de su propio equipo. Deteniendo la pelota. Justo sobre la línea. Fíjate como Kylian Mbappé. Que estaba en el banquillo. No podía creer lo que estaba pasando. También tenemos a Delia Lee. Que tuvo esta clara chance. Para marcar el gol. Luego de haber gambeteado al portero. Teniendo el arco vacío. Pero lamentablemente. Su definición impactó en uno de los palos. Y se fue afuera. Debido a esto. Se puede ver al director técnico Mauricio Pochettino. Lamentándose mucho. Continuamos con esta situación. Dada en este partido. Entre Manchester United y Aston Villa. Con el remate de larga distancia. De Bruno Fernández. Parecía que iba a poder ser embolsado. Por el portero Dibu Martínez. Pero en realidad. Fue que la esférica. Se le escapó. Pasando entre sus piernas. Para culminar en el gol. De los Diablos Rojos. Vamos con esta situación. Que ocurrió en este partido. Entre Atlético de Madrid. Y Barcelona. Con Robert Lewandowski. Que metió el potente patado en buscapié. Para Rafinha. Que apareció en frente de la portería. Pero que lamentablemente. No pudo definir. Y el portero. Gianno Black. Se queda con la pelota. Pasamos con esta situación. En donde este futbolista. Realiza el saque de banda. Pasándole la pelota al portero. Sin embargo. Este se encontraba distraído. Acomodándose el calcetín. Y cuando se da cuenta. De que la esférica. Iba a ir hacia él. Ya era demasiado tarde. Porque no pudo controlarla. Y se le terminó metiendo en su arco. Fíjate incluso. Como su compañero le pega el grito. Luego de arrojársela. Volveríamos a hablar del portero. Gregor Goebbels. Porque en una nueva oportunidad. La suerte no estaría de su lado. Al intentar pasar la pelota. Hacia su compañero. Se resbala. Permitiendo que le quedara. En bandeja de plata. A su oponente. Que simplemente tuvo que empujarla. Para marcar el gol. De esta locura. Observa esta situación. Que para mí. Estuvo muy llena de suerte. Tras haber pateado el penal. La pelota rebota en el palo. Y golpeando la espalda del guardameta. El rebote. Le quedó al mismo futbolista. Que cobró el penalti. Al rematar. El arquero atajó. Y en un segundo rebote. El cancerbero. Volvió a hacerse gigante. Pero ojo con este portero. Porque se ayuda con el palo. Como si fuese de su propio cuerpo. Literalmente. Consigue frenar el balón. Y mantenerlo en el aire. En la línea de meta. Viendo esta jugada. Podemos ver varios graves errores. El primero. Es que el defensa. Que está adelantado. La deja pasar. Pero es que el segundo defensa. Literalmente despeja. En toda la cara. De Marcos Alonso. Y este solo tiene que dejar la cara. Donde está. Para efectuar ese tanto. Imagina tirar un penalti. Y luego agacharte. De esa manera. Menos mal. Que el compañero remató. Porque si no hubiese sido una decisión realmente mala. Antes hemos visto goles con la cara. En cambio. Ahora tenemos un pase del Pipa Higuaín. Con toda la nariz. Hacia Leo Messi. Que acaba marcando. Seguro que ese balonazo. En toda la boca. Le tuvo que doler al pobre Pipita. Aquí tenemos un penal parecido. Pero esta vez. Toca dos veces el travesaño. Y el balón acaba entrando. Hacia el fondo de la red. Te quejarás. ¿Eh Pipita? Antes un balonazo. Pero ahora esto. Y lo peor. Es que celebra como si lo hubiese hecho a propósito. Jaja. Mira el terrible fallo que cometió este portero. Cuando recibe la pelota. Por un instante. Le quitó los ojos de encima. Y esta se le fue atrás. A pesar de que aún no se había dado cuenta. Esto fue aprovechado por el rival. Que tranquilamente la empujó. Para marcar el gol. También como este jugador. Que sacó un centro shoot al arco. Que tomó por sorpresa al portero. Impactando en uno de los palos. Para terminar dentro de las redes. Fíjate como el director técnico. Se estaba quejando. Por este terrible fallo. Tampoco podríamos dejar atrás. A Haddon Sancho. Que intentó realizar la jugada individual. Pero después de que la pelota. Le quedara a un defensor. Que intentó despejar la esférica. Esta dio en el inglés. Para que afortunadamente. Eso terminara en gol para él. Y también con esta acción. Donde la pelota le queda. Luego de la atajada del portero. E intenta empujarla con el taco. Pero la pone contra un palo. Al mismo tiempo. Esto funcionó. Para que le quedara viva. A Álvaro Morata. Que si pudo marcar el gol. Fíjate como este jugador. Se fue a disparar la pelota. Con un rival. Metiendo un zapatazo. Que al mismo tiempo. Se transformó en un disparo al arco. Que tomó por sorpresa al guardameta. Colocándose entre sus redes. Haciendo que todo el mundo. Se levantara de sus asientos. Fíjate en esta disputa. En el aire por la pelota. Y el delantero. De manera poco ortodoxa. Y atropellada. Termina empujando la esférica. Que se metió insólitamente. Entre las piernas del guardameta. Al parecer la fortuna. Si estuvo del lado del Manchester United. Fíjate en esta acción. Cuando hay un cabezazo del equipo rival. Y el jugador Bruno Fernández. Intenta despejarla. Pero se la estrelló a su compañero. Lisandro Martínez. Que se encontraba justamente sobre la línea. Evitando lo que pudo haber sido. Un gol en contra muy penoso. Otro equipo que tuvo la suerte de su lado. Fue el Real Madrid. En esta acción. Donde Vinicius Junior. Intenta sacar el centro. Pero la pelota le queda viva. A Marco Asensio. Que sacó un fuerte remate al medio. Para que la pelota se desviara en el defensor. Y se metiera en su meta. De los goles con más suerte que pueden haber. No podíamos dejar atrás a este. Que fue protagonizado por Marcos Alonso. Cuando hubo un pase al medio del área. Y un defensor intenta despejarla. Pero se la impacta directamente en el rostro. Al defensor español. Para que de carambola se metiera en el arco. Ahora te tenemos a Romelu Lukaku. Que se transformó en el defensor del equipo rival. En esta jugada de córner. Donde Alexis Sánchez. Había cabeceado. Pero el belga se quedó totalmente estático. Para que la pelota diera en su rostro. Sacándole el gol a su propio compañero. De seguro todos estarán muy molestos con él. Seguimos con este momento. En una jugada de ataque. Fíjate que dentro del campo. Se encontraba lo que parece ser un globo. Que sirvió como distracción. Para el equipo que estaba defendiendo. Ya que en el remate. La pelota dio en él. Y se termina desviando. Para terminar dentro de las redes. Hablando un poco de Cristiano Ronaldo. Que también ha tenido sus momentos de fortuna. Este es un claro ejemplo. Cuando intenta sacarse al portero de encima. La pelota tomó altura. Y quedó por encima de su nuca. Para que las cosas fueran mucho más fáciles para él. Encontrándosela justamente en frente suyo. Para empujarla. En esta ocasión al parecer. La suerte no estuvo del lado de Layser City. Ya que en este tiro libre. Pateado por James Madison. El portero Aaron Rebsdale. Logra meter un guantazo. Para que la esférica diera en el palo. Cuando un jugador de las Foxes. Intenta cazar el rebote. La pelota queda justo sobre la línea. Para ser despejada por uno de los defensores del Arsenal. Seguimos con este caso. Que no sabemos si fue suerte. O si fue pura habilidad. En esta acción de tiro libre. Donde el futbolista había sacado. Lo que se creía un centro al área. Pero tomó el suficiente efecto. Para llevar dirección hacia el arco. Donde se le metió al guardameta. En este partido donde caía la nieve. Manuel Neuer cometió un terrible fallo. Que casi le sale carísimo. Cuando la pelota fue hacia él. El guardameta alemán. Intentó despejarla con su pierna. Pero falló. Y la esférica dio en uno de los palos. De milagro no se metió en su meta. Tampoco se podía quedar atrás este otro. Que recibió la pelota. Y su control se le fue un tanto largo. Permitiendo que el jugador Kai Hevers. Tuviera la chance de impactarla. Para marcar el gol. Aunque la forma en como lo hizo. Fue poco ortodoxa. Pero lo importante es. Que pudo conseguir la anotación para su equipo. Ahora mencionamos a este jugador. Que si tuvo muchísima suerte. Cuando el arquero toma la pelota con sus manos. E intenta salir jugando rápidamente. Y la arroja. El delantero se postró en frente suyo. Y alzó la pierna para interponerse con el taco. Haciendo que la pelota diera en él. Y terminara asombrosamente dentro del arco. Un joven Luka Modric. También tuvo la suficiente fortuna. Para marcar un gol. Que si nadie lo hubiera visto. No lo podrían creer. Luego de este remate. Que impactó en uno de los palos. El croata se había caído al suelo. Y la pelota en el rebote. Da justamente en su cabeza. Para terminar dentro del arco. Pasamos con este defensor que se quedó dormido. Para que el rival pudiera arrebatarle la pelota. Y cuando este fue a definir. El guardameta atajó de gran manera. Pero en el rebote. La esférica dio en el defensor que estaba retrocediendo. Para terminar metiéndose en propia meta. Que mala suerte ¿no? Por otro lado. Te traemos este contraataque. Donde muchos de seguro pensarán. Que era pan comido para marcar el gol. Cuando el jugador da el pase al medio. Y uno de los que se encontraba en el punto penalti remata. Podemos ver como la pelota dio en el palo. Y parecía que no quería meterse. Hasta que el mismo guardameta cuando interviene. La pone contra su propio arco. Imagínate lo que hubiera significado fallar esta chance. Como olvidar este momento ocurrido en el partido inaugural del Mundial de Brasil 2014. Donde la selección anfitriona se enfrentaba a Croacia. Específicamente mencionamos a lo que fue el primer gol de este certamen. Cortesía de Marcelo que la puso en propia meta después de este centro. Su cara lo dice todo. Un poco decepcionante por haber protagonizado este momento desafortunado. Si algún día te sientes mal. Pues ponte a repasar lo que fue el terrible partido del defensor Wood Faes contra el Liverpool. El zaguero de Leicester City cometió un vergonzoso gol en contra. Luego de la definición de Darwin Núñez que había impactado en uno de los palos. El defensor en su afán por retroceder la empujó y la puso contra propia meta. Que mala suerte ¿no? Pasamos con esta acción dada en este partido entre Manchester City y Arsenal. Con el centro de Raheem Sterling. Que fue manoteado por el guardameta del equipo londinense. Y termina dando en la mano de Sergio Alcuna Güero. Que se había arrojado para intentar empujarla. Finalmente la termina metiendo con su mano. Los futbolistas del Arsenal pudieron percatarse de esto y le reclamaron al árbitro. Sin embargo él no vio nada. Así que dio el gol válido para los ciudadanos. Seguimos con Álvaro Morata. Y esta acción individual. En donde el delantero español había recortado para sacar un remate con su pierna zurda. En medio de la defensiva del equipo rival. La pelota se termina desviando y se mete en la portería. Morata había quedado tendido sobre el césped. Acusando lo que aparentemente era una lesión. Al cabo de unos instantes. Donde se da cuenta que había hecho el gol. Se levanta rápidamente y se va a celebrar con sus compañeros. Que extraño ¿verdad? Pero ¿y qué tal esto? Un disparo de tiro libre que se desvía en un compañero para clavarse en el ángulo de la portería del rival. ¿Esto es mucha suerte para ti? Continuamos con esta jugada un poco similar a la anterior. Donde el futbolista en gol ocanté sacó este potente disparo fuera del área. Que pasó entre las piernas de tres jugadores. Incluyendo al guardameta. Para que el francés lograra así realizar el gol. Y este futbolista utilizó un recurso bastante efectivo pero poco ortodoxo. Intentó sacarse el centro prácticamente resbalándose. Y este se elevó y se metió en la portería. ¡Vaya suerte! Parece que tres impactos consecutivos en el travesaño son suficientes para anotar gol. Como se vivió en este partido donde en tres distintos disparos la pelota golpeó al travesaño. Hasta que en el cuarto que fue el vencido ingresó con esta bonita chilena. Este final de suerte fue algo extremo. Ya que como podemos apreciar a este jugador. Que quiso realizar una barrida para quitarle la esférica al rival. Pues sin querer sacó un gran disparo que se clavó en la meta rival. En este partido de Champions League. La suerte estuvo del lado del conjunto culé. Porque podemos observar que en el disparo de Serguiño Dest. La esférica rebota en un defensa. Y luego da en Martin Brayway. Para meterse en el arco así como pidiendo permiso. Nuevamente una situación de carambola. Donde estos futbolistas habían armado bien la jugada. Y en un remate de primera intención. Que se terminó desviando en el arquero. Posteriormente impactó en un compañero suyo. Para poder realizar la anotación. Vaya que el futbolista Takefusa Cubo. Tuvo mucha suerte. Ya que como podemos evidenciar en esta jugada. Tras intentar negatear al defensa y sacar el disparo. La pelota le pasó entre las piernas a cuatro jugadores seguidos. Incluyendo al guardameta. Que suerte bro. Continuamos ahora con esta situación. En un partido de liga italiana. Cuando Cristiano Ronaldo militaba en la Juventus de Turín. Al momento de recibir el centro. Y el portugués querer definir. Terminó fallando el remate. Y después de que la pelota rebotó en su tacón. Le quedó servida para que su compañero Mario Mansukis definiera. Podemos observar el gesto de Cristiano después de esto. Fíjate en lo que ocurrió en este partido. Donde tras un centro a favor del Inter de Milán. El futbolista Romelu Lukaku. Pareciera que se quedó totalmente distraído. Y como consecuencia a eso. El cabezazo de uno de sus compañeros rebotó en su cara. Estando este en posición prohibida. Desperdiciando la clara oportunidad para su equipo. Nuevamente el belga siendo protagonista. Pero en este caso de manera positiva. En una jugada en la cual su compañero le da el pase. Y Lukaku cabecea. El portero terminó atajando el disparo. Pero en el rebote la pelota dio en la cabeza de Romelu. Ingresando con bastante suerte al arco. En un partido de la liga francesa. Pudimos apreciar una situación de bastante fortuna. Para el conjunto de Paris Saint Germain. Donde tras el disparo de Neymar. El francés Kylian Mbappé. Terminó desviando a la pelota. Para que pudiera ingresar al arco. Ahora este futbolista tenía la clara oportunidad. De darle el pase a cinco compañeros. Que estaban acompañándolo en la jugada. Pero este tomó una decisión bastante extraña. Pero efectiva. Donde quiso darle el pase al compañero. Que iba por el medio. Pero que no pudo llegar a controlar la pelota. El defensa tampoco la tocó. Y se terminó metiendo en suspensa al arco. Ahora te enseñamos esta situación. Que también fue un poco extraña. Y en donde la suerte fue protagonista. Debido a que en el remate que realizó el futbolista. Lo termina haciendo mal. Y la pelota fue hacia uno de sus compañeros. Que simplemente coloca el tacón. Para que tomara una extraña altura. Y se colara en el arco rival. Dándonos un gol bastante inusual. Y sinceramente la suerte no estuvo del lado del equipo rival. Por motivo de como se puede observar en esta jugada. El peor desvió para sacarla. Y terminó metiéndose en su propia meta. La meta lo tenía preparado para atajar. Pero debido a un pequeño montículo que había en el área. Hizo que la pelota rebotara y pasara por encima del cancerbero. El futbolista portugués Nani en esta jugada. Fue bastante astuto. Ya que como observó que el guardameta había puesto a jugar la pelota. Decidió írsela a quitar. Y con mucha duda terminó anotando el gol para su equipo. El Manchester United. Fíjate que maravillosa tacada realizó este arquero. Al momento del disparo del rival. Pero para mí también fue un poco de suerte. Por la manera en cómo pudo sostenerla entre su mano y el palo. Un futbolista intentó despejar la pelota sobre la línea. Pero lamentablemente se la estrelló en el rostro. A un compañero suyo. Para que terminara dentro de propia meta. Seguimos con esta oportunidad de penalti para Paulo Dybala. En el cual el argentino se resbala justamente en el cobro. Para mandar la pelota por encima del travesaño. Vamos con este jugador que tenía todo servido para marcar el gol. Después de haber eludido perfectamente al portero. Pero desgraciadamente en su definición. Manda la pelota al travesaño. Realizando probablemente uno de los peores bloopers. El defensor Vincent Kompany. En su estadía en el Manchester City. Cometió un tremendo error que fue raro de ver en él. Cuando intenta despejar la pelota. Pero falla al hacerlo. Consiguiendo que ésta tomara la suficiente altura. Para meterse en su propio arco. Al igual que Paulo Dybala. Este jugador tuvo la desdicha de desperdiciar un penalti. Cuando coloca su pie de apoyo y se resbala. Perdiéndose de esta clara oportunidad. Este jugador intentó jugar de memoria con su portero. Mandando la pelota hacia atrás. Pero no se percató de que éste no se encontraba en su posición. Así que terminó convirtiendo un gol en contra bastante vergonzoso. Fíjate como este portero intenta realizar el saque. Pero estrella la pelota en la espalda de un rival. Esto funcionó como un pase para otro oponente. Que pudo marcar probablemente el gol más fácil de toda su carrera. La presión de Henry Kane. Fue bastante efectiva. Ya que pudo arrebatarle la pelota al guardameta. Pero en su definición. No estuvo tan fino. Ya que la mandó afuera con su pierna zurda. Otro momento vergonzoso fue el que tuvo que pasar este portero. Cuando recibe el pase. En primera instancia deja pasar la pelota entre sus piernas. Y cuando intenta despejar. La termina metiendo en su propio arco con su pie de apoyo. En este partido entre Liverpool y Chelsea. Tuvimos este terrible error del defensor Trevor Chalova. Cuando intenta sacarla de cabeza. Pero la deja viva para que Sadio Mane. Que no perdonó y gambeteó al guardameta. Pudiera marcar el gol. No es algo frecuente ver que los porteros cobren penaltis. Pero sin embargo. Este tuvo la chance de hacerlo. Lamentablemente cobró de una manera espantosa. Mandando la esférica más cerca de la tribuna que de la portería. Esta equivocación fue tendencia en redes sociales. Y en noticieros deportivos. Debido a que Chopo Motín. Literalmente evitó el gol de su propio compañero. Colcando el pie para evitar que la pelota pasara la línea de gol. Cristiano Ronaldo en su juventud durante el Manchester United. Cometió un terrible fallo. Que estoy seguro que no querrá acordarse actualmente. Luego de recibir este pase justo al frente de la portería. Le colocó el pie para mandarla por encima del travesaño del arco. Fíjate este gran pase que se le puso a Memphis Depay. Pero la definición de León no fue efectiva. Ya que la pelota se le metió entre las piernas. Y le quedó atrás. En Francia. Lionel Messi quiso dar este pase para habilitar a Kylian Mbappé. Pero un defensor rival intervino barriéndose. Lamentablemente la suerte no estuvo de su lado. Ya que la pelota terminó dentro de propia puerta. En este partido entre Francia y Alemania. Tuvimos una suerte que favoreció a los franceses. Y traicionó a los alemanes. Con este pase al medio. Donde Mats Hummels intenta despejarla. Pero la pone contra su propia meta. Dándole el tanto a los galos. Estos dos defensores del Tottenham. Cometieron un gol en contra bastante vergonzoso. Luego de este centro. Donde uno de ellos intenta despejarla con la cabeza. Pero se le rebota al otro. Para que de carambola termine dentro de su propio pórtico. Seguimos con esta chance para el Arsenal. Con un cabezazo donde el guardameta lo ataja en primera instancia. Pero la esférica le quedó a Pierre Camerica Beaumayang. Que definió pero directamente hacia afuera. Entre Ajax y Chelsea. Tuvimos esta chance a favor de los neerlandeses. Con el tiro libre cerrado de Hakim Ziyech. Que impactó en el palo. Pero luego dio en el rostro del portero Kepa. Para terminar dentro de su propia meta. Y vaya que se lamentó mucho por eso. Este portero estaba controlando la pelota. Pero en su intento por recortar con ella. Se resbala y la deja a merced del rival. Que se la pudo arrebatar sin problemas. Y tuvo el arco vacío para marcar el gol. En el Liverpool hace algunos años. Tuvimos esta vergonzosa falla del defensor Colo Toure. En su intento por despejar la pelota. Pero más bien la puso contra su propio arco. Dándole la alegría al equipo rival. Como si eso fuera poco. Demostramos este disparo que impactó en el palo. Pero lamentablemente luego de eso dio en el portero. Para que por desgracia suya. Terminara dentro de su arco. Pasamos con esta acción para el Inter de Milán. Donde un futbolista cabecea en el córner. Pero la pelota se desvía en un Romelu Lukaku. Que se había quedado estático en su posición. Negando así el tanto para su propio equipo. Este jugador había hecho todo bien. Desde luchar la pelota cuerpo a cuerpo con el rival. Hasta regatear al guardameta. Pero lo único pésimo fue su definición. Ya que termina mandando la esférica por encima del travesaño. Como no lamentarse. Ante esta acción de ataque. El portero intentó anticipar el pase. Para despejar la pelota. Pero la termina impactando en un compañero suyo. Haciendo que la esférica terminara dentro de su propio vórtico. Que insólito ¿verdad? Así como también este otro portero. Que confió mucho al momento de recibir la pelota. Permitiendo que esta se le escurriera y se le metiera en su arco. Ojo con este momento protagonizado por Steven Gerrard. Que quiso recibir la pelota pero falló al intentarlo. Además de que también se resbaló con el césped. Permitiendo que un jugador rival. Pudiera tomarla para crear la mejor oportunidad para anotar el gol. Esta portera salió a anticipar el pase para las futbolistas. Pero lamentablemente falló. Permitiendo que las jugadoras tuvieran todo servido para marcar el gol. Pero la suerte tampoco estaría de su lado. Ya que se tropezaron entre ellas mismas. Perdiéndose de esta clara chance. Por otro lado. Este portero también cometió un bochornoso error. Cuando intenta tomar la pelota con sus manos. Pero falla. Dejándola viva para que otro futbolista la tomara. Y diera el pase al medio. Para que otro pudiera simplemente empujarla. De seguro este error lo perseguirá por el resto de su carrera. Vamos con este partido entre el Whetham y el Manchester United. En el cual los Hammers tuvieron una oportunidad de penalti. Y de inmediato Marc Noblet ingresó al partido solamente para realizar el cobro. La suerte no estuvo de su lado. Debido a que David De Gea pudo adivinar perfectamente. El costado hacia donde iba a arrojar la pena máxima. Repasamos aquella tanda de penaltis de la final de la Champions. Entre Chelsea y Manchester United. Con el resbalón recordado de John Terry. Para mandar la pelota directamente hacia el palo. Desperdiciando el lanzamiento para los Blues. Que caerían ante los Red Devils que se coronaron campeones. Se puede ver como los futbolistas del Manchester City. Cometieron un gol en contra bastante tonto. Luego de la excelente volada de Henderson para sacar el tiro. Como consecuencia hubo un centro donde un jugador le mete el pie a la esférica. Para que se desviara impactando en el rostro de John Stones. Y terminara en propia puerta. Seguimos con lo que ocurrió de manera impactante. En este partido entre Villarreal y Atlético de Madrid. Con el gol en contra en el último minuto de Aiza Mandi. Que intentó retroceder la pelota de cabeza para su portero Jerónimo Rulli. Pero lo que no sabía era que iba a cometer un gol en contra. Para que Unai Emery se molestara mucho. Ahora vamos con Emiliano el Dibu Martínez. Que sufrió una gran calamidad en este partido contra el Manchester United. Cuando recibió un disparo de larga distancia. Que parecía que sería a pan comido para él. Pero lamentablemente la pelota se le escurrió entre las piernas. Y terminó dentro de su propio arco. Momento de bastante infortunio para el portero campeón del mundo. Donde se vio esta situación bastante polémica. Porque Cristiano Ronaldo había disparado al arco. Y como podemos observar la pelota había superado la línea de gol en su totalidad. Pero para desgracia del portugués y de su selección no fue convalidado el gol. Ocasionando una gran bronca en el astro luso. Al finalizar el partido como consecuencia de esto. Portugal tuvo que jugarse la clasificación en el repechaje. Ojito con este futbolista que había realizado un excelente gol de chilena. Pero para desgracia suya fue anulado por una previa posición adelantada. Este futbolista tampoco tuvo suerte. Al querer cobrar el penalti se terminó resbalando. Justamente en el punto penal. Desperdiciando a la clara chance de anotar el gol. ¿Esto es real? En esta jugada se puede apreciar como en el centro el delantero había definido. Pero la pelota impactó en el travesaño. Y no una vez sino dos veces consecutivas. Tras picar en el suelo. No fue gol de milagro. ¡Qué mala suerte! Continuamos con este momento desafortunado para los jugadores del Tottenham. Donde en un centro que quiso despejar uno de los futbolistas con la cabeza. Le termina rebotando la pelota a uno de sus compañeros. Para que lamentablemente ingresara a propia meta. ¡Era un golazo! Este futbolista del Paris Saint Germain. Había realizado una excelente corrida pasando entre varios jugadores pisando el área. Y luego de picar la pelota por encima del guardameta. Uno de los defensas la sacó sobre la línea de gol. ¿Qué fue lo que hiciste Chupomotín? El delantero camerunés literalmente sacó la pelota de la línea de gol cuando uno de sus compañeros le había picado. Y que tranquilamente iba a ingresar al arco. Le terminó sacando el gol a su compañero. Ahora en este partido de Bundesliga después de que el guardameta berleno atajó el penalti. Hubo una serie de rebotes en donde la pelota golpeó en el palo. Y que de milagro no ingresó a la portería. Bastante suerte para el conjunto del Bayer Leverkusen. Y si de excesos de suerte hablamos. Tenemos a este guardameta. Que al momento de recibir el disparo. La pelota impacta primero en el travesaño. Luego en un palo. Y finalmente en el otro para que milagrosamente no ingresara a la meta. Ahora te mostramos este segmento donde en un disparo potente que se estrelló en el travesaño de Joe Hart. El inglés al momento de querer salir rápido con el saque de meta. Se puso a decirle a los recogepelotas que le pasara una pelota rápidamente. Pero al ver que ellos hicieron caso omiso se desesperó lanzando algunos insultos. Mira que formidable remate sacó este jugador. Pero desgraciadamente para él y para su equipo la esférica rebotó en el travesaño. Y luego en uno de los palos. Después de esto uno de los defensas logró despejarla. Pero por poco esa pelota no ingresó al arco. Y si hablamos de mala suerte tampoco podremos dejar atrás a este jugador. Que cometió una falta y el árbitro procedió a amonestarlo. Pero este sin intención alguna le derribó la cartulina al juez provocando la molestia de este. Y que lo terminará expulsando. Ahora en este clip te enseñamos en esta situación vivida en un partido de Premier League. En donde en un disparo que realizó el futbolista del Arsenal. Uno de sus compañeros que estaba situado en el arco le terminó tapando el remate. ¡Qué mala suerte! Lamentablemente Iván Perisic tampoco quedaría atrás. Debido a esta jugada que crearía el futbolista croata sacando un disparo potente que golpearía en los tres palos consecutivamente. Y finalmente saliendo afuera. No fue gol de milagro. Hablamos de este momento lamentable de describir. Debido a que en un disparo que el guardameta salva grandemente. El defensor al querer regresarle la pelota con el pecho no se percató de que el guardameta aún sigue en el suelo. Y la esférica ingresó lentamente a su propia meta. Un gol en contra bastante increíble. Donde se vio esta situación bastante polémica. Porque Cristiano Ronaldo había disparado al arco. Y como podemos observar la pelota había superado la línea de gol en su totalidad. Pero para desgracia del portugués y de su selección no fue convalidado el gol. Ocasionando una gran bronca en el astro luso. Al finalizar el partido como consecuencia de esto. Portugal tuvo que jugarse la clasificación en el repechaje. Ojito con este futbolista que había realizado un excelente gol de chilena. Pero para desgracia suya fue anulado por una previa posición adelantada. Este futbolista tampoco tuvo suerte. Al querer cobrar el penalti se terminó resbalando. Justamente en el punto penal. Desperdiciando a la clara chance de anotar el gol. ¿Esto es real? En esta jugada se puede apreciar como en el centro el delantero había definido. Pero la pelota impactó en el travesaño. Y no una vez sino dos veces consecutivas. Tras picar en el suelo. No fue gol de milagro. ¡Qué mala suerte! Continuamos con este momento desafortunado para los jugadores del Tottenham. Donde en un centro que quiso despejar uno de los futbolistas con la cabeza. Le termina rebotando la pelota a uno de sus compañeros. Para que lamentablemente ingresara a propia meta. ¡Era un golazo! Este futbolista del Paris Saint Germain. Había realizado una excelente corrida pasando entre varios jugadores pisando el área. Y luego de picar la pelota por encima del guardameta. Uno de los defensas la sacó sobre la línea de gol. ¿Qué fue lo que hiciste Chupomotín? El delantero camerunés literalmente sacó la pelota de la línea de gol cuando uno de sus compañeros le había picado. Y que tranquilamente iba a ingresar al arco. Le terminó sacando el gol a su compañero. Ahora en este partido de Bundesliga después de que el guardameta berleno atajó el penalti. Hubo una serie de rebotes en donde la pelota golpeó en el palo. Y que de milagro no ingresó a la portería. Bastante suerte para el conjunto del Bayer Leverkusen. Y si de excesos de suerte hablamos. Tenemos a este guardameta. Que al momento de recibir el disparo. La pelota impacta primero en el travesaño. Luego en un palo. Y finalmente en el otro para que milagrosamente no ingresara a la meta. Ahora te mostramos este segmento donde en un disparo potente que se estrelló en el travesaño de Joe Hart. El inglés al momento de querer salir rápido con el saque de meta. Se puso a decirle a los recogepelotas que le pasara una pelota rápidamente. Pero al ver que ellos hicieron caso omiso se desesperó lanzando algunos insultos. Mira que formidable remate sacó este jugador. Pero desgraciadamente para él y para su equipo la esférica rebotó en el travesaño. Y luego en uno de los palos. Después de esto uno de los defensas logró despejarla. Pero por poco esa pelota no ingresó al arco. Y si hablamos de mala suerte. Tampoco podremos dejar atrás a este jugador. Que cometió una falta y el árbitro procedió a amonestarlo. Pero este sin intención alguna le derribó la cartulina al juez. Provocando la molestia de este. Y que lo terminará expulsando. Ahora en este clip te enseñamos en esta situación vivida en un partido de Premier League. En donde en un disparo que realizó el futbolista del Arsenal. Uno de sus compañeros que estaba situado en el arco. Le terminó tapando el remate. Que mala suerte. Lamentablemente Iván Perisic tampoco quedaría atrás. Debido a esta jugada que crearía el futbolista croata. Sacando un disparo potente que golpearía en los tres palos consecutivamente. Y finalmente saliendo afuera. No fue gol de milagro. Hablamos de este momento lamentable de describir. Debido a que en un disparo que el guardameta salva grandemente. El defensor al querer regresarle la pelota con el pecho. No se percató de que el guardameta aún sigue en el suelo. Y la esférica ingresó lentamente a su propia meta. Un gol en contra bastante increíble. Lo llaman el señor desafortunado. Este jugador desgraciadamente no pudo hacer nada ante esta situación que le tocó vivir. En un córner uno de sus compañeros intentó despejar la pelota. Pero al hacerlo le rebotó en el rostro a él. Ingresando tontamente al arco. Y ni hablar de este guardameta. Nada más fíjate cómo va al querer atenazar la pelota con sus manos. Termina siendo horriblemente dejándola viva. Para que un delantero rival la tomara y asistiera al otro para anotar un gol muy fácil. El recurso que utilizó este futbolista fue bastante extraño. Pero para suerte suya pudo anotar el gol. Podemos ver cómo al caer se termina elevando la pelota con sus piernas. Haciendo que esta se metiera al arco como si estuviera pidiendo permiso. Este jugador fue muy atrevido. Pero lamentablemente no tuvo nada de suerte. En dos ocasiones distintas realizó un disparo de chilena. Y en estas mismas dos ocasiones terminó estrellándose contra el travesaño. Negándole completamente la chance de anotar. La infortuna del uno significa la suerte del otro. Este es un claro ejemplo. En un partido de Premier League entre el Manchester United y el West Ham. Se indicó penalti para el conjunto Hammer. El encargado de patearlo sería Mark Noble. Que recién había ingresado de cambio. Pero que lamentablemente se encontraría con una inmensa muralla de David De Gea. Que le tapó el remate. Hubieses dejado seguir la jugada árbitro. Debido a que en el momento de que derribaron a Ante Rebic. La pelota le había quedado a uno de sus compañeros. Que sacó el remate clavándola en el ángulo. Pero desafortunadamente el juez había indicado la falta previa sobre el jugador croata. Por ende el gol no valió. Mala suerte para Cristiano Ronaldo. En esta situación. Donde realizó una muy buena chilena que impactaría en el travesaño. Y en donde podemos ver claramente que la esférica había ingresado a la meta. Pero injustamente la anotación no fue convalidada. En este caso el guardameta tuvo muchísima suerte. Debido a que el disparo ejecutado del punto penalti. La pelota primero rebota en el travesaño. Y luego en el segundo remate del ejecutador. La esférica dio en el taco del guardameta. Cuando este estaba de espalda. Continuamos con este clip. En donde el futbolista Arjen Robben sacó este buen disparo de tiro libre. Que pegó en el travesaño. Y en el rebote su compañero al cabecear. Hizo que la pelota nuevamente impactara ahí. Desperdiciando una chance clara de gol. Debido a la mala suerte de estos jugadores. Continuamos con este momento. En un partido de Premier League. Entre el Chelsea y el Tottenham. Donde en una pérdida del conjunto blue. En zona comprometida. El guardameta Kepa. Se adelantó de su área. Para dejar en posición adelantada a Harry Kane. Que recibió el pase. Y anotó pero fue invalidado. Más allá de la mala suerte. Fue bastante inteligencia del guardameta español. Ahora mira lo que le ocurrió a este jugador. Definitivamente ese no fue su día de suerte. Pues como podemos observar. Primero había anotado un excelente golazo de chilena. Que fue anulado por una posición adelantada. Y posterior a eso. Anotó otro golazo. Tras controlar de pecho. Y sacar el remate de volea. Pero nuevamente fue anulado. Por una posición prohibida. Es turno de los jugadores del FC Barcelona. Que pasaron un mal día. Debido a esta situación. Es que te vamos a mostrar primero. En una ocasión donde Lionel Messi. Había cortado un pase del arquero. Para asistir a su compañero Sex Fabregas. Que anotaría el gol. El árbitro sancionaría una mano previa del argentino. Sacándole tarjeta amarilla. Por ende el gol no valió. Y luego una jugada de ataque para los blaugranas. En donde en un disparo de Pedro. La pelota golpeó claramente en la mano de uno de los rivales. Pero el referee no sancionó nada. El Mundial de Sudáfrica 2010. Se vivió una situación bastante polémica. Pero desafortunada para la selección de Inglaterra. En un disparo de Frank Lampard. Se puede observar que la pelota. La defensa tras golpear el travesaño. Ingresó completamente. Pero por la misma inercia salió del arco. Lo injusto fue que esta anotación no fue validada por el árbitro. Y fue tan duro el golpe anímico para los ingleses. Que terminaron perdiendo por un marcador de 4 a 1. La función de los defensas es parar a los delanteros. Pero estos se han parado a sí mismos. Y han dejado al rival libre. Para colmo el defensa se ha marcado en su propia puerta. Arsenal atacando. Y Alexander-Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo. Dejando un gran hueco en la defensa. Que es aprovechada por el jugador del Arsenal. Menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp. Ja ja ja. En todo el palo. Mbappé falla a portería vacía. Pero que. Como pudiste Kylian. Donnarumás se lamenta y eso que él no ha fallado. Otro portero que quiera aparecer en el video. Vaya agujero tiene en su cuerpo. Se ha colado el balón como si nada. Mira esto. Esto más que un error. Es algo que nunca había visto. El entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo. What the fuck. Ja ja. Es normal que le echen tarjeta roja. Es que a quién se le ocurre tío. Mira esto. Empezamos con un balón en toda la boca. Unos cuantos rebotes. Y un gol. Antonio tira. El portero y el defensa se pelean por coger el balón. Y con la tontería. Antonio aprovecha y marca como un campeón. Hay poca química entre el portero y el defensa. Pero mucha química entre Antonio y sus compañeros. Mira cómo bailan. Ja ja. Ahora pasamos con este control de nuca de Cristiano Ronaldo. Ni él mismo sabe cómo lo ha hecho. Pero ha sido súper bonito. Como si todo estuviera controlado. ¿Cómo se ríe? Ja ja ja. Mira esta pierna que mete el delantero del arsenal. Y por suerte acaba dentro de la red. El defensa ha despejado con tanta potencia. Que al impactar con la bota del jugador rival. Se ha ido directo a la portería. Y el portero no ha podido hacer nada. Pero si antes hemos hablado de suerte con el jugador del arsenal. Esto es otro nivel. Ya que ni el propio jugador estaba mirando ni al balón. Ni a la portería. Wow. Se dispone a regatear. Y por el camino se inventa un nuevo regate. Que acaba superando al portero. Y anotando este chicharro. La celebración es mítica. El jugador de blanco va a tirar pero se cae. Y hace como una elástica de la tibia. Y ni él mismo se lo cree. Ni el defensa ni el portero han predecido su siguiente movimiento. La cara del portero lo dice todo. Ja ja. Muy mal tiro del número 30. Pero esto parece una jugada de Oliver y Benly. Vaya habilidad de colocación de pie. Vaya clase. Que barbaridad que entre por toda la escuadra. Ojo con los penaltis. Hasta tres ocasiones tiene el delantero para marcar gol. Y en las tres el portero las rechaza. No sé si será suerte. Pero ha sido un jugadón del guardameta. Y gracias a él ganaron el campeonato. Tremendo caño le hace Yuru al centrocampista blanquiazul. Intentó hacerle otra cosa. Pero eso seguro que también le sirve. Uy vaya culiada bro. Hasta el portero se descojona en mitad de la tanda de penaltis. Pase directo al pie. Y remata con la boca. Uf. Eso tuvo que doler seguro. Pero aún así. Importa más el tanto que el propio dolor. Ojo con Chicharito. Ya que hasta colabora en sus streams con Ebay. Qué grande es. Cuando vemos a Zlatan Ibrahimovic en el campo. Sabemos que algo espectacular va a ocurrir. Y así ha sido. Consigue meter este gol. Y celebra sonriendo. Porque está muy feliz en la cancha. Este chico no tiene suerte. Tiene una maldita flor en el culo. Como ha cogido el balón esa trayectoria. Si es imposible. Hay cosas que el ojo humano no ve. Y esta es una de ellas. Este penalti me da hasta risa. Hay que tener mala suerte. Para que el balón te rebote en toda la cabeza. Y termine entrando. Además de que se ha marcado en propia puerta. Ha tenido que doler un huevo. Ay Lukaku. Qué suerte has tenido bro. Esa cabeza sirve para algo más que para pensar eh. Tronkaku. Este tipo no tiene suerte. Tiene un sexto sentido. Salta justamente al balón. Y cae deslizándose por el césped. Para rematar de primeras. Un rechace saliente desde el palo. Dios mío. Qué compenetración con el balón. ¿Recuerdas esta jugada de Cristiano con la Juve? Hasta Cristiano hizo mención de esto en sus redes sociales. Ni él mismo sabía otra vez lo que había hecho con el balón. Yo creo que el bicho tiene alguna clase de conjuro mágico. Pero ojo con este portero. Porque se ayuda con el palo como si fuese de su propio cuerpo. Literalmente consigue frenar el balón. Y mantenerlo en el aire en la línea de meta. Viendo esta jugada podemos ver varios graves errores. El primero es que el defensa que está adelantado la deja pasar. Pero es que el segundo defensa literalmente despeja en toda la cara de Marcos Alonso. Y este solo tiene que dejar la cara donde está para efectuar ese tanto. Imagina tirar un penalti y luego agacharte de esa manera. Menos mal que el compañero remató. Porque si no hubiese sido una decisión realmente mala. Antes hemos visto goles con la cara. En cambio ahora tenemos un pase del Pipa Higuaín con toda la nariz hacia Leo Messi. Que acaba marcando ese golazo. Seguro que ese balonazo en toda la boca le tuvo que doler al pobre Pipita. Aquí tenemos un penal parecido. Pero esta vez toca dos veces el travesaño. Y el balón acaba entrando hacia el fondo de la red. Te quejarás ¿eh Pipita? Antes un balonazo. Pero ahora esto. Y lo peor es que celebra como si lo hubiese hecho a propósito. ¡Qué cantada! Esto más que suerte es un tremendo fallo del portero en toda la regla ¿eh? ¿A quién se le ocurre salir con las manos de mantequilla bro? Este fallo es de Alevines de 10 años crack. Pero hablando de suerte. Esto sí que es suerte. Es la primera vez que veo que esto ha ocurrido. Esto es gracias al azar. El balón ha rebotado en el travesaño y en la espalda del portero. Pase directo a la cocina del City y marca a Grealish su primer tanto con los Citizens. Un gol es un gol. Pero hacerlo de esta manera el día de tu debut deja que desear. Mira esta maravillosa jugada. El portero consigue desplazarse hasta la línea de fondo para sacar el balón con todo su cuerpo aunque le estén pegando patadas al balón. Le da igual todo. Todo sea por ganar el partido. Sí señor. Ahora tenemos una situación diferente en penaltis. Esta vez el jugador no ha conseguido marcar después de que el esférico rebotara simultáneamente en dos palos. Aunque podría haber tirado hacia el lado que no estaba el portero y asegurarse el tanto. Uf, en vez de buena suerte es muy mala suerte para el portero, ¿eh? Ese huevo en mitad del campo debería estar prohibido. Hasta el mismo delantero está sorprendido de lo que ocurrió. Y es que la verdad ha sido muy random el chicharro. Los corners o saque de esquina son mis jugadas favoritas. Sobre todo cuando hacen goles de este tipo. Son una auténtica barbaridad. Y es que lo feliz que ponen a tu afición es impresionante. Ojito con esta futbolista. Porque se acerca al área enemiga y ¡pum! Bombazo en toda la nariz. Esta no pudo ni soportar el dolor. Sus compañeras celebraban con ella y ella llorando de dolor. Ja ja, pobrecilla. Parece que a los porteros les gusta disparar en la cara a los rivales, ¿eh? Pero es que siempre se meten en propia puerta. Que te anoten un gol así es un poco desesperante sinceramente. Este penalti es el más famoso de todas las redes sociales. Mira cómo el balón rebota en el larguero. Y segundos después entra en la portería rebotando lentamente. El portero estaba súper rayado. Porque no sabía si había contado el gol. ¿Cómo se metió en esta jugada? Está súper sorprendido de cómo ha notado. Su cara dice como ¡ups! La verdad que el disparo lo ha interceptado bastante bien. Pero luego la ha cagado muy duramente con esa salida del balón. Yo no sé si el Liverpool tiene una maldición. Pero es que siempre los porteros la acaban cagando. Este espectador literalmente sería yo. Ja ja. No creo que esto sea suerte. Es calidad, ya que este chico es una promesa actual. No te asombres si en unos años lo vemos entre los clubes más grandes a nivel mundial. Estate atento porque este clip no tiene pérdida. ¿Alguien me dice por qué cojones hay una pelota de playa en mitad del campo? Este jugador aprovecha y dispara ahí para que se desvíe en el último momento. No te confíes, chico. ¿Acaso no has visto el barro? Menos mal que su compañero está detrás para confirmar el gol. Lo que no entiendo es por qué el defensa no intenta ir a por el balón cuando está parado. Que tras el largo pase que recibió tenía todo para anotar el gol plácidamente. Pero al momento de observar la salida del guardameta decidió definir. Lo gracioso es lo que pasó en la jugada. Eso tuvo que doler. Pero, ¿y qué tal esto? Un disparo de tiro libre que se desvía en un compañero para clavarse en el ángulo de la portería del rival. ¿Esto es mucha suerte para ti? Continuamos con esta jugada un poco similar a la anterior. Donde el futbolista Engolo Kanté sacó este potente disparo fuera del área. Que pasó entre las piernas de tres jugadores. Incluyendo al guardameta. Para que el francés lograra así realizar el gol. Y este futbolista utilizó un recurso bastante efectivo pero poco ortodoxo. Intentó sacarse el centro prácticamente resbalándose. Y este se elevó y se metió en la portería. ¡Vaya suerte! Parece que tres impactos consecutivos en el travesaño son suficientes para anotar gol. Como se vivió en este partido donde en tres distintos disparos la pelota golpeó al travesaño. Hasta que en el cuarto que fue el vencido ingresó con esta bonita chilena. Este final de suerte fue algo extremo. Ya que como podemos apreciar a este jugador. Que quiso realizar una barrida para quitarle la esférica al rival. Pues sin querer sacó un gran disparo que se clavó en la meta rival. En este partido de Champions League. La suerte estuvo del lado del conjunto culé. Porque podemos observar que en el disparo de Serguiño Dest. La esférica rebota en un defensa. Y luego da en Martin Brayway. Para meterse en el arco así como pidiendo permiso. Nuevamente una situación de carambola. Donde estos futbolistas habían armado bien la jugada. Y en un remate de primera intención que se terminó desviando en el arquero. Posteriormente impactó en un compañero suyo para poder realizar la anotación. Vaya que el futbolista Takefusa Kubo tuvo mucha suerte. Ya que como podemos evidenciar en esta jugada. Tras intentar negatear al defensa y sacar el disparo. La pelota le pasó entre las piernas a cuatro jugadores seguidos. Incluyendo al guardameta. Que suerte bro. Continuamos ahora con esta situación en un partido de liga italiana. Cuando Cristiano Ronaldo militaba en la Juventus de Turín. Al momento de recibir el centro y el portugués querer definir. Terminó fallando el remate. Y después de que la pelota rebotó en su tacón. Le quedó servida para que su compañero Mario Manzucis definiera. Podemos observar el gesto de Cristiano después de esto. Fíjate en lo que ocurrió en este partido. Donde tras un centro a favor del Inter de Milán. El futbolista Romelu Lukaku pareciera que se quedó totalmente distraído. Y como consecuencia a eso. El cabezazo de uno de sus compañeros rebotó en su cara. Estando este en posición prohibida. Desperdiciando la clara oportunidad para su equipo. Nuevamente el belga siendo protagonista. Pero en este caso de manera positiva. En una jugada en la cual su compañero le da el pase. Y Lukaku cabecea. El portero terminó atajando el disparo. Pero en el rebote la pelota dio en la cabeza de Romelu. Ingresando con bastante suerte al arco. En un partido de la liga francesa. Pudimos apreciar una situación de bastante fortuna. Para el conjunto de Paris Saint Germain. Donde tras el disparo de Neymar. El francés Kylian Mbappé. Terminó desviando a la pelota. Para que pudiera ingresar al arco. Ahora este futbolista tenía la clara oportunidad. De darle el pase a cinco compañeros. Que estaban acompañándolo en la jugada. Pero este tomó una decisión bastante extraña. Pero efectiva. Donde quiso darle el pase al compañero. Que iba por el medio. Pero que no pudo llegar a controlar la pelota. El defensa tampoco la tocó. Y se terminó metiendo en suspensa al arco. Ahora te enseñamos esta situación. Que también fue un poco extraña. Y en donde la suerte fue protagonista. Debido a que en el remate que realizó el futbolista. Lo termina haciendo mal. Y la pelota fue hacia uno de sus compañeros. Que simplemente coloca el tacón. Para que tomara una extraña altura. Y se colara en el arco rival. Dándonos un gol bastante inusual. Y sinceramente la suerte no estuvo del lado del equipo rival. Por motivo de como se puede observar en esta jugada. El pase que quiso realizarle a un el Messi. Y el defensor desvió para sacarla. Y terminó metiéndose en su propia meta. Estos y ya el guardameta lo tenía preparado para atajar. Pero debido a un pequeño montículo que había en el área. Hizo que la pelota rebotara y pasara por encima del cancerbero. El futbolista portugués Nani en esta jugada. Fue bastante astuto. Ya que como observó que el guardameta había puesto a jugar la pelota. Decidió írsela a quitar. Y con mucha duda terminó anotando el gol para su equipo. El Manchester United. Fíjate que maravillosa tacada realizó este arquero. Al momento del disparo del rival. Pero para mi también fue un poco de suerte. Por la manera en como pudo sostenerla entre su mano y el palo. Este momento fue un poco extraño. Pero vamos a acreditarlo a la suerte del futbolista. Pues Cristiano Ronaldo al intentar patear este penalti. En el momento de colocar su pie de apoyo. Podemos ver como la pelota se levantó un poco. Para beneficiar el buen remate del portugués. Que la terminó clavando en la portería. En esta ocasión no pudimos describir perfectamente. Que era lo que quería hacer este jugador. Pero lo curioso fue que su disparo terminó dando en el banderín de córner. Evitando que la pelota saliera. Continuamos con este clip. En el cual el futbolista tuvo la intención de sacar el centro al área. Pero debido al fuerte viento hizo que la esférica tomara un efecto bastante extraño. Para que la pelota se colara al guardameta en su portería. Estate atento a esta serie de rebotes consecutivos. Que al final cuando un defensa intenta despejar la pelota. Rebota en un rival para que con suspenso la esférica se metiera en el arco. Mientras que la suerte para este futbolista si estuvo de su lado. Como podemos visualizar. Al momento de encarar a los defensas. Uno se barre y el otro se termina tropezando con el mismo. Al momento de la definición de Vaselina. La pelota golpea en el travesaño. Y terminó rebotando en otro defensor. Para ingresar así a la meta. Mira David Alaba en esta ocasión. Podemos preguntarnos. ¿Fue fortuna o fue habilidad? Debido a que el austríaco logró realizar esta maniobra. Evitando que la pelota saliera por la banda. Tras tocarla de taco estando de espalda. Ojo que Thierry Henry tampoco se queda atrás. Debido a que el francés fue un tanto suertudo en este clip. Posterior al disparo de cabeza de su compañero. Y el impacto en el palo. La pelota le termina rebotando a él. Para que ingresara así al portero. El gesto en su cara es bastante graciosa. Triple cabezazo y sacar del medio. En un partido de la liga inglesa. Entre Arsenal y Chelsea. Sucedió este hecho bastante inédito. Donde en un cabezazo de un futbolista gunner. La esférica rebota en dos jugadores blues. Para posteriormente meterse en el arco. Hasta distraído es posible realizar goles. Y este futbolista nos lo dejó bien claro. En un centro de córner. No se percató de que la pelota iba a ir hacia él. Lo tomó por sorpresa impactándole en la cabeza. Pero colándose en el ángulo. Ahora vemos este momento protagonizado por el inglés Theo Walcott. Que tras llevarse la pelota y encarar a sus rivales. Había caído en el área. Pero todos esperando a que esto no fuera pitado como penal. No se percataron de la rápida recuperación del futbolista del Arsenal. Que se levantó rápidamente y definió de vaselina. Ahora en este partido de Premier League entre el Manchester City y el Arsenal. Donde el conjunto Citizen hizo esta anotación bastante polémica. Donde el argentino Sergio Agüero terminó haciendo el gol con la mano tras barrerse. Más allá del reclamo de los futbolistas londinenses. El gol fue válido. Pasamos ahora con este segmento. Donde este futbolista fue favorecido enormemente por la fortuna. Ya que como podemos ver. Al momento de ejecutar el penalti. La pelota impacta en el travesaño. Y posteriormente rebota en la espalda del guardameta. Que se había lanzado. Haciendo así que fuera gol. Este clip fue bastante llamativo. Debido a que como podemos analizar. La mala salida del arquero. Que termina regalando la pelota al rival. Que sacó un disparo. Que había bañado al guardameta. Pero que no entró porque pegó en el palo. Los futbolistas ya se habían ido a celebrar. Creyendo que había sido una anotación válida. Mientras que los otros tomaron la pelota. Y en medio de la distracción de aquellos. Anotaron el gol más fácil de su vida. Pep Guardiola. Que se encontraba rebotando la pelota sobre el suelo. Como si fuera un jugador de baloncesto. Y luego se la arroja al árbitro. Como si fuera a tirar hacia un aro. Vemos a Giorgio Chilieni. Que le estaba mostrando la lengua a uno de sus rivales. Mientras este estaba un poco confundido. Por el gesto de su oponente. Así como también Paulo Dybala. Estaba un poco sacado de onda. Viendo lo que estaba haciendo. En esta acción todo parecía bastante normal. Este jugador llevaba la pelota. Y luego se la pasa a un compañero. Pero en ese preciso instante. Se observa como algo cae de su cabeza. Interpretándose que es una especie de peluquín. Durante el partido entre Argentina y Croacia. Se puede apreciar como un futbolista. Intenta meter el centro al área. Pero que toma mucha altura. Y se fue desviado hacia afuera. Y cuando cae. Da en la cabeza de uno de los encargados de seguridad. Mientras la cámara filmaba a este director técnico. Se puede ver como detrás. Uno de los futbolistas que se encontraba en el banquillo. Estaba haciendo un gesto bastante extraño. Mientras manipulaba sus brazos. Dando una muy mala imagen. Fíjate de este jugador. Que quiso escupir una gran cantidad de saliva. Pero esta se le quedó pegada justo en el mentón. Resaltamos a Erling Haaland. Que estaba saludando a todos los presentes. Tras haberse coronado como campeón. Pero una de las chicas que estaba haciendo la fila. Terminó lastimándose un poco. Gracias a la increíble fuerza del androide. Vamos con la disputa que tuvieron estos futbolistas. Justo en la esquina del córner. Mientras forcejeaban a uno de ellos. Se le ocurrió la gran idea de moverle la pierna al oponente. Haciendo que la esférica se fuera por culpa suya. Bastante astuto ¿no crees? Damos paso al jugador Luke Shaw. Que quiso pasar la pelota a un compañero. Pero esta se desvía en un oponente suyo. Resultando ser que la esférica rebotó en su entrepierna. Por tal motivo se entiende que haya quedado adolorido. Vamos con este cruce entre Toni Kroos y Michael Ojasabal. Provocando que los botines de ambos futbolistas se quedaran enganchados. Ocasionándole su caída hacia el suelo. Recordamos este momento chistoso. En donde Leonel Messi demostró su faceta como comediante. Contando el chiste del futbolista. Cuyo apellido es una oveja que afirma. Cuya respuesta fue meh si. Lo que provocó la risa de los presentes. Por otro lado observamos a los jugadores del Manchester United. Que se encontraban celebrando el gol. Y los fanáticos estaban muy cerca de ellos. Apretados sobre la valla publicitaria. Al punto de que esta se vino abajo. Pero por suerte nadie salió lastimado. Te traemos a Paulo Dybala. Que se dispuso a realizar el saque de esquina. Pero su ejecución no fue muy buena. Ya que la mandó directamente afuera. Interpretando que la culpa había sido del césped. Fíjate como Marco Berratti luego de beber agua. Arroja la botella al suelo. Y esta rebota y queda de pie. Bastante impresionante ¿verdad? En esta escena vemos a Kylian Mbappé. Que le jugó una broma a uno de sus rivales. Amagando con ir a picar sobre su espalda. Para ver si este se encontraba atento. La tortuga se tomó esto con bastante risa. Mientras se retiraba de esa posición. Mencionamos lo que hizo este chico. Pateando la pelota con la suficiente potencia. Y la dirección necesaria. Para que pudiera detenerse justo sobre el punto medio del campo. Dejando impresionados a todos los presentes. Simplemente magnífico. Volveríamos a hablar de Cristiano Ronaldo. Porque el bicho le puso la mano a la cámara. Para taparse el rostro. Esto mientras traía guantes en sus manos. Por otra parte vemos como este futbolista. Toma la pelota tras la jugada de su compañero. Pero entonces intenta aventarse el centro de Rabona. Que no le salió tan bien. Y que solo provocó que perdiera la esférica. Si algún día te sientes mal. Pues mira lo que le pasó a este jugador. El cual tenía la intención de meter el cambio de banda. Para un compañero. Pero no le da la dirección esperada a la pelota. Y la termina mandando a propia puerta. Ahora miramos esta oportunidad de ataque. Donde la delantera se estaba yendo a toda velocidad. Pero fíjate como la portera se había quitado totalmente de el arco. Entregándose a la idea de recibir un gol en contra. Hacemos énfasis en este futbolista. Que fue bastante astuto. Luego de que el guardameta haya puesto la pelota sobre el suelo. Para realizar el ataque. Se apuró rápidamente para arrebatársela. Y gambetearlo para dejarlo burlado sobre el suelo. Teniendo la cosa fácil para marcar el gol. Que volvió como loco al público. Cambiemos de escenario para hablarte de Neymar Junior. Que mientras pasaba por el banquillo. Le acarició la cabeza a Andrés Iniesta. Esto parece que le agradó bastante al cerebro. Porque de inmediato se puso a sonreír. Brasileño también le provocó un poco de risa. Continuamos con este futbolista. Que luego de recibir el pase de su compañero. Se perfila y saca el remate de zurda. Que se fue apenas desviado hacia la tribuna. Pero que también termina golpeando el rostro. De uno de los fanáticos que se encontraba sobre esa zona. Ahora nuestro protagonista es Gabriel Jesús. Debido a que el brasileño. Se estaba preparando para ingresar al campo de juego. Mientras se rascaba el trasero. Y luego se puede apreciar como comienza a olfatearse su mano. Un poco desagradable si me lo preguntan. Te traemos a estos jugadores del Arsenal. Que se estaban preparando para el cobro del tiro libre. Cuando un futbolista que toca ligeramente la pelota. Para dársela a su compañero Mesut Ozil. Sin percatarse de que el alemán estaba en posición adelantada. Por tal motivo el colegiado alzó el banderín. Y la acción fue anulada. Por otro lado te traemos a Neymar Junior. Que se ofreció a ayudar para colaborar. Con la entrega de medallas a sus compañeros. De esta forma el brasileño pudo colocárselas a cada uno de ellos. Los cuales estaban disfrutando de este momento. Sobre todo su mejor amigo Leonel Messi. Hablamos un poco de Cristiano Ronaldo. Que mientras se encontraba sosteniendo la copa. Tras haber salido campeón. La dejó caer hacia donde se encontraba su hijo Cristiano Junior. Consiguiendo golpearlo en el rostro. Y acto seguido la deja caer sobre su esposa Georgina. Que para suerte suya no se golpeó tan fuerte como Cristiano. Durante este partido se puede apreciar como se realiza la sustitución. Para el Real Madrid. Cuando un fanático ingresó al campo de juego. Teniendo puesto el uniforme de Cristiano Ronaldo. Intentando camuflarse entre los jugadores blancos. Provocándole la risa a los merengues. Que se encontraban en el banquillo. Cambiamos de escenario para hablar de este momento. Donde los jugadores estaban realizando la formación protocolar. Para iniciar el partido. Y la cámara se quedó filmando justamente a este jugador. Que estaba luchando para mantener la seriedad. Y no echarse a reír. En medio de esta acción. Cuando la pelota se paseaba justo sobre la línea de la banda. El director técnico José Mourinho. Se atrevió a ponerle el pie. Cuando esta aún se encontraba en juego. Por tal motivo el entrenador recibió un regaño por parte del árbitro. Aclarándole que no había que hacer eso. Este futbolista se estaba preparando para realizar el saque de esquina. Cuando de repente cae al suelo tras resbalarse. Pero debido a que tocó la pelota con la rodilla. Quiso volverla a poner en su posición con la mano. El juez de línea de inmediato sancionó esta acción ilegal. Y dio la pelota para el equipo rival. Esto provocó la risa de uno de los fanáticos que se encontraban justo detrás. Pasamos a ver esta situación bastante chistosa. Donde los paramédicos fueron a atender a un jugador que se encontraba en el suelo. Pero uno de ellos se resbala. Y termina derribando al jugador Rafael Guerreiro. Unos minutos después volvería a ocurrir lo mismo. Con un jugador del equipo rival. Estando sobre el suelo teniendo que recibir atención médica. Y cuando el agente médico llega. Se resbala con el césped. Y le da una patada en la cara. Apreciamos como este portero quiso despejar de primera la pelota. Pero se la termina regalando a un oponente. Que aprovechó el momento para pegarla y colgarla justo en la escuadra. Menudo regalito, ¿eh? Este guardameta quiso realizar rápidamente el cobro de tiro libre. Pero la pelota rebota en un oponente que se había interpuesto en el camino. Consiguiendo quedarle en bandeja de plata a un compañero suyo. Para marcar el gol con la portería vacía. Fíjate de Sadio Mane. Que después de recibir la falta cayéndose al suelo. Un futbolista rival fue capaz de patearle la esférica. Para impactársela en el rostro. Provocando la furia del senegalés. El alemán Antonio Rudinger supo como sorprendernos a todos. Con esta gran pegada de pelota. Consiguiendo que la esférica diera en el palo. Y terminara en el fondo de las redes. Pero lo gracioso está en la cara que puso. Cuando se disponía a festejar. Sigan viendo. Esta jugada se llevaría a los reflectores. No por el gol. Sino por la celebración de los futbolistas. Donde dos de ellos festejaron como si fueran a darse un beso. Teniendo la duda de si pudieron hacerlo o no. Mira como el árbitro hizo este gesto. Para la reposición de la pelota. Y el director técnico Michael Arteta. Lo imitó de una manera bastante graciosa. Vemos como este futbolista le mete un jalón a su oponente. Para quitarle la pelota. Y justo cuando iba a tomarla con las manos. Llegó otro oponente pateando una segunda esférica. Para impactársela a la suya. Vamos con esta jugada. En donde Dolien Malien queda cara a cara con el guardameta. Pero intenta asistir a su compañero Jude Bellingham. Sin embargo su pase no fue el mejor. Así que terminó desperdiciando la oportunidad. Damos paso a David De Gea. Que cometió un terrible error. Permitiéndose que la esférica se le pasara entre las piernas. Ya que le quedó justo enfrente al oponente. Que solo necesitó de ponerle el pie para marcar el tanto. Fíjate de lo que le pasó al portero Gregor Covel. Al querer despejar de primera a esta pelota. Se termina resbalando para caer al suelo. Dejando la esférica a merced de su oponente. Que simplemente tuvo que empujarla para mandarla a guardar. Por otro lado mencionamos esta chance de tiro libre. Contra el Bayern Múnich. En donde Thomas Müller se anticipó a su guardameta. Y a propia meta. Presta atención a lo que hizo este portero. Cuando se disponía a buscar la pelota para realizar el saque de meta. La estaba arrojando a propósito contra la valla publicitaria. Intentando ganar un poco de tiempo de manera disimulada. Resaltamos al portugués Andrés Silva. Recibiendo este pase para definir con la puerta vacía. Pero desgraciadamente le dio mucha altura a su remate. Logrando impactar la esférica en el travesaño. ¿Cómo no lamentarse por esto? Mencionamos la disputa que tuvo Erling Haaland con uno de sus oponentes. En donde el noruego le dirige algunas palabras. Mientras le hacía gestos bastante graciosos. Seguimos con esta acción. Donde el jugador Christian Fogg Sánchez estaba entrometido en el medio. El austriaco no tuvo de otra que impactársela directamente. Dejándolo tendido sobre el suelo. Pasamos a ver al guardameta Yacine Bono. Que casi comete una gran estupidez. Al querer pasar la pelota a un compañero. Pero no poder darle buena dirección. Y que esta se pasara justo enfrente de su portería. Para terminar yéndose al córner. Fíjate de este momento. Donde los jugadores de la Fiorentina logran marcar el gol. Y el delantero lo celebra de forma creativa. Simulando estar comunicándose con el VAR. Para luego acreditar la anotación. Te traemos al brasileño Anthony. Que quiso bailar un poco enfrente de su oponente. Realizando una serie de fintas. Pero al final se termina resbalando. Y pierde la esférica. Parece que la suerte no estaría del lado de Erling Haaland. Ya que después de este disparo de Phil Foden. Que fue tapado por el portero. El noruego toma el rebote para mandar el balón al travesaño. Y se termina yendo a afuera. El español Pablo Fornals dejó a todos buqueabiertos. Cuando recibe esta pelota y define en el aire tipo escorpión. Dejando inmóvil al guardameta. Que nada pudo hacer para evitar la anotación. Parece que este defensor no viviría su mejor presentación. Porque cuando se cae al suelo. Intenta despejar la pelota de cabeza. Pero más bien consigue dejársela en bandeja de plata a su oponente. Que definió y marcó el gol plácidamente. Si algún día te sientes mal. Pues fíjate lo que le pasó a este futbolista. El cual tenía la portería vacía para marcar. Probablemente el gol más fácil de su carrera. Sin embargo. Su puntería no fue la mejor. Debido a que mandó la pelota directamente al poste. Que mala suerte ¿no? Cambiamos de escenario para hablar de esta acción. Donde Erling Haaland intenta definir. Y el portero detiene su disparo. Esto provocó la furia de Pep Guardiola. Que arrojó su botella de plástico al suelo. Y luego la pateó hacia el banquillo. Teniendo que irse a disculpar inmediatamente. Con la persona que se encontraba ahí. Ahora nuestro protagonista es Eric Dyer. Que recibió este centro justo enfrente de la portería. Pero se pierde de la oportunidad de marcar. Mandando la esférica afuera. Provocando el lamento de su director técnico. Y no solo de él. Sino también de todo el público. Observamos este duelo cuerpo a cuerpo. Entre estos futbolistas. Donde uno de ellos cae al suelo. Y se termina llevando por enfrente. A una de las encargadas de seguridad. Provocando también su caída. Aunque luego pudo ponerse en pie. Sin ningún tipo de problema. No podíamos dejar atrás al portero Gregor Kovel. Que viviría una verdadera pesadilla. Entre este partido contra el Bayern Munich. Intentando anticipar un pase filtrado. Para el héroe Sané. Pero falla. Y la esférica pasa de largo. Culminando en el fondo de su portería. Teniendo que ser consulado por sus compañeros. Repasamos esta acción de este portero. Entre el Manchester City y Manchester United. Donde Kevin De Bruyne logra maniobrar. Para sacar el centro. Consiguiendo la aparición de Jack Grealish. Para marcar el tanto de cabeza. Pero en la jugada. Se puede ver como el brasileño Casemiro. Tomó al belga de la mano. Para intentar detenerlo. En este momento apreciamos a Dejan Kluzevski. Que pudo dejar en el camino el guardameta. Teniendo el arco vacío para definir. Pero le termina pegando de forma incómoda. Justo cuando se tropieza con el césped. Permitiendo la intervención defensiva. Justo sobre la línea. Continuamos con este portero. Que no viviría su mejor presentación. Porque luego de anticiparse al futbolista. Tomando la pelota. Se quedó distraído con él. Ya que había quedado tirado sobre el césped. Esto fue aprovechado por otro rival. El cual le robó la esférica. Y marcó el tanto. Tenemos esta disputa entre estos equipos. Donde Erling Haaland se agarra con uno de sus oponentes. Pero se puede ver como le estaba sonriendo. En medio de la disputa. Aunque al final. El noruego no quedaría tan contento. Porque el colegiado le sacó la cartulina amarilla. Damos paso al jugador Sebastian Haller. Que pudo dejar en el camino el guardameta. Y luego realizar un recorte para burlar a su oponente. Pero justo cuando quiso definir. Se resbala con el césped cayendo al suelo. Lamentándose mucho por perderse de esta chance. Repasamos este momento gracioso. Donde Ryan Gravenberge pierde uno de sus botines. Debido a que se le salió del pie. Y justo cuando se estaba poniendo unos nuevos. Llegó un rival para arrojárselo afuera del campo de juego. Buscando que el futbolista del Bayern. Se los pusiera ahí. Vamos con esta jugada ocurrida en este partido. Entre Everton y Manchester United. Donde Luke Shaw. Remata sobre la media luna. Y un defensor rival. Intenta despejar con la cabeza. Pero consigue bloquear la esférica con su mano. Ganándose la cartulina roja. Y además el penalti en contra de su equipo. Cambiamos de situación. Para ver como un jugador del Everton. Intenta pasar la pelota. Y esta rebota en la mano de Andrew Robertson. El árbitro inmediatamente la sanciona. Pero el escocés se negaba a entregar la pelota. Por tal motivo el guardameta Jordan Pickford. Fue directamente a empujar a su oponente. Ocasionándole un poco de disgusto al inicio. Pero al final todo terminó entre risas. En esta situación de córner. No pudimos adivinar que fue lo que quiso hacer con exactitud este defensor. Ya que su intento de rechaza se terminó colando directamente en el ángulo de su portería. Un gol en contra que de seguro será difícil de olvidar. Ahora vamos con este jugador. Que intenta meter un pelotazo largo. Pero en lugar de eso. Se revienta directamente al árbitro. Dejándolo tendido sobre el suelo. Seguimos con esta escena. En donde el protagonista sería el juez de línea. Porque pudo controlar de gran manera la pelota en el aire. Impresionando por completo a Thiago Alcántara. Que no pudo ocultar su asombro. Pasamos con esta situación. Donde el árbitro sería factor importante. Porque un defensor intenta despejar la pelota. Pero esta rebota en la jueza que estaba entromentida. Permitiendo que le quedara a un rival que pudo marcar el gol. Es por eso que los jugadores le reclaman. Porque claramente favoreció al equipo opuesto. Algo similar. El centro al medio. Que fue conectado por un defensor que intentó rechazarla. Pero en lugar de eso. La terminó poniendo dentro de su propio arco. Mirándose con una cara de decepción. Junto con su portero. Seguimos con esta acción. En la cual el portero de amarillo. Se eleva para ganar la pelota en el aire. Pero cae encima de su oponente. Y luego este. Se termina sosteniendo de él. Como si fuera a hacerle una maniobra de lucha libre. Para suerte de todos. Se tomaron las cosas con mucha gracia. Y se dieron un saludo. En esta escena. Se puede ver como el jugador aparentemente derriba a su oponente. Y justo como estaba pasando cerca del director técnico rival. Este le dirigió unas palabras que no le gustaron. Es por eso que lo encaró frente a frente. Y tanto el entrenador como el futbolista. Caen al suelo simulando una agresión por parte del otro. Que jamás existió. Seguimos con lo que ocurrió en este partido. Cuando este jugador se disponía a realizar el saque de esquina. Había una paloma que estaba posando cerca de ahí. Y le importó poco que el jugador fuera a pasar por su lado. Y realizar el cobro. Justamente el lanzamiento. Se puede ver como se retiró. Y deja una mancha sobre el césped. Seguimos con lo que pasó en este partido. Ya que se puede ver como este futbolista. Controla la pelota de pecho. Y la intenta retroceder para su guardameta. Pero no toma en cuenta que no estaba bien posicionado. Es por eso que se la termina enviando a un sitio complicado para él. Y debido a esto la esférica terminó en propia puerta. Ante la mirada de su director técnico que no lo podía creer. Seguimos con esta oportunidad. Donde este futbolista tenía la intención de meter este centro al área. Pero en lugar de eso. Manda la pelota muy desviada hacia arriba. Dejando un montículo sobresaliendo del césped. Al mismo tiempo que la hinchada del Borussia Dortmund. Estaba disfrutando mucho por el hecho de que este jugador. Haya desperdiciado tal chance. Fíjate esta jugada. En la cual este futbolista pudo marcar el gol de gran forma. Y en la celebración su compañero toma la pelota. Y la patea hacia arriba. Luego el mismo futbolista que marcó el tanto. Intentó patearla en el aire. Pero se termina tropezando con un compañero suyo. Que también quería hacer lo mismo. También tenemos como protagonista a Thomas Müller. Debido a que el alemán había tomado la pelota para conducir con ella. Y se había detenido pensando que iba a perderla. Pero al ver que aún tenía la oportunidad. Fue rápidamente tras ella chocando cuerpo a cuerpo con su oponente por la posesión. Aún así la termina perdiendo. Y sus compañeros en el banquillo se reían de él. Otro momento impresionante fue como en medio de este partido. Las cosas a simple vista parecían tranquilas. Cuando repentinamente el árbitro tuvo que detener el partido. Porque la pelota se había desinflado. Quedando en malas condiciones. Por las cuales no podía ser jugable. Es por eso que el juez tuvo que patearla hacia afuera. Por otro lado tenemos en este momento. En el cual estos dos futbolistas lucharon la pelota. Y el de verde logra ganar la posesión. Yéndose a buscarla ya que había salido del campo de juego. Pero para ello tuvo que pasarle por un lado al director técnico del equipo rival. Que apenas sintió el contacto. Se arrojó al suelo como si el futbolista lo hubiese empujado. Pero al final todo esto terminó en risas. Por otro lado tenemos a este jugador. Que se interpuso contra su oponente para detenerlo. Pero esto provocó que lo derribaran a él. A otro oponente y al árbitro. Quedando los cuatro sobre el suelo. Aunque el jugador llevaría a la peor parte. Quedando tendido sobre el césped. Acusando un gran dolor. Mencionamos al guardameta Roman Burki. Que ha demostrado tener una extraña manía. Por tomar la pelota antes de comenzar cada partido. En reiteradas situaciones. Se le vio hacer esto. Buscando de cualquier forma poder tener contacto con la esférica. Bien sea quitándosela a los árbitros. O pidiéndosela a los chicos que hacían compañía con ella en sus manos. También tenía que entrometerse un poco. Como en este caso. Agachándose para poder conseguirla. Y finalmente pidiéndosela a un compañero. Que no tuvo ningún problema en dársela. Seguimos con este momento. En donde se puede ver como la pelota sale hacia un costado. Debido a la intervención de un defensa. Y el futbolista rival. Se propone a realizar el saque de banda. Pero desgraciadamente la esférica se le resbala. Al momento de arrojarla. También tenemos a estos dos jugadores. Que realizaron el saque de costado. Ingresando dos pelotas al campo de juego. Además en otra ocasión. También se pudo ver a otros futbolistas haciendo lo mismo. Esta acción nos obsequió una muy buena ilusión óptica. Porque en este cabezazo tras el centro de córner. La pelota parece ingresar a la portería. Y los jugadores incluso habían celebrado el gol. Pero si nos fijamos bien. Podemos darnos cuenta de que la pelota. Había ingresado por el costado de la red. Que tenía un orificio. Debido a esto fue que terminó dentro de la portería. A continuación repasamos lo que fue el peor debut. En la Bundesliga. Protagonizado por el futbolista Marco Antonio. Representando la camiseta del FC Nuremberg. En el cual el defensor encabezó terribles jugadas. Que le costaron bien caro a ese equipo. Primero esta. Ocurrida recién iniciado el partido. Cuando el jugador recibe una pelota. Desde el saque de banda. E intenta retrocederla para su guardameta. Pero la ataja corta. Permitiendo que el oponente la tomara. Y marcara el gol. Luego 15 minutos después. Tendría la pelota de nuevo en sus pies. Y al igual que el anterior. Intentó retrocederla. Pero su rival se la arrebata. Y la definición por poco no fue gol. Esto fue suficiente para que el director técnico. Lo sustituyera de inmediato. Sin duda alguna una total pesadilla. La que tuvo que haber vivido este defensor. Ahora fíjate lo que ocurrió en este partido. Entre Hamburgo y Colonia. En donde el equipo local. Pudo marcar este gol. Cuando se lanza el centro. Y uno de ellos. La baja de cabeza. Para un compañero que pudo definir. Con una gran calidad. Además cuando va a buscar la pelota. Para realizar el saque rápidamente. Un oponente la había tomado. Para evitar eso. Por ello. El jugador se vuelve como loco agarrándolo. Llegando al punto de que casi se entran a los golpes. Pero después. Su compañero pudo tomarla. Y justamente cuando estaban retirando. Se le mete un manotazo al otro jugador. Que no se contuvo. Y se tiró al césped. Acusando tal agresión. Debido a esto. El árbitro tuvo que verificar con el VAR. Para ver que decisión iba a tomar. Finalmente. Le termina sacando la tarjeta amarilla. Al defensor. Por su simulación digna. Del premio a la mejor actuación. Y como que este se creía flash. Pensaba que va a llegar a ese balón. Que lo mandó lejos. Miren a este señor. Que le encontró otro uso a la mascarilla. Ya no la usa para prevención. Ahora la usa para dormir. Cuidadito Allison. Con esas manos de mantequilla. Por ese pequeño error. Te pueden anotar gol. Menos mal que reaccionaste bien. Porque si no. Lo ibas a lamentar. Miren Douglas Costa. No sabe ni cómo ponerse debajo de la barrera. Estaba buscando la comodidad. Observa como este entrenador le grita. Para dónde debe lanzar. Y como no le hace caso. El prefirió mover a su jugador. Miren la cara del chico. Se puso nervioso. Ojo como le demuestran amor a Mendy. Si que lo quieren mucho a este chico. Pero chico. Es al balón a lo que le tienes que dar. Y de paso casi te vas a caer. Que jefe. No te pierdas como Mourinho ve. Que uno de sus jugadores está tardando mucho en salir. Por eso mismo lo fue a buscar. No le importa que estaba haciendo sus necesidades. Mourinho lo manda a salir al campo sin miedo. Este es un tiro a lo Panenka. Pero la versión 2.0. Como que a estos dos se les olvidó lo más importante. Primero homenajear con ese momento de respeto. Pero a ellos lo que les importa es jugar al fútbol. La razón por la cual se aceleraron. Muchos compañeros se quieren como hermanos. Y estos dos muchachos en el entrenamiento lo demuestran. Ojito eh. Jeje. Como que se le olvidó a Mohamed Salah que para anotar el gol. Necesita el balón. Y no se dio cuenta de que se lo pasaron. Estaba corriendo como si estuviera participando en los Juegos Olímpicos. En un circuito de carreras. Si la vas a dejar pasar de esa forma. Mejor no hubieras hecho nada. Y te hubieras quedado quieto. Suárez no solamente es conocido por morder a sus rivales. Miren como también es un poco curioso. Queriendo ver lo que estaba viendo el árbitro. Y no esperaba que esa acción le costara una amarilla. Eso es para que la próxima vez no lo vuelvas a hacer crack. Le acaban de resetear el Windows a este chico con ese balonazo. Pero que acaba de hacer Müller. Aquí como que se le olvidó para qué equipo jugaba. Sus compañeros no entienden qué acaba de hacer. Y ni él sabe qué hizo. Pero bueno. No se puede hacer más nada. En el área puede pasar de todo. Puede hasta cambiar de deporte. Pasan a estar luchando en campo. Como lo que están viendo donde casi le terminan arrancando el cuello. Dios tiene sus favoritos. Y a pesar de que fue un momento divertido. También fue un momento para reflexionar. Miren como se salvó este entrenador. Que me imagino que sintió el verdadero terror. Ahora la entrevistadora tratando de decir cómo se pronuncia el nombre de Kimmich. Momento divertido para este chico. Y la chica no sabía ni cómo decirlo. Miren a Kroos y a Vinicius. Que ninguno de los dos entendieron en el juego. Y hablan entre ellos. Pero eso era antes. Hoy en día se entienden a la perfección. Miren cómo el Tito Mauriño se enfrenta haciendo sus maravillosos gestitos. Como que Cristiano no se había acostumbrado a la nueva situación mundial. Que hasta le llamaron la atención porque no está usando la mascarilla. No entiendo qué lleva este señor o para quién era. Pero se lo guardó donde nadie pensaba que lo iba a guardar. Hay momentos que uno se enamora del balón y no la quiere soltar. Bueno, estos dos señores se disputaron el balón de barriga en barriga. Prácticamente le dieron un abrazo al balón. Yo me puse hasta caliente. A este chico parece que se le olvidó quitarse el anillo. Pero como que le cuesta y se le salió volando y no saben dónde cayó. Eso pasa por hacer las cosas en el último momento, crack. ¿En qué estaba pensando Mendy en el momento que casi se anota un autogol? Ahora miren a Haller. Regatea al portero. También deja en el camino al defensor. Pero qué mala suerte. Se terminó resbalando y se corta el juego. ¡No! Así no se puede ejecutar un penalti. Y así de feo menos. La palenca le salió mal. Eso pasa cuando te gana la presión y no tienes la confianza suficiente. Atención a este momento donde el jugador del Manchester pensaba que le estaban pasando su número de teléfono. ¿Acaso quieres ligar con el jovencillo? Ojo a esta jugada donde este muchacho incluso sin moverse logró tumbar a su enemigo. Sin mover ni siquiera un dedo. En ese momento el contrario reconoció su talento. Todos sabemos que Neuer hace todo por el equipo. Se implica tanto que hasta se salió de la portería para cortar el juego del contrario. Y tanto que hasta le pega al futbolista para perder tiempo. Y también se le tira encima al contrario. Todo por su equipo. Como que se enojó Kevin diciendo sobre la línea. Pero el asistente no le quiere entender ni escuchar. Si yo le digo a ustedes que Ramos falló dos penales en el mismo partido. Ustedes no se lo van a creer. Pero mírenlo con sus propios ojos. Ojito con este momento por cómo saluda Giroud a Mbappé. Pero al parecer Mbappé no le gusta la forma del saludo. Porque lo terminó despeinando. Y no le gusta estar feo para su novia. Jeje. ¿Recuerdan al principio que hay futbolistas que se les olvida escuchar el sonar del pito? Lo mismo pasó con el Martial. Que pensó que ya iban a pitar. Pero primero un minuto de respeto. Como que se le había olvidado. Ojo con esta jugada donde el Madrid está atacando. Y miren esta ocasión. El balón le va a llegar a Benzema. Pero atrás llega Isco y también lo quiere intentar. Y termina desperdiciando una ocasión de gol. Pero Isco casi se le sube encima a Karim. Miren este momento raro de James que cabecea el balón. Y su cara es como de miedo. Ja ja. Por si le duele mucho. Lukaku acaba de ser el primer delantero y defensor al mismo tiempo. Pero qué monstruo. Ojo a este partido de Países Bajos. Que en una jugada de ataque donde el Memphis busca pasar a su compañero. El árbitro se termina metiendo y termina cortando el juego. Pero Memphis sigue la jugada y busca que el árbitro se quite. Ojo con este momento donde Memphis saluda a todos menos a Wijnaldum. Eso debió doler en el fondo de su corazón. Porque lo ignoraron y lo dejaron con la mano en el aire. Pero se dio cuenta Memphis de lo que pasó. Y se devuelve para no dejarlo así. Y Wijnaldum ya puede estar tranquilo. Miren cómo se puso agresivo Messi que le acaban de parar el juego. Y de la rabia casi le termina pegando al portero. Y obviamente le dan la amarilla por agresión. Pero menos mal y no le dio porque va a ser roja directa. Atención a este momento tan único de Mbappé de coña con su ídolo. Debe ser un momento para recordar para siempre. Porque cumplió su sueño de estar con Cristiano Ronaldo. Cuidado con este defensor que se enojó porque le pitaron falta donde no era. Y se enoja porque cómo se va a creer eso que acaba de hacer Adama Traoré. Como que este chico cree que está en patinaje sobre hielo. Porque se la vive en el césped. No puede parar porque se vuelve a caer. A veces hay que celebrar los goles con alegría. Y qué mejor manera de celebrar bailando como lo hizo Aube Mayan. Su mismo compañero lo termina tirando al suelo cuando ya el balón lo tenía en su mano. Eso pasa cuando no se entienden entre ellos. Veamos de nuevo a Manuel Neuer que a pesar de que le pitaron offside al Atlético. Él aún termina tapando y con los pies. ¡Qué crack! Hay defensores que se terminan barriendo porque el delantero lo engaña. Pero en esta ocasión no fue así. Marcelo se fue al carrer. Y el delantero aprovechó la locura que hizo y le pegó. Menos mal que no fue gol. Porque esto lo va a recordar por toda su vida. Última jugada y Messi prefiere mirar y caminar. Él también se cansa y para él es mejor seguir caminando hasta que piten el fin del partido. ¿Qué acabas de hacer, bro? El mismo portero llevó el balón dentro del área. No entiendo qué hizo. Ahora que le quitan el balón al portero, queda solo y sin nadie en la portería. Toma su tiempo, mira para atrás para ver si viene alguien. Ve venir al portero y le pega con fuerza justo en la línea. Y los jugadores contrarios se enojan. Pero él sabe que no hizo nada malo. En mi opinión fue inteligente e hizo que se perdiera el tiempo. Fortuna para este guardameta en el penal. Que a pesar que falló en adivinar para dónde va el balón. De todas formas el cobrador le pegó al poste y después el balón pegó en el portero. Y la terminó sacando y todos lo felicitaron. Miren a Gabi jurando que le cometieron falta y es verdad. ¿No vieron cómo lo tumbaron al césped? O eso dice él. Y con el frío que hace en Inglaterra, de seguro que se estuvo acordando de su mamá un buen tiempo. Pero mira cómo le hacen lo mismo a Ziyech. ¿Qué perros son estos, eh? La reacción de Ziyech es increíble. Se nota que hay una buena amistad entre estos dos chicos. Pasemos ahora con este penalti que acaba en gol. Y todos los jugadores van a celebrar uno de los momentos más importantes en la vida del goleador. Pero de repente, un guardia de seguridad se raya y no sabe qué es la futura esposa del jugador. Entonces se encaran todos con él y él se asusta incluso. Aunque al final, sí hubo un final feliz y todo fue a la perfección. Pobre hombre, él solo intentaba hacer su trabajo y no tuvo un buen día. Mira a estos dos hombres detrás de la cámara haciendo un siuuu de cristiano. Vaya crack, eh. Y es que le da igual todo. Él es feliz haciendo eso y lo va a seguir haciendo. Pero ¿a dónde vas, delantero? No le puedes quitar el balón de las manos al portero, bro. Claramente el árbitro pita falta y le amonestó con amarilla. Pero la cara con la que se queda es brutal. Cuidado con ese manotazo. Aunque no es para tanto ya que Falcao parece que va a participar en una serie de Netflix. Porque sirve como actor, eh. Mira cómo se giran a la vez hacia los dos lados. Estaban súper compaginados y rayados. Estos chicos están conectados entre sí. Uf, esto tiene muy mala pinta. El balón le da en todos los huevos. ¡Ja, qué dolor! Parece que lo ha hecho a propósito el tirador, eh. Uy, uy, que te has metido, árbitro. ¿Por qué lo miras así? ¡Ja, ja! No sabemos si lo hizo para intimidar o porque en el vestuario había olido otras cosas. ¡Cem, acem! ¡Dios mío! ¿Y esa voltereta? Este podría ir con Falcao a la misma serie, eh. ¡Ja, ja! Ojito con el gol de Cristiano esta temporada. Pero lo más alarmante es la celebración. ¡Ja, ja, ja! Y su compañero lo copia, eh. ¡Vaya máquina! Al parecer la celebración es una forma de reírse de sí mismo y de gastar una broma a la plantilla como que están dormidos. Y este chico hace lo mismo que su ídolo. Ha aprovechado su segundo de gloria y bien aprovechado. Pase largo para el delantero, pero mira cómo corre el defensa del Chelsea. ¡WTF! ¡Ja, ja! Parece un caballo galopando. ¡Eh, no lo toques! Cuidado con el trofeo, Blind. Hasta pone cara de asustado como si hubiese roto algo. Y su compañero se descojona a su lado. ¡Ja, ja! ¡Uy, uy! ¿Qué pasa ahí? Bernardo, literalmente nadie te ha tocado. Te has deslizado por el cuerpo del defensa y estás pidiendo falta, bro. Hasta tu entrenador está cabreado. ¡Ja, ja! Este pobre hombre no gana para disgustos. Entre esto y la rajada de Cristiano en la entrevista. Mira qué momento tan bonito. Cucurel está enamorado del jugador del Arsenal, eh. ¡Mira cómo lo abraza! ¡Ja, ja! Encima le marcan un gol por su culpa. Es que muchas veces por intentar ir de listo, te acaban marcando un gol. Pero al menos espero que le hayas pedido su número de teléfono. ¡Saca ya, bro! Lleva sacando el balón 10 minutos. Hasta que un aficionado se quita literalmente la sudadera para dársela al jugador y que éste saque el balón. Los otros fans se quedan flipando con lo que hace este chico. Al menos ahora sí que puede sacar en condiciones. ¿Se cree que no lo vemos? Mira cómo se agacha el pobre hombre para no tapar a los comentaristas. No te pierdas cómo se revuelca en el agua este jugador. Te lo pongo otra vez por si no lo habías visto. En estas condiciones no se puede jugar, hombre. Tenía que haberse cancelado el partido. James Rodríguez levanta al jugador asiático y éste intenta soltarse con un pequeñísimo empujón en el pecho y al suelo. ¡Mira cómo se ríen los asiáticos! ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, ¿cómo te atreves a hacerle eso a Azpilicueta? Pero es que este otro chico hace lo mismo y se lleva un pequeño toquecito en la cara. ¡Qué sinvergüenza, pero vaya cracks! Engañando al portero cuando se había perfilado para patear con su pierna derecha. Pero le termina dando con la izquierda. Un tremendo puntazo que tomó a todos por sorpresa. Si las ejecuciones lujosas son lo tuyo, pues mira la manera en cómo este jugador patea el penalti. Impactando de Rabona para dejar totalmente abatido al guardameta. Este penalti fue tendencia hace algún tiempo en redes sociales. Debido a la espectacular forma en cómo este guardameta repele el remate. Con una pirueta para sacarla con una de sus piernas. Fíjate este jugador que también quiso pasarse de inteligente y le salió de gran forma. Pateando el penalti con su pierna derecha cuando se había perfilado para pegarle con la zurda. Y la pelota entró con mucho suspenso y tranquilidad al arco. En esta tanda de penalti, Sadio Mané pudo darle triunfo a su selección con un penalti muy bien ejecutado. Tirándolo con mucha potencia hacia una esquina. Nuevamente hablamos de Joseph Martínez. Que quiso cobrar este penalti de la forma típica en cómo lo hace. Pero desgraciadamente a pesar de que no pudo engañar al portero. Terminó echando la pelota por encima del travesaño. Ahora vamos con este futbolista. Que vaya que impresionó a todo el mundo con esta creativa ejecución. Aventándose una pirueta hacia atrás en el preciso momento en que impacta la pelota. Que manera tan asombrosa ¿verdad? Este jugador también hizo lo propio. Ubicándola hacia el costado donde el guardameta jamás iba a llegar. Con mucha potencia y dirección. No podíamos dejar atrás a Zlatan Ibrahimovic. Que supo cobrar de manera majestuosa a esta pena máxima. Picándola como panenca para un guardameta que a pesar de estirarse no pudo sacarla. También tenemos a Cristiano Ronaldo. Que jugando para su nuevo equipo Al Názar. Marcó este buen gol de penalti. Y se fue hacia una esquina para poder hacer una de las celebraciones que se han hecho más reconocible. En el último minuto de partido este portero pudo hacerse gigante para tapar el penalti con sus piernas. Y luego también tapando en el rebote. Seguimos con esta tanda de penaltis. Donde el arquero Kepa pudo detener el penalti de una forma muy impresionante. Reteniendo la pelota justo entre sus piernas. Y celebrándolo con mucha euforia. Entre las ejecuciones más impresionantes tuvimos la de este futbolista. Que no tomó nada de carrera para ejecutar la pena máxima. Sino que se paró al frente de la pelota con el simple movimiento de su cuerpo. Para ponerla en el costado más alejado del guardameta. Fíjate como este jugador tuvo una carrera muy lenta y paciente. Para saber hacia dónde iba a rematar. Pudiendo colocarla en la esquina donde iba a engañar al portero. Javier el Chicharito Hernández también se ganaría el derecho de estar en este video. Por la exquisita manera en cómo cobra el penalti. Picándola como panenca justo al medio del arco. Y celebrándolo con mucha alegría. Pero fíjate lo que pasó en este penalti. El jugador la había picado. Pero la pelota dio en el travesaño. Y cuando esta rebotó hacia donde estaba él. Simplemente se enganchó para dejarla pasar. Y que un compañero suyo que se venía por detrás. Rematara y marcara el gol. No sabemos a qué sitio este jugador quiso lanzar la pelota. Ya que lució literalmente como si estuviera despejándola. Hacia un costado del campo de juego. Alguien que también tiene un gran talento para patear penaltis. Es Paul Pogba. Con una carrera lenta y paciente. Pudo pegarle para marcar el gol. A pesar de que el arquero pudo rozar la pelota con su guante. Marcus Rashford también ha demostrado tener una gran capacidad. Para cobrar los penaltis. Este es un claro ejemplo del por qué. Simplemente colocándola en la esquina. Donde el portero jamás iba a llegar. Y este otro no tuvo compasión alguna. Con el guardameta. Ya que le metió mucha potencia a su remate. Mientras que el portero se había arrojado hacia el otro costado. Seguimos con este futbolista. Que pudo cobrar de manera magistral el penalti. Clavándola con mucha potencia en el ángulo. Dejando sin posibilidades al guardameta. Otra acción que de milagro no terminó en gol. Fue esta. Con el disparo hacia un palo. Que luego rebotó en el segundo. Y el jugador cuando intenta rematar. La esférica dio en el talón del portero. Que se encontraba de espaldas. Parece que la suerte estuvo de su lado. Pasamos con este futbolista. Que metió un tremendo trayazo directamente al ángulo. Para dejar al portero sin posibilidades de poder reaccionar. Ahora te traemos a este jugador. Que llamó mucho la atención. Por la peculiar manera en cómo se prepara para patear el penalti. Con un levantamiento de piernas bastante anormal. Que no sirvió de nada. Porque mandó la pelota por encima del travesaño. Este jugador también pudo lucirse de gran forma. Cobrando el penalti como panenca. Justo al medio del arco. Cuando el portero se había arrojado hacia el costado. Qué golazo, ¿eh? Por otro lado te traemos a este jugador. Que hizo sus deberes al momento de ejecutar el penal. Colocándola con sutileza en el sitio contrario. En donde se había arrojado el portero. También tenemos a Neymar. Que engañó completamente al portero. En la ejecución de esta pena máxima. Cuando se había perfilado para pegarle con la zurda. Y termina pateando con su pierna derecha. Además, el brasileño fue partícipe de este gran penalti. Cuando el futbolista que fue a cobrar. Le dejó la pelota servida de taco. Para que el delantero marcara plácidamente ante la salida del guardameta. Existen muchas formas de tapar un penalti. Pero atajarlo con el rostro es algo que solo hacen los valientes. Como este portero. Que se arroja y le metió la cara a la situación. Para mantener su arco en cero. Aunque después tuvieron que sacarlo arrastrándolo. También te mencionamos esta excelente ejecución de la pena máxima. Donde el futbolista simplemente la coloca. Para dejársela a un compañero que venía detrás. Que no tuvo problema alguno para marcar el gol. Por otro lado, este jugador no quiso recurrir a extraños recursos. Sino a la pura potencia. Sacando un remate que no fue muy esquinado. Pero que llevó la suficiente fuerza. Para dejar petrificado al guardameta. Que lo único que pudo hacer fue acompañarla con la mirada. De las formas más creativas de cómo patear un penalti. Tenemos la de este jugador. Que amagó con amarrarse los botines. En el preciso momento en que impacta la pelota. Engañando completamente al portero. También tenemos a este jugador. Que quiso cobrar el penalti de una manera muy atrevida. Dejando la pelota de taco. Para que un compañero suyo entrara por detrás. Y pateara la pelota. Pero esto no le salió tan bien. Ya que los defensores pudieron intervenir a tiempo. Ahora vamos con el venezolano Joseph Martínez. Cuyo sello de calidad ha sido esta peculiar forma de ejecutar penaltis. Dando un gran salto antes de patear la pelota. Un recurso que lo ha podido ayudar a marcar muchos goles como este. Ejecutando hacia su costado izquierdo. Mientras que el portero se arrojó hacia el lado contrario. Ahora presta mucha atención a este penalti. Que de milagro no termina en gol. En la ejecución la esférica da en el palo. Para que luego rebotara en la espalda del portero. En segunda instancia hubo un remate de cabeza. Que el guardameta pudo tapar. Y luego un tercer remate. Donde nuevamente el portero dijo presente. Para mantener con vida a su arco. Te traemos el caso del jugador Bruno Petrovic. El croata en su ejecución realizó un amague de más. Y el árbitro sancionó esta acción sacándole cartulina amarilla. Lo curioso estuvo en que este ya traía una cartulina amarilla anteriormente. Así que lo terminó expulsando. Pero no siempre todo es color de rosas. Pues del Arsenal de hace algunos años. Pudimos resaltar este tremendo fallo. Donde Robert Pires intenta tocar la pelota ligeramente. Para dejársela a su compañero Thierry Henry. Desgraciadamente no lo hizo correctamente. Y más bien se perdieron de esta clara chance de anotar. En este encuentro entre España y Portugal. Tuvimos esta chance de penalti para Cristiano Ronaldo. Fíjate que Sergio Ramos le indicó a su portero al sitio donde iba a patear el portugués. Y en efecto. Hacia ese costado fue que arrojó la pelota. Sonriéndose con su ex compañero. Otro jugador que también supo hacerlo de forma similar. Fue a Alexis Sánchez. En el marco de la tanda de penaltis. De la final de la Copa América 2015. Picándola hacia un costado. Para abatir al portero Sergio Ramos. Y darle el primer título de campeones a América en la selección roja. Mira como se lamenta el portero. Con la rabia que lanza la botella de agua. Vamos con uno de los dioses del fútbol. Que hace esta genialidad. En vez de tirar un simple penalti. Luis Enrique se descojona. Porque Messi le había dicho que lo iba a hacer. Cuando tuviera la oportunidad. Vaya crack. Ojo con Aritz a Duris. Porque tira este penalti muy rápido. No le hace falta ni coger carrerilla. Aunque hay que decir que el portero por poco se la para. Ya que le había visto las intenciones. Ten cuidado la próxima vez a Duris. A Cristiano le encanta tirar los penaltis. Y más cuando los marca. Pero mira lo curioso de este. El balón bota lentamente. Y Cristiano dispara con el balón en movimiento. Si hubiese estado botando un poco más. Lo hubiese desviado a las nubes. El jugador del Chelsea acierta el penal. Y un aficionado hace esto para desconcentrarlo. Pero qué cojones. Observe lo que ocurre en este clip. El delantero le hace el gestito con la mano a donde tiene que tirarse. Vaya jefe. El portero podría haberse calentado. Pero se lo tomó a risas. Pero no te pierdas esto. Pero qué. Ha hecho un amago. Y ha tirado con la pierna contraria. Si yo hubiese sido el portero. Me hubiese quedado muy rayado pensando. Qué bien lo ha hecho el delantero. Es turno de Kepa. Se coloca en la portería para frenar el disparo. Pero deja más de la mitad de la portería libre a su derecha. Aún así. El central del Liverpool prefiere tirarlo al lado donde está el portero. Vaya cagada acabas de hacer. Vamos a verlo bien. Mira como el tirador toca el balón un poco. Y no consigue mover el balón para pasarla. Henry se queda rayado preguntando qué es lo que ha hecho. Pero luego en rueda de prensa se ríe de lo que había sucedido. Ja ja. Es un gracioso. Este gol histórico de Zinedine Zidane rebota en el travesaño y entra. A esto se le suele llamar un gol fantasma. Ahora gracias a las nuevas tecnologías como el ojo del gol. No hay problemas. Agüero. ¿Para qué lo lanzas en panenca si el portero te conoce? La reacción de Guardiola es lo más. Final de la Copa África. Y le hacen la pena máxima a Salah desde los 11 metros. Ya puedes ver la locura que desató esto. Gracias a este gol pudieron adelantarse al marcador de la final. Aunque luego, uff, pasó algo diferente. Pasamos ahora a este paradón del penalti. Que todos los jugadores celebraban. Pero luego se dan cuenta de que el árbitro ha anulado el penalti. Porque el portero se había adelantado. Y por lo tanto se tiene que repetir. Y el portero es amonestado con la pena máxima. Es el momento de que un defensa tome la función de portero. Y acabe haciendo esto. Menuda bestia. Ya sabemos que Cristiano Ronaldo está muy fuerte. Y está tan fuerte que de un balonazo le rompió el tobillo al portero del Málaga. Willy caballero. El pobre hombre tuvo que ser sustituido por el bombazo que el bicho le había dado. Lo que me gusta de esto es que Ronaldo le da un abrazo y le pide perdón. Qué bonito, ¿eh? Fíjate cómo Haaland imita al jugador que va a tirar el penalti cuando anda. Cada vez que el tirador da un paso, Erling Haaland lo hace tan bien. Es turno de Neymar. Se prepara para lanzar el penalti y lo efectúa por toda la escuadra. Gracias a este gol, Brasil pudo ganar la Copa América. Ojalá vivir esta sensación algún día. ¡Qué barbaridad! Atento a este penalti, porque no te vas a dar cuenta. Al parecer, el tirador tira un simple penalti y lo anota. Pero ha tocado el balón con los dos pies, por lo que el gol queda anulado. Y el Inter del Milán consigue ganar la Copa Italiana. Pobre Chico. Seguro que lloró después del partido. No todo se puede marcar, Chico. Aunque el remate de cabeza no sé cómo lo has fallado, Lio. Muy bien adivinado el lado del penalti. Pero si te das cuenta, el portero antes de que tire el jugador, hace un amago hacia el otro lado para engañarlo. Y lo ha conseguido con éxito. Pero mira cómo le hacen lo mismo a Ziyech. ¡Qué perros son estos, eh! La reacción de Ziyech es increíble. Se nota que hay una buena amistad entre estos dos chicos. Pasemos ahora con este penalti que acaba en gol. Y todos los jugadores van a celebrar uno de los momentos más importantes en la vida del goleador. Pero de repente, un guardia de seguridad se raya y no sabe qué es la futura esposa del jugador. Entonces se encaran todos con él y él se asusta incluso. Aunque al final, sí hubo un final feliz y todo fue a la perfección. Pobre hombre, él solo intentaba hacer su trabajo y no tuvo un buen día. Mira a estos dos hombres detrás de la cámara haciendo un siuuu de cristiano. Vaya crack, eh. Ja, ja. Y es que le da igual todo. Él es feliz haciendo eso y lo va a seguir haciendo. Pero ¿a dónde vas, delantero? No le puedes quitar el balón de las manos al portero, bro. Claramente el árbitro pita falta y le amonestó con amarilla. Pero la cara con la que se queda es brutal. Cuidado con ese manotazo. Aunque no es para tanto ya que Falcao parece que va a participar en una serie de Netflix. Porque sirve como actor, eh. Mira cómo se giran a la vez hacia los dos lados. Estaban súper compaginados y rayados. Estos chicos están conectados entre sí. Uf, esto tiene muy mala pinta. El balón le da en todos los huevos. Ja, qué dolor. Parece que lo ha hecho a propósito el tirador, eh. Uy, uy, ¿qué te has metido, árbitro? ¿Por qué lo miras así? Ja, ja. No sabemos si lo hizo para intimidar o porque en el vestuario había olido otras cosas. Ejem, ejem. Dios mío. ¿Y esa voltereta? Este podría ir con Falcao a la misma serie, eh. Ja, ja. Ojito con el gol de Cristiano esta temporada. Pero lo más alarmante es la celebración. Ja, ja. Y su compañero lo copia, eh. Vaya máquina. Al parecer la celebración es una forma de reírse de sí mismo y de gastar una broma a la plantilla como que están dormidos. Y este chico hace lo mismo que su ídolo. Ha aprovechado su segundo de gloria y bien aprovechado. Pase largo para el delantero, pero mira cómo corre el defensa del Chelsea. What the fuck, ja, ja. Parece un caballo galopando. Eh, no lo toques. Cuidado con el trofeo, Blint. Hasta pone cara de asustado como si hubiese roto algo. Y su compañero se descojona a su lado. Ja, ja. Uy, uy, ¿qué pasa ahí? Bernardo, literalmente nadie te ha tocado. Te has deslizado por el cuerpo del defensa y estás pidiendo falta, bro. Hasta tu entrenador está cabreado, ja, ja. Este pobre hombre no gana para disgustos. Entre esto y la rajada de Cristiano en la entrevista. Mira qué momento tan bonito. Cucurela está enamorado del jugador del Arsenal, eh. Mira cómo lo abraza, ja, ja. Encima le marcan un gol por su culpa. Es que muchas veces por intentar ir de listo, te acaban marcando un gol. Pero al menos espero que le hayas pedido su número de teléfono. ¡Saca ya, bro! Lleva sacando el balón 10 minutos. Hasta que un aficionado se quita literalmente la sudadera para dársela al jugador y que este saque el balón. Los otros fans se quedan flipando con lo que hace este chico. Al menos ahora sí que puede sacar en condiciones. ¿Se cree que no lo vemos? Mira cómo se agacha el pobre hombre para no tapar a los comentaristas. No te pierdas cómo se revuelca en el agua este jugador. Te lo pongo otra vez por si no lo habías visto. En estas condiciones no se puede jugar, hombre. Tenía que haberse cancelado el partido. James Rodríguez levanta al jugador asiático. Y este intenta soltarse con un pequeñísimo empujón en el pecho y al suelo. Mira cómo se ríen los asiáticos, ja, ja. Pero bueno, ¿cómo te atreves a hacerle eso a Azpilicueta? Pero es que este otro chico hace lo mismo y se lleva un pequeño toquecito en la cara. Qué sinvergüenza, pero vaya cracks. Jajaja, ¿y este grito, amigo? A mí me haces eso y en vez de asustarme me río. ¡Ojo qué golazo de penalti! Pero supuestamente le da un tirón y termina haciendo esto con su parte trasera. Pero bueno, hay gente que paga por ver eso, ¿eh? Jeje. Speed con el balón, tira y ¡gol! El estadio se pone entero de pie a celebrar con él, pero ahí fuera de juego. Y él no se entera hasta que un compañero de equipo se lo dice en el oído. Pobre chico, le han quitado la ilusión que tenía de ser un jugador profesional. Pero es que mira cómo reacciona con el árbitro. Ja, ja. Se nota que estaban de coña con el partido de youtubers. Pero chico, ten cuidado con el pobre árbitro. El colegiado recibe un golpe sin haber hecho absolutamente nada. No sabemos si fue sin querer porque el jugador ni se disculpó, pero vaya falta de respeto. Bro, es más difícil hacer eso que pasarla bien. Luego le pide perdón a su compañero. Cuando celebramos tenemos tanta adrenalina que nos da igual todo. Y este chico, vaya tortazo se ha dado, ¿eh? Y esto, ¿qué está haciendo este chico? ¿Quiere jugar un poco diferente al resto o es que quiere ser viral en las redes sociales? Una de las dos. Dios mío, cómo ha controlado. ¡Qué perfección! Literalmente he reaccionado de la misma manera que el chico del banquillo. Ha sido 10 de 10. Cuidado Lewandowski, ¿a dónde disparas? Porque le has tirado el móvil al pobre hombre que estaba hablando con su novia. Ja, ja. Hasta el portero reacciona de esta manera. Mira, pasamos a esta jugada que aparentemente queda en gol y sube al marcador. Pero en el momento de la celebración, mira cómo se desliza su compañero por el césped como si fuese Superman. Se queda mirándolo un segundo para ver si se reía. Mira los morritos que nos pone este entrenador. Uy, uy, qué caliente me has puesto, ¿eh? Uf, uf, me lo estoy viendo venir. El cabezazo que se va a dar más de uno al salir con la cabeza levantada. Seguramente yo sería uno de los que se diera de lo despistado que soy. Ja, ja. Vaya gemelo, bro. ¿Lo entrenas o es genética? Mira cómo reaccionaron los jugadores ingleses. Todo esto era porque Grealish tiene los gemelos grandes como él. Espero que al acabar el entrenamiento se la diesen, porque les dio un momento de entretenimiento. ¿A quién le va a dar la camiseta? Uy, a ti no. Tirón de oreja para ti por portarte mal, chiquillo. Pepe Reina es un cachondo con su compañero de equipo, aunque juegue contra él en un partido de selecciones. Mira cómo se desliza gracias al rival. Esto queda hasta guapo solo de verlo. Lástima que luego acabe en pelea por un simple tirón de camisetas. Hay que aprender a controlarse, hombre. Mira a este pobre hombre, que cuando le va a dar a sacar la foto, se sale sin querer de la cámara y no la hace. Al menos tiene este video. Si lo estás viendo, que sepas que puedes hacerle captura al video y tener la foto. Ja, ja, ja. Yo no sé si este entrenador conoce a su plantilla, pero el jugador rival se está enterando de toda la estrategia y se la pela. ¡Ah, qué susto! ¿Pero hay alguien ahí o no? Parece la película de la monja. Buah, menudo fallo garrafal. Esto es porque no hay comunicación de equipo. Hay que trabajarla más. No se quejen porque lo han hecho mal las dos desde el primer momento. ¡Ojo con este freestyler! ¡Vaya golpe más tonto se ha dado! Podemos ver al jugador del fondo cómo se ríe de su compañero. Minuto de silencio por la muerte de un jugador, pero Cristiano se está riendo de su compañero, ya que está un poco incómodo y le hace esto. Ja, ja. Pero Ronaldo, más respeto por favor. Vaya tiro más malo. Es uno de los mejores de la historia, pero este tiro lo hubiésemos hecho tú y yo mucho mejor. Hasta el mismo Müller se parte de la risa. ¡No, Müller! ¿Cómo pudiste hacer eso? Literalmente era gol. Solo había que empujarla. No puedes fallar este pase de la muerte, bro. Mira este gol de caño. Ni el portero se esperaba que fuese a entrar por sus piernas. Este aficionado podría ser perfectamente yo. Ja, ja, ja. Podemos ver cómo se retuerce de dolor este jugador. Pero si vemos bien, mira el pelotazo que le dan justamente cuando esté en el suelo. Ja, ja. Bro, esto no es rugby. El balón a la portería. No a la luna. ¡Mira este pedazo de pase! Uy, uy, Dest. ¿No te salió, huh? Mira cómo corre rayando hacia la defensa. Esto es probablemente una de las peores jugadas ensayadas en faltas. Eso ha sido mano del portero. Tarjeta roja y pa' casita. El portero ni se lo cree. Mira la repetición cómo agarra el balón afuera. Ah, no te resbales, máquina. El delantero rival coge el balón y el portero intenta hacerle penalti. Pero acaba en gol finalmente. Pobre portero. Pero bueno, ¿este jugador cómo se desliza tanto? ¿Hasta dónde va a llegar arrastrándose por el césped? Ja, ja. Está claro que es editado, pero aún así queda muy guay. Vemos cómo el guardameta suizo del Borussia Dortmund, Gregor Kovel, se resbala en su intento por pasar la pelota, dejándola viva para que el rival solo tuviera que empujarla. En una clara chance de gol para el futbolista Jamie Vardy, el delantero lamentablemente mandó la esférica por encima del travesaño y debido a su fallo empezó a golpearse el rostro. Qué extraño, ¿no? Fíjate cómo este guardameta cuando intentaba tomar la pelota por un remate rasante, esta se le escurrió, metiéndose en su propia meta. Su gesto de decepción es entendible. Este futbolista en plena disputa por el balón fue empujado por el que lo estaba marcando, haciendo que este cayera al suelo y derribara al director técnico. Qué gracioso, ¿no? Este niño troleó a César Aspilicueta cuando le extendió la mano al español y este fue a darle el apretón. El niño quitó la mano para engañarlo completamente. Vaya, pero qué picardía de este jugador. En plena jugada empezó a dominar la pelota en el aire y colocarla en su nuca, y se atrevió a conducir con ella en esa posición hasta que recibió la falta de un rival. A este jugador le cayó encima el tapete en plena entrevista. Esto tuvo que haber significado un gran susto para él. En una entrevista después de haberse coronado campeones de la UEFA Champions League, los jugadores del Bayern Múnich le arrojaron al col a Alfonso Davies, que se encontraba hablando con los medios de comunicación. Fíjate cómo este futbolista después de conectar la pelota de volea, ésta cayó en la tribuna, en un sitio donde habían personas comiendo, y a uno de ellos se le cayó su comida. Estos jugadores después de haber superado la línea final se resbalaron debido a que la zona estaba mojada en este sitio, cayendo los dos al suelo aunque después se ayudaron para levantarse. Mira cómo esta chica que cargaba la copa no miró bien hacia el frente y se terminó metiendo un golpe con la misma. A veces hay que tener cuidado a donde pisamos, debido a lo que ocurrió a este futbolista. Cuando estaba tomando carrera para cobrar el córner, se tropezó con una valla publicitaria cayéndose hacia atrás. Y estos jugadores que no planificaron bien la jugada para el tiro libre, ambos salieron corriendo, sin saber quién iba a patear. En este momento ocurriría algo curioso. El jugador después de sentir el contacto en la espalda de la palmada que le dio el árbitro, simplemente se desplomó al césped, acusando un dolor. Este juez de línea no hizo pie y se resbaló en plena jugada, aunque se lo tomó con mucha gracia levantándose rápidamente. El juez de línea se llevó la peor parte en esa jugada. Cuando uno de los futbolistas intentó despejar la pelota, se la terminó estrellando en el rostro e inmediatamente fue a pedirle perdón. Como este jugador intentó realizar el saque de banda, pero la pelota se le resbaló. Fíjate cómo se lo tomó a bien sonriendo. Hubo un futbolista que quería reclamarle unas cosas a Anthony Griezmann, pero llegó un compañero del francés que se lo llevó por delante del rival. Alexi Sánchez en esta jugada, cuando fue a buscar la pelota, se pasó de largo y fue a dar hacia la tribuna, donde se quedó sentado en una de las butacas con el público. ¿De qué lado está este árbitro? Después de que se anotara este gol, el juez pareciera que se fue a celebrar, debido a la anotación del equipo. En esta jugada hubo un tumulto alocado de jugadores que estaban sobre la pelota e incluso uno de ellos pegó un salto por encima. ¡Qué loco, ¿no? ¿Y cómo esta persona en el público arrojó la pelota lejos de César Aspilicueta, cuando el defensor español se la estaba pidiendo para realizar el saque? El español César Fábregas no se sabe si lo hizo al propósito o no, pero le terminó propinando un pisotón al árbitro, y a este vaya que le dolió. Otro juez de línea que también salió afectado fue este, que fue víctima de un pelotazo por un rebote que lo hizo caerse al suelo. Este jugador no se dio cuenta quién fue el que le tocó los hombros, así que se quedó un buen rato mirando hacia atrás, sin saber que había sido un compañero suyo. Mira cómo este guardameta al intentar reventar el globo que había sido arrojado al campo, más bien casi se cae al suelo. Fíjate cómo este futbolista en la celebración del gol le mete una patadita a su compañero en la cabeza. ¡Vaya manera de celebrar un gol! Continuamos con este jugador que, en su afán por intentar alcanzar la pelota, su potencia fue tan grande que se deslizó hasta la valla publicitaria haciéndole un agujero. Vaya que este jugador pateó la pelota horriblemente después de que se le hiciera el pase al borde del área, este ni siquiera estuvo cerca de acertar al arco. Este momento fue chistoso y hermoso al mismo tiempo, debido a que este futbolista después de recibir la falta del jugador y caer al sujeto junto a él, se había enojado, pero al percatarse que era Christian Eriksen, instantáneamente cambió su rostro y se alegró dándole un abrazo, debido a la situación de salud que había pasado recientemente el danés. Atención a lo que hicieron estos dos jugadores, cuando estaban en una disputa cara a cara, debido a una previa jugada donde ambos salieron disgustados. Uno de ellos le estaba dando besos al otro en la frente. ¡Qué raro, eh! Continuamos con este guardameta que había recibido un pase y cuando se había dispuesto a patear la pelota, se resbaló perdiendo la posesión de esta. Para suerte suya, el rival no definió de la mejor forma, pero esto pudo haber sido el lapidario para el cancerbero. También te traemos a este jugador que después de sacar el centro por la raya final, debido a la gran velocidad que había tomado, se termina tropezando con la valla publicitaria. Fíjate que este guardameta cuando se dispuso a realizar el saque, terminó impactando la pelota en un rival, para que esta quedara a merced de un compañero que solamente tuvo que empujarla. O como el italiano Nicolo Varela, que después de haber perdido la posición de la esférica, se enoja pateándola, apuntando a la valla publicitaria, pero se la termina estrellando en el rostro a un chico que recoge pelotas, que se encontraba justo detrás. Varela tuvo que ir a disculparse con él. Este guardameta exageró un poco cuando el árbitro le había sacado tarjeta amarilla, y este no quería alzar la vista para verlo, acusó un golpe del mismo árbitro que simplemente le había tocado el rostro. Fíjate como este jugador hizo algo chistoso, después de haber controlado la pelota y estar conduciendo con ella, dio una vuelta de 360 grados, lo cual no tuvo ningún tipo de efecto, pero lo hizo ver gracioso. Este hincha intentó tomar la pelota, pero no se percató de que había una pequeña compuerta enfrente suyo, quedando este sobre ella, y su acompañante en vez de ayudarlo, lo que hizo fue empujarlo para que este terminara de caer al suelo.